¡Suscríbete! Survival Horror, muy, muy, muy inspirado en los Resident Evil más clásicos Ambientado en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Verdun Una de las guerras más encarnizadas y crueles de la historia Somos un recluta francés en busca de nuestro hermano Tiene buena pinta, ¿vale? El juego ya os digo que es una pasada, tiene muy buenas valoraciones en Steam Y las demos siempre me han dejado con muy buen sabor de boca Como veis, me he puesto oscuras, lo que voy a encender el aire Y nos vamos a pasar del tirón, ¿vale? Posiblemente haya algunos cortes Vale, posiblemente veáis algunos cortes Porque iré grabándolo en trozos El juego me parece que dura unas 12 horas Así que, a ver si me da tiempo Partida nueva, señores Entrenamiento recluta soldado, por defecto Por cierto, conscript significa recluta Eh... Soldado, sí, sí, ya está, ¿no? A ver, modo dificultad estándar e intencionado Recomendado por una primera partida, ¿vale? ¿Veterano? Nah, continuado Guardados ilimitados, puntos de control La partida se guardará automáticamente en puntos de control específicos Sí, voy a jugar con esas cosas, ¿vale? No podrás cambiar... Sí, da igual Me da igual, no quiero hacerme una speedrun Ni quiero demostrar nada Quiero jugar tranquilo Si me matan No quiero estar 4 horas atrás Donde guardé... No, pasó, tío Un juego de Jordan Mochi Creo que está desarrollado por una sola persona Ojo, eh Manda sonora de Sonny y Gusti Defensa Nacional ¿De volumen qué tal? Espero que viene Creo que está un pelín bajito Igual subo un par de cosas 12 de julio de 1916 La primera guerra mundial puede ser La gran guerra dura casi dos años Le llamaron así, la gran guerra Evidentemente no era la primera guerra mundial Porque no sabían que había una segunda No era una trilogía Millones de maridos, padres e hijos Ya se enviaron a la masacre Y muchos más seguirán los mismos pasos Fue una de las peores guerras de la historia, tío Bueno, si no la peor Horrible, tío El ejército alemán lleva a bombardeando a Verdun Con artillería desde finales de febrero Su plan es desangrar a Francia Hasta dejarla blanca Sin embargo, todavía resiste Esta será una de las batallas más largas Y sangrientas de toda la guerra Creo que la guerra de Verdun duró cerca de un año, eh Imagínate Un año Siendo bombardeado, atacando Muriendo Capítulo 1 Algunas barricadas en disputa No me gusta el font que han elegido Para un survival horror Este Arial Black No me gusta, tío O Times New Roman Quizá una font más manuscrita El rollo máquina de escribir de la época, ¿sabes? ¿Hay máquinas de escribir en la primera guerra mundial? ¿En la segunda? Sí, pero en la primera 11 de julio del 16 Querida mamá Espero que te vaya mejor Hace ya unas nueve semanas que estamos en servicio en Verdun Es un gran alivio poder escribirte, por fin Sé que has estado pensando en Pierre Me alegra decirte que se ha recuperado totalmente después de haber sufrido un ataque con gas Ahora se encuentra combatiendo en el fuerte de Sowville En cuanto a mí, sigo encerrado en esta trinchera de mala muerte a unos cientos de metros más abajo de la colina Todavía no he podido encontrar el reloj de papá Pierre cree que se lo dejó en su vieja taquilla en el fuerte de Vaux cuando los alemanes nos atacaron allí Seguro de que lo encontraremos pronto Llevamos varias semanas combatiendo contra los alemanes por estos viejos fuertes En los últimos meses han cambiado de manos en diferentes ocasiones Para ser sincero, ya no le encuentro ningún sentido Nuestro apoyo de artillería se retrasa constantemente El agua está envenenada y los suministros escasean Las líneas telefónicas se han cortado sin posibilidad de reparación Y la comunicación desde el puesto de mando está siendo terriblemente lenta La situación es un poco gaótica Hostia, como me abirro al mando, joder Por suerte mañana nos enviarán al sur para tener nuestro primer descanso en semanas Me muero de ganas Será todo un alivio y volverás a sentir agua limpia por mi piel Mamá, me encargaré de que ambos volvamos a casa No te preocupes, lo prometido es de duda Ambos se refiere a su hermano Vale, porque estamos ahí buscando a nuestro hermano Han vuelto Bueno, no estamos ahí específicamente buscando a nuestro hermano Pero es nuestro objetivo Han vuelto Bueno, el juego tiene tintes sobrenaturales Vale, hay sopies y cosas así Ok, aquí estamos Hay polillas volando alrededor de la llama de la lámpara Necesito encontrar a Pierre y llegar a línea al frente Probablemente sigan el fuerte Sowille Terminaré de escribir esta carta más tarde Solo es un montón de basura, aquí no hay nada que pueda interesar Gente, me pongo aquí o aquí, voy a poner de este lado No sé si puedo lootear los... Tenemos un roll, perfecto Tenemos una barra de estamina también ¿Qué dice? Además puertas se han bloqueado por las incursiones enemigas en las trincheras Se necesita una llave Inventario, ok ¿Cigarrillos? Vale, no sé para qué servirán Ya lo averiguaremos, ¿no? Más cigarrillos Parece que esta partida de ajedrez se abandonó por una emergencia Poilu, necesito bajar esas cajas a la trinchera Órdenas del comandante Nos vemos más tarde Quiero verte de vuelta sano y salvo, socio Son algunos viejos uniformes arabiantos Vale, gente Vamos a tomarnoslo con calma, ¿vale? Inspeccionar todo, etcétera Una media docena de palomas mensajeras Están apiñadas en un rincón de la jaula ¿Palomas mensajeras? ¿Utilizaban palomas mensajeras en esta época? No lo sabía Por ahora no hay más botones Ok Mmm, tenemos mapa Puerta Todas las cajas están vacías Hacía tres semanas que estamos completamente desabastecidos Manual de operaciones de campo Manual de operaciones de campo del ejército francés Uso reglamentario Soldados valientes Como estás bajo fuego, recuerda lo básico de tu entrenamiento de campo Ten en cuenta tu arma Los distintos tipos de armas tienen formas de disparar diferentes Fíjate en tus armas antes de entrar en combate Entrar en un combate cuerpo a cuerpo solo si es absolutamente necesario Mantente alerta Puedes esprintar para dejar atrás al enemigo Aunque si estás cansado serás presa fácil Si estás rodeado, puedes rodar por el suelo en combate para esquivar los ataques de los enemigos Llega un registro de tu equipo Puedes ver y usar tus objetos desde la bolsa de inventario Aquí también podrás equipar y asignar armas para su uso instantáneo Los materiales de artesanía pueden combinarse para crear medicinas, munición y herramientas para el campo de batalla No lleves mucho encima Si el espacio de inventario es limitado, puedes deshacerte de objetos consumibles y la munición Piénsalo bien antes de hacerlo Presta atención al espacio en tu bolsa de inventario Recoge solo lo necesario para sobrevivir y sobre todo para la victoria Mantente siempre alerta El enemigo puede atacar desde cualquier lugar Permanecen las trincheras asignadas Gacha la cabeza y le vas a solo cuando te lo ordena el comandante de tu compañía ¿Queremos qué? Que estés vivo, ¿no? Que sobrevivas Vale, el segundo Por ahí vine ¿Y esta puerta, señores? ¿Qué puerta era esa? Ah, vale, que está bloqueada Esprintado con el cuadrado Ah, vale, vale, vale Puedo esprintar André, los alemanes han vuelto a Showbill ¿Tu hermano? Subías unos 20 minutos Te veré en el frente Tenemos candelas, os desgraciados Combated by the bench El... Gente, no hablo francés Alguien se ha dejado su equipo aquí Parece que salieron con prisas, ¿no? Hay pocos tutoriales O sea, he aprendido los botones yo solito Puedo bajar de un salto, pero... Realmente con Pierre en el fuerte Showbill Soldado, ¿dónde te habías metido? Están preparando otro ataque a la fuerte Showbill Necesitamos a todos nuestros hombres en el fuerte Muévete, ahora No puedo pasar por ahí Anoche lo casearon Será mejor que lo dejemos estar Hostia, puta No hay más sitio donde poner los cadáveres No pinta bien eso Corre... Ahora me explican los botones Vale, mantén la cabeza oculta en la trinchera durante las horas de luz En caso de bombardeo enemigo, refújense en los refugios excavados en las trincheras Uy, ¿y el otro camino? ¿Está para esconderme? Por aquí, quiero ver qué hay por aquí Si hay algo por aquí ¡Un huele a pocos! Ah, vale Joder ¿Qué es eso que hay allí? ¿Esto qué es? ¿Un árbol? Ah, el ácido Vale, ok Rodar Ok Ahora hablo con el otro Aquí vamos de nuevo, André Te veré en el frente No sobrecarguéis demasiado Reservad el equipo para la victoria Esto es para guardar, creo Y esto es para guardar ítems Vale Hay una lámpara con luz Teno es junto a un diario ¿Guarda tu progreso? Sí Esa forma de guardar es muy clásica del Resident Evil Muy, muy clásica ¿Qué pasa, monstruo? ¿Te apetece dormir dentro, soldado? ¿Tu hermano? ¿Vas a arriba de frente? Deberías estar allí con él ¿Y aquí qué hay? Aquí hay algo, eh ¡Para de trinchera! Equipar mis herramientas en tu bolsa militar Mantente siempre listo para el combate A ver Objetos Equipar ¿Y para qué me la equipo? ¿Cómo lo...? Ah, mira Para pegar con ella Bien Estos barriles suministros parece que se pueden abrir de golpes ¿Cómo pego? Aquí Sigarrillos Tiene pinta de ser muy endeble Ok O sea, hay que cargarlo del todo antes de pegar Para que el golpe sea efectivo ¿Hay algo por aquí? Me estoy dejando algo Vendajes Recogerlo, sí Espérate Me estoy dejando cosas Sé que me estoy dejando esta puerta Cerrada Pero... No me estoy dejando algo por aquí Por ahí Para la izquierda Por aquí vine Pero por aquí ¿Qué? Ah Más cigarrillos ¿Podremos fumar? Está loco No responde en absoluto ¿Pasa por abajo? Oye, como este juego está hecho por una... Creo que está hecho por una sola persona Es una locura, eh Es una locura Vale, pues se nos queda un camino, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Pega! Ahí está Ahora te pego yo a ti ¡Gilipollas! Con estrategia, loco Ven aquí Buenísima, ¿no? ¿No puedo lutearle? No Más cigarrillos ¿Por qué me dan tantos cigarrillos? ¿De qué sirven los cigarrillos? Allá abajo a la izquierda están Cigarrillos A ver, examinar Herramienta trinchera para acabar zanjas También viene muy bien Para combates cuerpo a cuerpo En situaciones desesperadas 0,8 de daño Es una puta mierda, ¿no? ¿Y esto? Enventaje de primeros auxilios Cubre un poco de salud Es más efectivo El combinarse con un agente desinfectante Ok Los archivos Carta de casa Sí, ya lo leímos Ok, vámonos ¿Hay algo por aquí? No Podremos aumentar la vida máxima La estamina máxima Algo de eso Vale, muy bien Había algo a la derecha Había algo a la derecha brillando, creo Pierre Le sangra la cabeza Y está inconsciente Necesito moverlo Ese es el hermano Dícete la línea del frente Ok ¿Aquí hay algo brillando? Joder Los cigarrillos Me están tocando los cojones Los cigarrillos Un asaltante de trincheras alemán Parece que le apuñalaron en el pecho Se joda Si no llego a la línea del frente Me dispararán Volverá por ti, hermano Aquí se puede mover algo Epa Joder, con los cigarrillos Me están tocando los cojones Igual es una moneda Claro, acabo de pensarlo Igual es una moneda de cambio ¿Aquí hay algo? Vale Aquí nada Atención, revisa tus armas de fuego Antes de entrar en combate Entra en un combate cuerpo a cuerpo Solo si es absolutamente necesario Eso ya nos lo habían leído, ¿no? Balas de fusil Una Contadísimo Vale Escucho un generador ahí a la derecha Me flipa Como está hecho el mapa, ¿eh? Y que No tenga pantallas de carga En interiores Bueno, en interiores ¿Cómo decirlo? Un fusil Vale Este generador Suministra energía Todo el fuerte Esúbil Es el último que nos queda O sea, las habitaciones y tal Están ya cargadas ¿Sabes? Más balas de fusil Genial Apuntad con firmeza Destruid a los boches Cerrado No hay salida por aquí ¿Cómo me equipo el fusil? Es aquí Perdón Asignar Ah, vale De puta madre Pues lo ponemos aquí Y la pala la ponemos aquí Pues algo así Ya tengo fusil ¿No? Vale Brutal No puedo ir al frente Por ahí Me acabo de cagar Me acabo de cagar ¿Que llevas tú una pala? Te mato a hostias Ven, ven, ven Si llevas una pala Te mato a hostias Quería vacilarle por ahí Ven Estás muerto Cuatro golpes me duras Jódete Remátalo, joder A llevar el rifle Más balas de fusil Que de puta madre Recargar arma con el RB Perfecto Son malos, ¿no? Aprovecho el bugazo, loco Joder, lo que juego Lo que se me va a romper la pala, tío Aquí hay algo Más balitas de fusil Bien ¿He perdido balas al recargar? No, ¿no? Tengo catorce Ahí estás Cuando salgas ahí fuera Haz que cada disparo cuente Te vengan al otro lado entonces, compañero Vale, tenemos aquí un punto de guardado Gracias Líquidos químicos Vale, ¿para qué sirve esto? Un surtido de diferentes productos químicos Combínalo con pólvora de plomo Para crear munición También se puede usar como desinfectante Cuando se combina con vendaje Uff O sea, ¿puedo hacer así? Vendaje desinfectante Vendaje de primer auxilio Impregnado desinfectante Restora totalmente la salud Y cura infecciones Uff Buenísimo Bueno, guardamos Voy a ir guardando En cada punto que encontremos ¿Vale? Por si acaso morir Lo que sea Pues No perdemos mucho Ahí puedo guardar objetos Otro vendaje Maravilloso ¿Qué hay aquí? Más balas de fusil Que de puta madre, tío Aquí, aquí El oro a pólvora Proyectiles usados Y carne quemada Entra por la ventana Recibe un disparo en el cráneo ¡Soldados! Están atacando al fuerte de Showbill Si se hacen con este puesto Estaremos acabados Sale ahí fuera Y defiende este territorio Con tu vida ¿A qué estás esperando? ¿Quieres que te pegue un tiro en la nuca? Mueve el culo No pasarán Ese es colega, ¿no? Ese es colega Se lo han cargado Contraseña ¿Esto está apuntado en el mapa? Puerta bloqueada Cerro de una por combinación Vale, genial Que nos marquen eso, ¿eh? Eso es un barril explosivo, ¿no? Más balas de fusil Coño Abroca la puerta de los De los blocaos Pero no nos han cortado La razón ¿Qué, qué, 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 qué? Han bloqueado la puerta De los blocaos Pero no nos han contado La razón Ah, vale Que son blocaos Lo único que no puedo moverme Mientras disparo Mientras apunto No puedo moverme Está loco este cabrón Quita de medio Gilipollas ¿Puedo utilizar esto? No jodas No veo, tío Next one Si le doy a esto Explota Sí ¿Cuántos más hay? Es que no veo, ¿eh? Ese creo que era colega, ¿no? Ese creo que era francés Creo que ya Ah, no Por favor, que venga otro Así me gasto las doce balas Que me quedan Que me da toc Creo que ya Yo creo que era colega El francés Aquí hay algo Más balas de fusil Tengo un montón De balas de fusil, ¿eh? ¿Esto es una llave? No, balas de fusil ¿Dónde estoy, tío? Vale, por ahí está El futuro de nuestros hijos Depende de esta batalla No tengáis piedad Botiquín de primeros auxilios Sí Tengo mucha curación, ¿eh? Voy a tener que dejar cositas Cartuchos de escopeta De nada Te remato Muere, coño No sé si vendrán por aquí Sí ¿Viene alguno más? Sí Aguantan los enemigos Te tanquean un montón de balas Se ha muerto ya el francés ¿Quiere alguno más? Sí ¡Ese es francés! Creo que es francés Ese no es el... Parece un uniforme francés, ¿verdad? Seguid luchando Debería utilizar el rifle Tengo muchísima munición Imbécil No Asómate Imbécil ¡Qué marcada, tío! Es que hay que disparar Y recargar Es una movida ¿Qué hay por aquí? Nada, ¿no? Me hará falta otro arma cuerpo a cuerpo Cartuchos de escopeta Aquí no puedo entrar Esto que son granadas No sé dónde estoy yendo, ¿eh? Que no me venga nadie por la espalda, porfa Estoy bastante jodido Antes lo digo Rueda, rueda ¡Loco! ¿Qué pasa? ¡Sal de aquí! Claro, estaba pulsando el botón que no era ¿En serio? ¿Me fallas eso? A ver Tengo una granada ¿Se han muerto los dos? Pero esta cosa... ¡Este! Me confundo de... De botón para rodar Es ese ¿Me ayudas tú o qué? Ah, no Loco, pero vamos a ver ¿Y esta gente ahora? ¿Eso qué es? ¿Es un miniboss? Oye, ¿pero esto es un miniboss o qué pasa? ¡Colega! No sé, al final me muero, ¿eh? Ah, y viene otro más Vale, muerto ¡Loco! No te pongas a recargar ahí todas las balas Hijo mío Eh... Gracias Oye, pero Vamos a ver Vamos a ver Porque hay tanta peña Piezas de arma Vale, era como un boss o algo así Andan por culo Igual tengo que huir, ¿eh? En lugar de estar peleando con todo el mundo No pude ver que había aquí abajo Es que hay algo aquí, ¿eh? Dios, como me confundo de botones He disparado, pero... Le ha sudado la pinga completamente Mira aquí Mira aquí Su puta madre 95 Alcohol ¿Y aquí? Está muy oxidada y tiene un casco colgando Está bien bloqueada Ok Pues está visto que no tengo suficiente munición, ¿eh? Vuelve con Pierre ¡Ah, ya está! Eso... Claro, era el asalto, ¿no? Había que aguantar el asalto ¿Aquí qué hay? Es una escopeta Qué rico Se le ha dado un voluntario estadounidense Cartuchos de escopeta ¿Cómo voy despacio en el inventario? Uf, voy petadísimo Eh, asignar Vamos a venir aquí a la derecha Me encantaría poder ordenar esto, ¿eh? Tanqueadísimo, señores Hemos aguantado como putos campeones Allá abajo hay algo Embargo de fusil Trapo ¿No puedo llevarme el trapo? Así Mira, posiblemente Si hubiese pillado esto Me hubiese cargado unos cuantos Antes de que llegasen Alimentario está lleno Pues... Métete... Meto esto, tío Vale, hay un cuarto que no he visitado ¿Vale? Este Este frente no he... Vale, aquí nada Y hay un cuarto Estaba yo rayado Y yo decía Pero ¿por qué viene tanta peña? Era un asedio Vale, quiero entrar a este cuarto, ¿no? Ahí Quiero entrar ahí Bien Granada Y aquí debajo hay algo, ¿no? Cartucho de escopeta No puedo llevar esa granada Me encantaría ¿Aquí hay algo? 54 95 54 A ver, este es un 54 Y el otro era 95 Hostia, no me acuerdo si era 95 Creo que sí, ¿no? 95 54 95 54 54 95 ¿No? Cualquiera de los dos Mierda Era aquí, ¿no? Ahora está abierto ¿Por qué está abierto? Punto de control alcanza ¿Por qué ahora está abierto? Bueno, es que igual era por aquí ¡Coño! Ah, creí que me había dado a mí Bueno, me ha hecho daño, me parece ¿Dónde estoy? ¿Eh? Es una llave Me meto el vendaje Estaba por el culo, tío Lleva de la trinchera Llave de trinchera Está bloqueada Desde el otro lado Una llave para los búnkeres Y pasadísos de la trinchera de apoyo Se está empezando a oxidar ¿Y qué abro yo con esta llave, tío? Puerta bloqueada de su build Esta no, desde luego ¿Verdad? ¿Aquí? Aquí Esa fue la que abrió el cabrón Puerta bloqueada Almacenamiento de objetos ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha minimizado el juego Ok Ya no está el hermano Piel se ha ido Pero alguien ha dejado una nota aquí Nota del mensajero Pedidos urgentes Para el comandante de la compañía Están planeando un segundo ataque Y nos hemos quedado sin hombres aptos para el combate El fuerte está ahora bajo su control Y las trincheras del sur serán el siguiente objetivo Si la trinchera de apoyo cae Retira a tus hombres Y regrúpate en el fuerte de San Mitchell Deja a los soldados heridos en la enfermería Si no los matan Se los llevarán como prisioneros de guerra Los recuperaremos más adelante Nota del mensajero se ha guardado los archivos Puede acceder Para que es la llave que he pillado Conscript Vale, todo esto era el tutorial, ¿no? Qué guapo Buen juego, ¿eh? Buen juego Me recuerda un poquito también a Signalis Muy el rollito Signalis Survival horror clásico, ¿sabes? Aquí no tengo nada en inventario, nada ¿Por aquí? Sí Esto va a ser una especie de sueño ¿Puedo correr infinito? ¿O no tengo barra de stamina? Igual sí, ¿eh? Sí que puedo correr infinito Esto me recuerda también un poquito El principio de Darkwood Llave de la bodega Los viejos barriles de vino de nuestro abuelo De cuando él hacía los suyos Tenemos demasiados trastos Llave de la puerta delantera ¿Se puede arrastrar? Oh, sabía que se podía arrastrar esto, ¿eh? Se veía venir ¿Y qué hay? Es el diario de Pierre Leer el diario 1 de agosto de 1915 André cumplirá 19 dentro de poco Eso significa que seguramente lo llamen pronto para luchar en la gran guerra Corre el rumor de que convocarán a la promoción de 1917 antes de la primavera Voy a ponerme algunos años más y unirme a él Una gran aventura nos llama No me puedo... ¿Ponerme algunos años más y unirme a él? O sea, que Pierre es joven No me puedo quedar aquí encerrado mientras todo esto se desarrolla A Amar no le gusta la idea de que me vaya Dice que debo quedarme para ayudarla a llevar la finca Pero he decidido irme Un amigo me ha dicho que se ha reducido el tiempo de entrenamiento Así que con suerte no nos perderemos el verano Y si lo hacemos sería maravilloso al menos presenciar la primavera cuando llegue Para ver cómo cambian los colores como el paso de los días Nunca había estado en el este Seguro que me lo paso mejor que en la escuela Tengo por seguro que será mejor que quedarme encerrada en casa Aunque echaré mucho de menos el piano Será una buena oportunidad para aprender a dibujar mejor 12 agosto del 15 Hoy he dibujado a mamá No me quedé satisfecho con el primer intento Así que volví a probar Las caras todavía me cuestan mucho Ella se queda quieta al menos Esto es algo secundario, ¿sabes? Te lo puedes perder perfectamente Aquí te das cuenta que Pierre es más joven que tú Era un crío, ¿sabes? Un montón de libros de cocina ¿Puedo quitar el tembleque? Un segundo Vale, ya está El temblor cuando corres No me gusta nada, tío Ahí puedo entrar, supongo Hoy es 3 agosto del 15 La vieja espada y el fusil de nuestro abuelo Es una niña, ¿no? Es la cama de nuestra madre Ah, es la madre Es la madre joven Está tocando el piano Es Pierre el que está tocando el piano Descansarás por hoy, ¿no? Es la cama de Pierre Es una medalla Un reloj La familia El abuelo, entiendo La madre y los dos hijos Hay una niña Es la niña de la foto ¿Quién es la niña? Está bloqueada la puerta ¿Y ahora qué? Ah, descansar Entiendo que estará tocando el piano Pierre, ¿no? Dijo que Echará de menos tocar el piano No pasarán Capítulo 1 Capítulo 2 Vamos bien, ¿eh? Vamos Creo que vamos a muy buen ritmo Lucha Agarrotazos A mí estos juegos Me ponen tenso, ¿eh? No estoy acostumbrado A jugar Survival Horrors Ok Conscript me encanta Es el primer día que lo jugué, tío La demo Me enamoro Una hora después Se han tirado junto Con los demás cadáveres Me arrastraron hasta aquí Pistola Ruby Pero, ¿me han quitado todo o qué? He perdido el fusil Y la pala ¿Esto qué coño era? Alcohol, vale Esto puedo mezclarlo con el trapo Un trapo suelto Puedo usarse para curar heridas leves O combinarse para crear un vendaje más resistente Vale, sí Hostia He hecho un cóctel Un arma incendiaria Casera Que se puede lanzar No quería crear eso Quería crear un Un vendaje desinfectante Vale Pues asignar O sea, pero yo quiero recuperar mis cosas Vale ¿Me pone arriba? Encuentra Mierda ¿Qué ponía? Encuentra Ah, encuentra Pierre Busca ayuda A ver, tenemos varios caminos Eh, puerta bloqueada Trinchera de apoyo Trinchera de suministro Casco Trinchera de apoyo Trinchera de apoyo Bloqueada por el otro lado A ver ¿Dónde estoy? Estoy aquí Bote que es la llave No sé para qué es la llave Tío Mucho movimiento Mucho movimiento aquí Cabrón Muerte Muerde joder Nada worth it, eh ¿Cuántas balas ha comido? Seis Se bajan su equipo aquí ¿Qué pasa? Esto no puedo lootearlo O sea, no ha sido worth it esto ¿Dónde estoy? Un arma Un cuchillo Tiene que ser un mierda En esto Eh, voy a poner el cuchillo aquí abajo Vale, con el cuchillo entiendo que puedo romper los barriles Dime que sí, porfa Vale Cigarrillos y cigarrillos Bueno, cigarrillos sigo sin entender Yo creo que es De verdad Me suena que es una moneda de cambio O sea, me huele a moneda de cambio el cigarrillo Vale, pistola Recarga Pólvora Pólvora Ah Eso es muy de Resident Evil Eso es una trampilla Es una puta trampilla Nota sobre el túnel 28 de mayo del 16 Los alemanes se han mostrado imparables en su avance hacia el fuerte El bombardeo se mantiene día y noche Y nuestras líneas de trincheras empiezan a ser irreconocibles Se envió a Emil para trazar un mapa de nuestras líneas de trincheras No quería hacerlo, pero no le quedó otra opción Pese a ello, es un gran cartógrafo 1 de junio del 16 Nuestros suministros están a punto de agotarse Ya no nos queda nada Si los alemanes recuperan el fuerte No habrá posibilidad de que podamos retomarlo en estas condiciones Los túneles de transporte situados bajo las trincheras Se han derrumbado tras la explosión de un proyectil de gas Todavía hay hombres atrapados debajo de nosotros Pero están completamente oscuros Y ya no nos quedan internas ni máscaras antigas Así que lo único que podemos hacer es escucharles gritar El transporte de municiones entre la trinchera de suministro y las líneas del frente Va ahora espantosamente lento Si tuviéramos explosivos podremos despejar los montones de escombros que hay en la trinchera de suministro Pero andamos escasos de munición Y encima nuestro último reabastecimiento llegó defectuoso y empapado 2 de junio del 16 Por fin han llegado las máscaras antigas que pedimos Aunque el gas ahí abajo ya se ha disipado de todos modos Necesitamos unas jodidas linternas Pero hemos bombardeado el camión de abastecimiento que venía de Verdun No sé si podré seguir escuchando esos gritos Es un puto desastre ¿Qué pone aquí? ¿Qué es eso? El inventario está lleno ¿Pero qué es lo que es? ¡Ah! Tengo piezas de arma, eh No puedo hacer nada con ello A ver, esto es para crear munición No sé lo que es eso Es un diario, tío Creo que es un diario A ver si consigo un lugar para guardar ítems Y guardar la partida también, por favor Ah, justo Así que claro Vamos a guardar esto Y vamos a guardar los cartuchos de escopeta Voy a guardar la pólvora Y... No, la llave me la voy a llevar Gracias, tío Ese cofrecito ahí me ha venido Está a punto de tirar la pólvora A punto estuve de tirarla Pila para la linterna Ah Espera un momento Ah El cuchillo parece indestructible, eh Más cigarrillos Estará la linterna por aquí Ah, que es por aquí ¿Hay mapa de este lugar? Sí, pero es rarete Lo bueno el cuchillo es que carga rápido ¿Cuánto daño hace el cuchillo? 0,2 La pala hacía 0,8 al menos No hay nada por aquí, tío No puedo entrar a ningún lado No puedo ir por ahí Ah, por aquí No, no Ah, por aquí hay otro camino Es un puto laberinto esto Es un laberinto esta mierda Por favor Dame alguna recompensa Vale, por ahí sigue el camino ¿Aquí ni nada? No Aquí Llave del palomar Tengo que este humo Vale ¿Esto qué es, señores? Bueno, no es nada, ¿no? Escucho algo Escucho como un pajarillo aquí ¿Escucháis? Pero no... No puedo interactuar con él Ni interactuar, ni dispararle Ni atacarle ¡No! Eh... Paso de ti, colega Paso completamente, eh Joder, que si pasó de ti Paso de ti completamente Como de la mierda Como de la peste Vale Voy a intentar ahorrar Eh... Combates ¿Sabes? Intentar no... No pelear Cosas 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 Creo que voy petado Ya de espacio, ¿no? Ya voy petado De cosas, tío A ver... Esto está bloqueado, ¿no? Puerta Ah, no, está ahí la puerta Vale, pues es que te digo Voy a guardar esto también Voy a guardar los vendajes No, los vendajes no Porque es la única que tengo Voy a guardar la bomba de fuego Todas esas cosas Las voy a dejar Por si las necesito Más adelante Contra algún boss o algo Vale, está bloqueada Esta puerta de mierda Aquí hay algo Tomate lo imprescindible Beber un frasco Dos frascos de salud Ah, joder Esto es para curarte Pues me he gastado uno Lo tonto Ya de la trinchera Coño Ah, que hay peña aquí Y además llevo un fusil Vale, estamos bastante jodidos ¿Por aquí qué hay? ¿Y por aquí? Quiero gastar la del palomar Bien Ah, no, está en la trinchera La sigo teniendo, ¿eh? La de la trinchera Vale, vamos a... Ay, 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 ay Cerrar arméticamente De todas formas Solo sería alambre Las cajas están llenas Alambre de espinos Recoger el mapa trinchera Apoyo, sí A ver Ostias Loco ¿Qué coño es esto? La puerta se ha silla completamente Con alambre de espino Lleva de palomar Entiendo que la... Quita, coño ¿Me hace falta unas sisayas o algo así? Carrete de alambre ¿Para qué coño es un carrete de alambre? ¿Has me estrenado tantas cosas? Un carrete de alambre de espino Puede usarse para reforzar parapetos de trincheras E impedir avances enemigos no deseados Ok Esta puerta Bloqueado con alambre de espino O sea, hay que averiguar Cómo cortar ese alambre de espino Sisayas Me hace falta sisayas Ok Espérate, vamos a guardar el alambre de espino Me hará falta en algún momento Pero es que no puedo ir con el inventario tan petado Yo no tengo todavía Un momento, voy a guardar las balas de rifle ¿Tengo balas de rifle? Sí, voy a guardar las balas del fusil ¿Para qué las tengo ahí? Y la batería de esto también Coño Es que yo también soy gilipollas Vale ¿Para qué llevo todo eso si no le doy uso? Vale, señores ¿Dónde estamos? Aquí, parece un pito esto Esto ya lo exploré, ¿no? O sea, dejaron su equipo aquí Vale Aquí tenemos más caminos A ver, aquí Llevo de la trinchera De puta madre De ver, nota Responsabilidades clave Se han implementado nuevas responsabilidades clave De enfermería y bloqueados Esto es muy grande Vamos a terminar esta zona anterior Esto es muy grande Y de armas y munición Voy fatal Un cuchillo de mierda Y una pistola que no hace nada Loco ¿Esto puedo abrirlo? ¿Dónde puedo gastar la llave del palomar, tío? ¿Aquí entramos ya? Ah, de aquí vine, joder Ahí fue donde desperté ¿Qué pasa, monstruo? Balas de pistola Uh, 10 balas de pistola ¿Cuántas balas tiene? 9 Creo que este juego va a ser un poquito A lo... A lo fear and hunger, eh Evitar combates Porque si los enemigos no te dropean nada Espérate Si los enemigos no dropean nada ¿Qué sentido tiene matarlos? ¿Sabes? Es una pérdida de suministro Es bastante guapa Como este gilipollas La pala La pala Muchas gracias Vale, espera tu momento Voy a asignar Aquí Dos palasos me ha durado Me encanta mi pala Los escobros bloquean el camino Una potente explosión de artillería Podría despejarlo Está pensando en una granada Pero no creo que una granada Más que una potente explosión de artillería Aquí podemos guardar la partida, eh Poilu, que susto me ha dado Coño, tu puta madre Ahí estás ¿Qué necesitas? ¿Intercambiar? ¿Mejorar? ¿Hablar? A ver Poilu, parece Parece que solo quedamos nosotros Todo ocurrió tan rápido Malditos desgraciados Nuestro trato aún sigue en pie A ver si te quedan cigarrillos Y si porque solían cuantas piezas de armas Me servirán para arreglar alguna de las tuyas Uff Bueno, sucio, ¿qué esperas? Piezas de armas Vale 30 Tengo 61 cigarrillos Balas más No, bolsa más grande Una bolsa de munición de grado militar Que se puede fijar en el uniforme Aumenta un 10% la cantidad de munición Que puedes llevar por granada de bolsa Pistola ruby Ya la tengo Pistola de pala de trinchera Granadas Pólvora Pólvora Líquidos químicos Trapos Alcohol Quito de reparación Pila para la linterna Carrete de alambre Proyectivo de tal Llave pequeña Una llave diminuta Resulta demasiado pequeña Como para una puerta normal A lo mejor es de un cajón ¿Puedo vender? ¿Puedo vender? A ver, mejorar Me flipa esto, tío Solo puedo mejorar la pistola ¿La mejoramos? Potencia de tiro Velocidad recarga Cadencia de tiro No sé si mejorar la pistola Bueno, es la única arma que tengo Mejora un arma por primera vez De puta madre Ya no es de uso reglamentario Mejora un arma por primera vez Eh... Cadencia de tiro Me da un poco igual Capacidad Capacidad está muy bien Tú, la llave pequeña Me llama mucho la atención Pero ¿Sabes qué también Me llama la atención? La bolsa grande Es un poco más grande Que la que tienes ahora Dispone de una reunión De inventario más ¡Ah! Solo una más Voy a llevarme la llave ¿Vale? Compre tu primer objeto Al comerciante Voy a comprar la llave ¡Uy! Una pieza de arma ¿Y aquí? Más barras de pistola Tengo muchas llaves Tío Mira, voy a dejar el vendaje Si estoy jodido Vengo y me curo Eh... Voy a dejar el cuchillo también Ah, se gasta parece Uno pone Vale, hace fusil También lo voy a dejar Está flipando el juego Gente, si os está gustando Dejad un like Porfa No cuesta nada Y ya de paso Suscríbete, ¿no? Si no lo estás Eh... Mírala El comerciante Qué guay Vale, echamos un vistazo a este lugar ¡Uf! ¡Hostia! Le he metido por la espalda Loco Llave de la trinchera Ya no tienes más uso De la llave de la trinchera Se ha descartado Gracias Nos hemos quitado esa mierda Encima Palomas Parece Hitler Hitler Es a ese que me refiero ¿No? Emergencia Han tomado el fuerte Y están atacando Con artillería pesada A la trinchera de apoyo Hay muchos heridos Y no podemos evacuarlos Lo estamos pasando mal Den bien ayuda Por el amor de Dios Kit de limpieza de armas ¿Para qué es eso? Una bolsa llena de utensilios Para limpiar armas de fuego sucias Contiene lubricante Un paño Y una varilla de limpieza No se puede usar aquí Las balitas de pistola ¿Qué será? Necesito enviar ayuda Pero la aún está cerrada con llave ¿La del palomar? Ahí está Hay un objeto ahí Está muerta Dios, ayúdame Algo brillando Gansúa Matar o herir palomas mensajeras Está apenado con seis meses de prisión O una multa alta Le recordamos que las palomas mensajeras Desempeñan una valiosa labor Para el gobierno Y el conflicto bélico ¿Para qué quiero yo una gansúa? Una gansúa pequeña y endeble Puedo usarse para abrir Cerraduras sencillas ¿Para esto? ¿A la llave del palomar? ¿Para una gansúa? ¿Qué pasa? Vale, me he cagado Me acabo de quitar dos llaves de encima ¡Qué maravilla! Gracias, gracias Vale ¿Por aquí qué hay? Si es que hay algo Hago brillo aquí Bales de pistola El personaje de por sí es rápido O sea, se mueve bien Se mueve ágil Eso me gusta Bloqueada por el otro lado Ok ¿Dónde estoy? En la trinchera esta Fuerte esúbil El más fuerte esúbil Cuanta peña, ¿no? Oye, ¿y si te mueres? Gracias Te te mato con la pala, loco Coño Me ha atacado primero Se mueve muy rápido el tío Oye, si me das esa porra con pinchos Seguro que está mejor que la pala Baiteas el golpe Y pegas Baiteas Baiteas Y te mueres Te ha costado, ¿eh? Este no ha muerto Ahora sí No hay nada Por aquí fuimos al principio Hay un pavo ahí, ¿eh? Lo estoy viendo Si le coges la espalda Lo revientas, ¿eh? ¿Esa foto? Un casco Un asaltante de trincheras alemán Parece que le apuñalaron en el pecho Se joda Cero pena por los alemanes Cero putísima pena No sé si hay que conseguir algo por aquí, tío Aquí hay algo ¿Cuánto daño hace? 1,4 Garrote de púas Casero Usado para saltar trincheras Diseñado para infligir hemorragias Y traumatismos graves Me pone bastante cachondo, ¿eh? Quiero asignarlo aquí Porque si les cojo la espalda Les meto con la pala Si es combate de frente Garrote ¿Qué coño es esto? Proyectil de artillería de 75 milímetros Proyectil de artillería de 75 milímetros Que se puede disparar con artillería estándar Se usa para despejar Vale, es lo que necesitamos para despejar aquello, ¿no? ¿Qué pa? Ahí está, socio El tío Aquí ¿Qué te puedo vender? Gansúa, kit de limpiezas No te puedo vender nada ¿No la pala? ¿Te puedo vender una pieza de arma? No ¿Puedo mejorar algo? No puedo mejorar la pistola, tío Me hace falta algo más, ¿no? El fuerte Azubil es nuestra última esperanza Tenemos que asegurarnos de que nunca traspasen esta línea Si queda Azubil Los boches marcharán hacia París Antes del otoño Vale, guardé el progreso El tío ahí como una ratita Escondida Voy a guardar el kit de limpieza Es que no sé para qué sirve Suelta, coño ¿Debería guardar el proyectil? No, porque seguramente lo acabe necesitando En algún punto Cartuchos de escopeta Por cierto, he perdido todas las armas Ya no se puede pasar por aquí He perdido la escopeta y el rifle Me parece un poco injusto, ¿eh? Me guardo los cartuchos de escopeta O sea, he perdido absolutamente todo Vale, por ahí nada Vamos por aquí a ver qué encontramos, ¿no? Hay mucho que hacer en las trincheras Es muy grande el mapa ¿Por aquí? Me he confundido, ¿no? Por aquí O sea, es que me vendría bien una linterna, tío Espérate Espérate Supongo que está cerrado por aquí No me quedan llaves Tiene la del palomar y la otra Pero bueno, ya las he gastado por suerte Por aquí Y por aquí Hay dos caminos Bueno, está cerrado, ¿no? Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada Nos hace falta una máscara de gas Vale, aquí hace falta una máscara de gas ¿Puedo marcarlo en el mapa? Estaría guapísimo poder marcar Movimiento rápido No Nombre de las habitaciones Túnel de acceso Pues, vale Túnel de acceso Me gustaría Acordarme de que necesito una máscara de gas Intentaré acordarme, ¿vale? Mentalmente Voy fatal de vida Me acabo de dar cuenta Estamos como el ojete de vida Por cierto No parecerán enemigos de la nada, ¿no? O sea, me refiero Si yo mato a estos dos enemigos que estaban aquí Se quedarán muertos para siempre Ojalá, por favor No me hagas la mítica Mira, están los dos cadáveres aquí No me hagas la mítica de volver por un sitio Y que respawneen o algo así Me parecería una mierda Me parecería un mierdón completamente eso Estoy en los túneles ¿Puedo entrar por aquí? Está bloqueada, ¿no? Vale A ver, hemos conseguido abrir Palomar, ya está Almacén del oeste Hemos conseguido abrir Todas las trincheras Mira esto Venga, tío Pues sí que respawnean, ¿no? O será que a estos no les he matado yo Ven, 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 ven Toma Prove medicina, gilipollas Creo que viene alguien ¡Ah! Está petado esto de peña ¡Hospias! ¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Hospias! Vale, me han hecho la mítica Aquí me hace falta lo de la artillería, ¿no? A ver Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Trinchera de suministro ¿Trinchera de suministro? Trinchera de reservas Vale Trinchera de apoyo oeste Hay que ir aquí O hay que ir aquí A la del este ¿No? Aquí hace falta la sisaya Vamos a la del este Hay muchas Hay muchísimas puertas Yo iría primero a la del este Sería salir Segunda puerta A la derecha Luego para arriba todo Vale Hay que evitar combate Vale Hay que evitar el combate Con la peña Son demasiados enemigos Y aquí era por Aquí Tengo la pistola Pero Lo bueno, tío Es que Es como Resident Evil Puedes mejorar las armas Y luego venderlas ¿Sabes? Cuando ya no las quieras Fortime que no me ve Por aquí Qué rico, tío Por la puta espalda Explosión de artillería Vale Si guerrillos Si les cojo la espalda Así les reviento Esto es para ocultarme, ¿no? Mira esta, mira esta, mira esta Mira esta, mira esta Así corro me escucha Tiene sentido, claro Me ha pegado con la pala Para tampoco gastar Tanta durabilidad, ¿sabes? Bien, otras gilipollas Yo te puedo meter un par de tiritos, ¿no? En plan así Pim pam 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 Y pam Bueno No es worth it, ¿eh? Gastar tantas cosas Ok Eh... Trinchera de apoyo Por aquí no hay nada, ¿no? El alambre de espino está roto aquí Lo que hace a esta trinchera Es más vulnerable los asaltos Si tuviera más alambre Podría arreglarlo Tenemos más alambre Vamos a por él Esto ahora que dejen de aparecer enemigos Estaría guay eso, ¿eh? Usar el carrete, sí El alambre se ha reinstalado A lo largo del parapeto Hombre, igual hace que en esta zona Dejen de aparecer enemigos ¿Sabes? Lo cual estaría genial Ahí tenemos una puerta Esto es una... Es una habitación sola Albro que la puerta es de los blocaos Pero no nos han contado la razón Sin una llave Coño Es un blocao, tío Jamás había escuchado esa palabra, ¿eh? Más cigarrillos Y al principio rayándome en plan ¿Por qué tantos cigarrillos? Y ahora quiero que me den más cigarrillos Eh, entrar Va a desbloquear la puerta Ah, vale Ah, ok Aquí hay un pequeño agujero en la pared A través del agujero se puede percibir El sonido de un grupo de ratas Debe ser de donde vienen Una granada debería servir ¿Lanzar...? Sí ¿Y para qué quiero volar A esas pobres ratas, tío? Vale, vamos a por la granada No sé, ¿para qué quiero volar las ratas, tío? Se ha colapsado sobre sí mismo Las ratas ya no deberían ser un problema Vale, pues aquí no hay nada Hemos puesto alambre de espino Aquí no se puede hacer nada Aquí no hay nada ya Ah, por aquí A ver qué hay aquí Amigo Mitad de cortalambres Cortalambres Cigarrillos Más cigarrillos Mira, bastante cigarrillos Estoy contento con eso Mitad de cortalambres La mitad de cortalambres ¿Dónde está la otra? Pues ya la encontraremos, ¿no? Debería guardar también el... El proyectil Vale, he guardado todo Eh... Por aquí no se podía ir, ¿no? Estaba bloqueado por el otro lado o algo Sí Ok, pues solo nos queda explorar... Esto ¿No? Las trincheras del este Que sería abajo, abajo, derecha Ojalá se pueda aumentar el... La estamina, tío Me haría muy feliz que se pueda aumentar el límite de estamina Porque voy parándome, parándome, parándome De correr, correr, correr Y la vida máxima se puede aumentar también Espero que sí también Vale No jodas, tío Eso sueltan piezas de armas Pero matarles... Buena suerte, ¿no? No me ha visto Hagamos las cosas bien ¿Le podría meter por la espalda? Porque sí, ¿no? No me lo... Estoy en la putísima shit Es que me confundo El rodar con este, con este ¿Sabes? Confundo el... El botón de recargar con el de rodar Si rodar fuese en el círculo Estaría mejor No me voy a hacer joder la vida Hostia, que duro ¿Dónde estoy? Lo de los puntos de guardado No me jodas Hostia, que duro, tío Bueno Vale, vuelvo a estar en el mismo sitio que antes O sea, volvemos a estar en el mismo punto No, aquí no era Lo que no encuentro es un punto de guardado, ¿eh? ¿Y aquí cómo se entra? Trincheras Bueno, a ver Tenemos el... El estante de suministros de curación ¿Vale? Si me calientan un poquito la cara Volvemos y nos curamos enteros Voy a intentar hacer las cosas bien aquí, ¿eh? Es que... A ver, luchar contra varios enemigos a la vez es una movida Ese es de fusil Vale, ese me encantaría matarle No te da vuelta Cojolodo Igual me suelta algo Sigarrillos ¡Fuerte! Si hacemos esto con calma Puede que tenga alguna oportunidad, ¿eh? Vale Ese siempre viene... O sea, entras y se agrea solo Tienes que salir Resetear esto Bien O sea, aquí lo que tenemos que hacer es ir matando a los pequeños primero A la morralla, ¿sabes? A este Vale, uno menos Paso de ti A por este Cojonudo A la trinchera ¿Me ha visto? ¿Qué hijo de puta? Vale, igual puedo Igual puedo matarle sin que venga el otro Vale, el otro ni se ha enterado, ¿no? Bien Aquí tenemos un montón de cosas Vale, esta está cerrada No me veas, porfa Me gustaría matarle Se da pieza de arma Clipollas Creo que sí, voy peleando así ¿Sabes? Con mucha calma Voy a intentar Gastar la pala primero Ok, he recogido otra, así que Dame la hacha esa No Por querer pegar dos veces seguidas, ¿sabes? Por hacerme el listo Por hacerme el puto listo No me ha soltado nada esta vez No me ha soltado nada esta vez ¡Qué hijo de su puta madre! Vale, voy a curarnos Vale, me curo entero Antes me ha soltado una pieza de arma Este mismo pavo O sea, el mismo tipo de enemigo Esta vez no me soltó una mierda Bien gracia, ¿sabes? Bien gracia, ¿sabes? Uy, va Estaba viendo ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar ahí, cabrón? Tiene toda la pinta, ¿no? Vaya hostia, me da Ven, 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 ven Hijo de puta Combustible Cigarrillos Un caballo Estas fotografías que nos enseñan ¿Es una forma de humanizar también al enemigo? 25 cigarrillos Cabrón Espero que no sea eso, ¿eh? Humanizar a los nazis ¿Cómo se bloquean el camino? Vale ¿Tú puedes bloquearlo con alambre de espinos? No sé muy bien para qué Yo creo que lo de bloquear con alambre de espinos Es para que no respaunen enemigos Pero vamos No me queda claro si es para eso Aquí hay una puerta La de inevitable se ha empapado Es completamente inservible Cállate, hijo de la gran puta La puerta está tratada con cuerda de grado militar Parece estar empapada en aceite Vale, me hace falta algún tipo de encendedor Imagino, ¿no? Trinchera de comunicación este Mira, las ratas ¿Para qué? ¿Para qué querras dinamitar túneles de ratas, tío? Carrete de alambre ¿Ha muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo les he matado tan rápido? Está vivo este ¿Cómo he matado a unos tan rápido? ¿Les he metido un crítico o algo? Mira, a este le he matado de un tiro Para esconderte Mira, mira Aquí lo suyo es pulearle Y le revientas a hostias Como este te dispare Como te dispare te hace pupa este cabrón Te hace pupa Tengo 34 años A ver si me pone más alambre Ay, suena segura Gracias, loco Pólvora B Combustible Una flor A ver, voy a dejar combustible A dejar la pólvora Y poco más, ¿no? Tengo un montón de cosas ahí Ahí está socio, ¿vale? Me enteré que algunos quedaron atrapados en el fuerte de Solby tras el ataque Otros retrocedieron hasta el fuerte Saint-Michel hacia el sur Si seguimos poniendo fuertes Pues, estaremos acabados No hay duda, socio Dime si necesitas más potencia de tiro También tengo provisiones La pistola no puedo mejorarla todavía, ¿eh? O sea, no puedo mejorarla más ¿Esto qué es? Responsabilidad según la lista Responsabilidad según la lista de los altos cargos en julio Capitán Gautier, no sé qué Fuerte Saint-Michel Teniente Robin Allard Dirección de tropas en Fuerte Sowville Subteniente Wilfred Boycelot Supervisión de las enfermerías de la trinchera de fuego Acesibles del almacén de los alambres de espino Ah, ahí tenemos que entrar y pillar la llave a este tío Oficial subalterno Arthur Corribeo Supervisión de las obras del túnel de comedores Ya lo pillamos Y Teniente Mitchell Carpentier Evolución del blocado central del este Ok Vale, ¿dónde puedo guardar? Ah, ya sé yo ¿Dónde guardo la partida, coño? Vale, primer auxilio ¿Qué es esto? Un chorro de agua Corre por la pared Parece sorprendentemente fresca ¿Se está filtrando por algo? No me arriesgaría Espérate un momento Voy a guardar los primeros auxilios También Vale, guardar progreso Joder, llevaba sin guardar un buen rato Minutos sin guardar 15 minutos sin guardar 15 minutos de juego Pero llevo más tiempo sin guardar Vale, hay una entrada ahí A ver qué hay por ahí Voy con mi palita, ¿eh? Te imagino que hay un boss aquí o algo What the fuck is esto? Ruinas antiguas No veo nada Señores, nos tienen Nos tienen que dar la linterna, ¿no? En algún momento ¿Qué se ha roto? ¿Esto qué es? Linterna Antes lo digo ¿Y la linterna? ¿Te la tienes que equipar o algo? No jodas Que tienes que equipártela Pila para la linterna Ok Pero que no veo la carga De la linterna, tío Hostia, dura bastante, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alambre de espino! ¡Gilipollas de mierda! ¿Qué ha sido eso? Una explosión Aquí hay un túnel Un cofre Armadura corporal Equipar Ok Guau, muy petado, tío ¿Dónde estoy? Sigarrillos Eh... Seguro que en la vuelta Me ataca algo Aguanta bastante, ¿eh? La linterna Me mola Vale Completado esto Era para linterna Fantástico, tío Un momento ¿Había una entrada ahí? Eso es otra entrada, ¿no? Sí, esto es otra entrada Espérate, por aquí vine Ah, es que... Vale, es por la otra Pero, escúchame Hay que dejar cosas Voy petadísimo de mierda A ver Supongo que guardaré la pala Hasta que se me gaste esta La pila la voy a guardar también La ganzúa la voy a guardar Es que... En algún momento Me hará falta esto Y me arrepentiré De no llevarlo encima, ¿sabes? Y la armadura corporal Bueno Oye, que la... Que la bol... Perdón Que la bolsa grande Cueste doscientos... Doscientos y cuesta cigarrillo Me parece una fumada, ¿eh? Creo que es muy caro Me va a ver Párate ahí, párate ahí Bien, gracias Ay, gracias Sí Ah, tío Me vio el otro antes Me habría quitado uno encima No jodas, ¿eh? Bueno, viene otro Podemos matar a ese antes Vale No, no me ha visto Sí me ha visto Claro, yo estaba pensando Habría inteligencia artificial Que ve un cadáver Y se rayan Parece que sí No le di con el arma cargada Loco Oh, que le puedes dar a los dos Con el mismo golpe Eso es absolutamente maravilloso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha rayado, ¿eh? Vale, se me va a romper la pala Bien Así puedo sacar la otra Gente, la cámara Otra vez Dando por saco, ¿eh? Bueno, que no es la cámara Es el... Es la capturadora A ver si la puedo reparar Gente, no consigo reparar la cámara Se fue al carajo Bueno, es la capturadora La que se va al carajo Puso una luz roja Y ahí se quedó Así que nada Sin cámara Abro con la puerta De los blocaos Pero no han cortado Vale Está cerrado Quedan dos entradas más Me queda nada, ¿eh? A la pala Pues nada Cerrado también Solo hay una entrada ¿Aquí? Aquí hay algo Balas de pistola Ok Cigarrillos Más cigarrillos Bien ¿Y aquí qué pillado? Ah, más cigarrillos Ok Esto conectará con una zona Que ya conocemos Que por aquí Depósito de combustible Altamente inflamable Mal rollito, ¿no? Ah, mira ¡Ganzúa! ¡Toma! Nos quitamos otra cosa encima ¿Es colega? Es colega André Todavía estás con nosotros Tuvimos que retirarnos Esos cabrones bajaron muy rápido Era interminable Henry, Jean Ellos No los he visto ¿Y tú? Ya veo No debemos permitir que este fuerte Cague en sus manos No puede ser en vano Escuché combates provenientes Del interior Algunos de nosotros Aún están allí dentro La entrada de ahí Fuera está bloqueada Voy a intentar encontrar Otra ruta Se pira el tío Salió corriendo toda prisa No es propio de él ¡Hostias! Puerta atrás ¡Los atraparemos! Segundo empréstito De la defensa nacional Suscríbete Ed, suscríbete Porfa Una vieja bomba de agua oxidada No tiene mango Piezas de arma Un trapo Vale Me puedo meter el trapo Por el orto, ¿no? A ver Curarías leves Vale De hecho, sí Mira, queda esto Seis cigarrillos Sí, señor ¿Y esto? Escopeta sucia Ah, puedo limpiarla ¿No? Bloqueada por el otro lado Aquí hay algo Cigarrillos Cojonudo Pues esa escopeta Podré limpiarla Y supongo que funcionará bien ¿Qué es esto? Ratas, claro Es lo que comían también Kit de reparación Más piezas de arma Líquido para encendedores Joder, hermano No me caben las cosas Notas sobre las ratas Vale, 18 de junio del 16 El problema de las ratas Se nos ha ido de las manos Las desgraciadas Se están haciendo cada vez más grandes He visto algunas casi El tamaño de un chihuahua Y aún así Siguen siendo tan rápidas Como las pequeñas Igual de difíciles Por un tiro certero No merece la pena Malgastar munición La manera más fácil de pillarlas Es con el extremo de una pala O un garrote Un golpe seco Y directo por encima De suele bastar Así como nos divertimos Los días más tranquilos Si es que tenemos la suerte De tener alguno 22 de junio Las ratas han desarrollado Apetito por la carne humana No puedo culparlas Hay un montón de cuervos Por los suelos En los sectores Donde permanecen los cadáveres Las hordas de ratas Son insufribles Se te suben por encima Mientras duermes Y corren por las mesas Donde intentamos comer Las grandes son las más viciosas Preferiría que me golpearan La cabeza con garrote A que una de esas bestias Me mordiera 27 de junio Tenemos que tomarnos El problema de las ratas Más en serio Albert le mordió Una de las grandes Por todos los cuarteles Está muy enfermo Las asquerosas criaturas Deben estar portando Alguna enfermedad Mientras los boches También están lidiando Con esta amenaza Ah, mientras los boches También están lidiando Con esta amenaza Estaremos en paz, ¿no? 29 de junio Los cuerpos se siguen amontonando Y el asedio de la artillera Lleva días sin dar tregua Hoy nuestros lugares De sepultura improvisados Se incendiaron Después de que les hubiéramos llenado No podía creer Lo que había en mis ojos Siento que esas horribles criaturas Salieron corriendo Presas del pánico Parece que no les gusta el fuego 1 de julio Hoy les dimos a los cuerpos quemados Un entierro digno Esperaba que las ratas Se resistieran Pero para mi sorpresa En el montón de cadáveres No había ni una rata Al parecer Solo buscan carne fresca Vale Combustible Más combustible Esto no me cabe En el inventario, ¿no? Joder Gente Descartar Ya estaría ¿Qué ha pasado? ¿Esta llama? Bomba de agua Espérate ¿Qué era la bomba de agua? No, esto no es esto No tiene mango Vale Hay que acordarse de eso también ¿Tenemos algún punto Para guardar la partida? Aquí abajo tenemos un almacén Vale Tenemos líquido Tenemos combustible Tenemos líquido Para encendedores Déjame inspeccionarlo Un recipiente viejo De líquido Para encendedores Ok Esto nos hace falta Supongo Para el encendedor Y poder quemar La cuerda militar Kit de reparación A ver Una caja llena de suministros Que pueden usarse Para reparar herramientas básicas Y armas de cuerpo a cuerpo Contiene suministros suficientes Para una reparación Ah Puedo reparar esto, ¿no? Por ejemplo Vale Sí, lo hago Simplemente para quitarmelo encima Y la escopeta sucia Hay que limpiarla Vale Tenemos un kit de limpieza Kit de limpieza de armas No se puede usar aquí Pues guardo la escopeta Hasta que sepa Cómo usarlo, ¿no? Vale Yo tengo una pala Ahí está Ok ¿Qué nos queda? Nos queda todo esto aquí, ¿no? Nos quedan estas dos puertas Vale Vámonos, señores Qué rabia lo de la cámara, tío Llevaba días sin fallar Es que yo creo que es la capturadora Porque la capturadora Cuando la enciendes Ella te indica que funciona O sea, que está encendida y tal Con una luz blanca parpadeante, ¿vale? O sea, empieza a parpadear una luz blanca Pim, pim Y se queda parpadeando Mientras esté conectada Pero de repente me sale lo de not support Y se pone una luz roja Y eso no lo entiendo Tendré que mirar en YouTube No es sobrecalentamiento Porque estaba fresca A veces con mover el cable Se arregla ¿Este es colega? Sí, coleguísimo Vamos Imbécil Líquidos químicos Mira las putas ratas, tío Eso ni un grupo de ratas Debe ser donde vienen Pero ¿Cómo es que de dónde vienen? Yo no... Es que no he visto ni una rata En todos los juegos O sea, veo las trincheras De las ratas Pero no... No sé Eso es dinamita Por el esfuerzo supremo En préstito nacional Vale, ¿pa' qué coño quiero yo la dinamita, señores? Dinamita seca Puede usarse para despejar Montones de escombros sueltos Año de la clase Del 96 al 99 Tipo de clase territorial De la edad de la clase 35-38 años Reserva 24-34 Activa 21-23 Joder Cada vez más jóvenes, ¿no? Literal vacía No son cómodas en absoluto Pero hacen su cometido Vale, vendaje ¿Esto qué es? Moró Bernard 1914 Saint-Pierre Paul 1916 Voy a hacer una captura de esto, ¿vale? Se me ha ido Se me ha ido Porque se ha ido A ver Ah, claro Al cambiar de teclado A mando Ah, sí Vale, ya estaría ¿Hay algo más? Me ha marcado por aquí algo, ¿no? Aquí Ives Cormier 1914 214 Bernard Muro Matthew No sé quién No sé si esto será Alguna especie de código Pero más adelante En plan una estaquilla O algo así Mira, cada vez más jóvenes, ¿eh? 19 a 20 19 años 18 a 19 Qué fumada Ahí van muy jovencitos a la guerra Qué locura Escribir en el diario 26 de mayo del 16 De 1916 Bernard no ha vuelto a ser el mismo Desde que volvió de la colina 304 Ya no habla Solo se pasa el día y la noche temblando Aferrado al viejo encendedor de su padre Como si fuera de oro macizo Necesitamos a ese encendedor Ya nadie sabe realmente Qué hacer con él ¿Cómo se llama? Bernard 27 de mayo ¿Cuánto tiempo después? Tía siguiente La lucha se ha reanudado en el fuerte Zubil Estamos aquí a la espera Como refuerzos en caso de que caigan más hombres La artillería ha sido descomunal A menudo no aciertan el fuerte Y terminan impactando nuestra trinchera de apoyo Bernard ha empezado a mearse y cagarse encima Como si no tuviéramos ya suficientes problemas Con las ratas Anoche un oficial sacó a Bernard de los cuarteles No lo hemos vuelto a ver desde entonces Parece que encerró su encendedor en su caja fuerte Víctor insiste en abrirla Diciendo que Bernard ya no necesitará Estos dos nunca hicieron buenas amigas Si tuviera al menos la mitad de cerebro Usaría el año de nacimiento de Bernard como clave Eso es lo que suelen hacer todos los imbéciles de por aquí Cigarrillos Vale, eh, 1914 Por ejemplo No, 1914 es la guerra, joder Entonces será 1890 91, 92, 93 Vale, 95 Son jovencitos, o sea, tiene que ser 1895 Si la guerra es en el 16 El inventario está lleno Me cago en la puta que parió Eh, esto que era Esto era para ser Para ser pólvora Me meto el vendaje, señores Ya está Me arrepentiré, vale Ya tenemos el encendedor Podemos romper Bueno, quemar la cuerda La cuerda militar ¿Qué es este símbolo, tío? Hay varias puertas con ese símbolo azul ¿Qué dice? Tiene un casco colgando Está bien bloqueada ¿Es un punto de guardado? Vale ¿Dónde sería la cuerda esa? Mira, puerta con casco, ves Blocado, blocado Cuerda Es esto, ¿no? Vale Eh, ¿dónde hay un almacén? Eh, escuché una rata Las ratas van a ser un problema Más adelante, tío Seguro 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 que más adelante Sea un problema Estoy pensando que no Y lo van a hacer Verás Eh, ¿y esta oscuridad? Ah, no, vale Vale, vale, vale Creí que era esta zona Ok A ver Dinamita Voy a guardarla Esto también Eh Dame Líquido Entiendo que esto es así Combinar Ahí está El sentadero británico del atón Con signos de oxidación Podría prender objetos Si tuviera gas Tiene gas suficiente para la noche Ok Pues vamos a la cuerda ¿Dónde estaba la cuerda? Era esta, ¿no? Vamos a ver A salir por aquí Ok Es un lío, eh Menos mal que el mapa El mapa es bastante bueno Parece un poco lío Dibujado así como en paint Pero está muy bien el mapa Dentro de poco voy a meter un cortecito Señores, que tengo que hacer la comida Derecha Ok De ahí sale gas Es aquí Es aquí, bebé Ahí está Buenísimo, tío Yo te digo Con un cuchillo seguramente rompes esa cuerda Pero bueno Es un videojuego Voy con la pistola por si acaso No hace falta Eh Pólvora Para los de estos químicos Llave de la trinchera de suministro Eso es aquí abajo, ¿no? Trinchera de suministro Ok Punto de control alcanzado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira una rata! Hostia Ahora va a haber ratas Y me pueden infectar Eso es lo que va a pasar, ¿no? Claro Hemos activado ahora el evento de las ratas Se van a comer los cadáveres A ver ¿Me han quitado el encendedor de encima? No me lo han quitado Pero bueno Voy a guardar la pólvora Vale Vamos para allá Escucho a las ratas, tío Por aquí, ¿no? He guardado el encendedor Espero no necesitarlo Porque me cago en todo, ¿eh? Punto de control Otro punto de control, ¿eh? Más rollitos ¿Dónde estamos, tío? Ruta de suministro Vale, hay un montón de cosas aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo hago esto? Eh... No sé cómo hacer esto, ¿eh? A ver, se me ocurre Dije, ¿no me ha visto? ¡Qué cosa más rara, ¿no? ¡Qué interacción más extraña! Vengo, la pala No se ha enterado Ok El fusil, señores ¿Qué quieres, imbécil? Qué poca durabilidad tiene la pala, tío Deja de patearme, perro Puto perro nazi Ven aquí Cabrón No me deja pegarle otra Venga Sopla pollas Es que hay un camino, ¿eh? Otra llave Otra llave Un blocado Llena de cruces de madera Túnicas de curas llenas de barro Ni puta idea Se me ha reído, papi ¿Aquí qué hay? La llavecita ¡Toma! Llevo con ella media hora Una hora llevo con ella Se ha bloqueado Saqueador de guerra Abro un cajón especial Gema de onise ¿Qué coño es eso? Llevo media hora con la llave En el inventario para esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Examinar Una gema de onise adornada En forma de diamante Posiblemente nos la compre el... El... ¿Cómo se llame? El comerciante Aquí, por aquí Me falta esto, ¿eh? Y esto aquí también Vale, esto es un camino de ida Y saldremos por aquí De toda la pinta, ¿no? ¿Cómo voy de... Ah, de linterna Voy perfecto todavía Por aquí no se puede ¿Hay alguien ahí, no? Ah, un brillito A ver Por aquí no hay nada Pues igual es worth it Haber gastado 40 en la llavecita Igual la gema la vendo por 200 O vete a saber Me falta la dinamita, ¿no? Es un vicio de tonal explosivo Le falta el mango No me toques la polla, tío Me faltará el mango y la dinamita Le efectuará las demoliciones Se debe garantizar la estabilidad De los turnos colindantes Atención a la entrada de escombros Tras el uso... Tras usar explosivos Me falta la dinamita también Entiendo Un casco aquí Un muro de escombros Lo que es el camino Vale Me falta la dinamita Y el mango Fantástico Bueno, pues vamos a explorar Esto que nos faltó aquí Estas son letrinas, ¿no? Cigarrillos Necesito... Punto de guardado, señores Me vendría muy bien A ver Joder No paro de encontrar sitios, tío ¿Esto es? Hay un pavo aquí Ahí está el mango, ¿eh? Acabo de verlo Y la dinamita la tengo Así que... Cabrón Ven, ven, ven Es un normal Vale, mango detonador Lo tenemos Cigarrillos Pólvora Ahí va Más cigarrillos Alguien ahí, ¿eh? Acabo de verle A ver si hasta dónde avanza Estás muerto Estás muertito Vale, por aquí tenemos una puerta Que espero que esté cerrada Mierda ¿Quién es esa? Zona de árboles ¿Y este lugar? Ey, colegón Me llamo Gastón ¿Tienes por ahí algún cigarrillo suelto? Sí Es mi héroe, tío Cuídate, tío No sé ¿Qué es esto? Oh, otro proyectil De estos ¿Cómo cojo yo esto ahora? No puedo No tengo nada Para soltar Eh, señores Pala de trinchera No voy a dar toda la vuelta Para dejar nada Nada, tío Estos proyectiles Los utilizaremos En algún cañón gigante Para abrir zonas Seguro, vamos Vamos a utilizar ya esta arma, ¿eh? Y si tengo que repararla La reparo Y ya tomo por culo De hecho, puedo ponerme el rifle Aquí Este es un camino Y por ahí hay otro Joder ¿Dónde estoy? Artillería operativa ¡Ah! Aquí está Aquí utilizaremos los Los proyectiles Pero tengo que traerlos, entonces Jodas, tío ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Gracias, ¿eh? Gracias por esto Gracias por esto, videojuego Love you Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar la pólvora aquí Voy a dejar el fusil también Fíjate lo que te digo La gema de Onise A ver si me ofrece algo Luego empiezo a recoger cosas, ¿vale? Sustituye reparación Anoche bombardearon sin parar Hemos sufrido derrumbes de muros En las trincheras de apoyo del oeste La trinchera de fuego Y las trincheras de reserva del este y del oeste Los escombros en las reservas del oeste Están... Sí, del oeste Están bloqueando el acceso A las ferrocarrieras subterráneas Y algunos de nuestros chavales Están atrapados allí Las comunicaciones también están cortadas Por culpa de los escombros En las reservas del este Envía a tus muchachos A arreglarlo todo cuanto antes Vale ¿Lo ves? Vale, pistolita Ok Esto es combustible Líquidos Y mi colegón ¿Qué pasa? ¿Hablar? Parece incluso la línea de abastecimiento Andá saturada, ¿no? Menuda mañana No tan jodida hemos tenido Más vale que el fuerte de San Michel Cuente con tropas de refuerzo Del contrario Bueno Mejor que seamos positivos ¿A que sí? ¿Qué tienes? Tengo 121, ¿eh? ¡Ay! Proyectita te diría Vale 200 Carretera de alambre Pila para interna Ok Me vende un fusil también Espérate Vender Pistola vale 101 Balas Compustible Líquidos Garrote Gema de Onise 20 Una gema de Onise adornada En forma de diamante No voy a venderla No puedo mejorar nada aquí Pues me guardo la gema, señores No sé para qué es Mango Y entiendo que voy a necesitar los La dinamita Y voy a necesitar los proyectiles Tenía más, ¿no? Ordenar Gracias, coño Jopeta sucia Balas de tal Un montón de pólvora Líquidos Encendedor Pila Combustible Carrete de alambre Mitad Gema de Onise ¿Para qué coño será la gema de Onise, tío? Igual se vende cara, ¿sabes? Como en los Resident Evil 4 Igual es para venderla Vale, vamos a resolver esto aquí ¿Qué te pasa este gilipollas, loco? Uy, va Un pastor alemán Me recuerda a mi perra Leska, tío Un guión de arterial Vale, parece que está apuntándose a la trinchera de fuego No tiene proyecto de insertarlo, sí Dispararlo Ya disparado La de fuego Claro, aquí hay que abrir cuatro trincheras Me faltan dos todavía, entonces Vale Ok Faltan dos, eh Hay que acordarse Ahora hay que ir a por la dinamita Hacer lo de la dinamita, tío Hostia, cuánto llevo con la linterna encendida Y todavía le quedaba pila, tío Vale Eh, derecha del todo, ¿no? Vale Hemos abierto dos trincheras La de fuego ¿Cómo cambio de mapa? Aquí Trinchera de la línea de frente Espérate ¿Cuál es abrir, tío? Trinchera Creo que ha abierto esta Escombros, artillería Escombros, artillería Puede que sean esas dos Son las únicas que tengo marcadas en el mapa, eh ¿Es aquí? Sí Ba, 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 ba Ba, 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 ba Dinamita Se ha puesto en el sitio Y mango Ahí está Ok Abrimos camino Se ha colocado en el detonador, debería funcionar Dale No tiene más utilidad Explotar, ¿va a explotar o qué? Punto de control Nice ¿Y esta pelota? ¿Esto es una broma? ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! No me lo esperaba A ver, ¿te un camino por aquí? ¿Esto es nuevo? No, esto estaba ahí antes Coño, menos mal que la pelota empezó a moverse cuando me alejé ¿Esto es algo? Aquí había una cosa ¿Por qué no puedo pillarlo? Pillar esto, señores Ah, vale Perdón Cristal ¿Esto para qué es? Fragmento de un cristal desconocido Probablemente desenterrado por la artillería No tiene ninguna utilidad aparente para ti Aunque quizá le sirva a alguien más Ok La otra mitad del cortalambres Creo Pieza de armas Mitad de cortalambres Vale Cigarrillos Una piqueta ¿Para qué quiero yo una piqueta? Más piezas de armas Cojonudo Una piqueta Ah, es un arma, ¿no? 0,5 Herramienta agraria que sirve para excavar en la tierra Se puede usar para romper piedras Incluso huesos con facilidad Mira Ratas Hueco de ratas Igual es un logro, ¿eh? Ah No me veas que había un camino aquí Ah, bueno Pero si hago este camino Igualmente no había podido avanzar por ahí Vale ¿Qué hemos conseguido hacer? Ok Ok, hemos conseguido el cortalambres ¿No? Espérate un momento Estoy perdidísimo Por aquí, cuartel general Guante cámara ¿Era por aquí? Perdón ¿Es aquí? No me acuerdo, ¿eh? Sí, es por aquí Vale Vale, con el cortalambres Ya podemos acceder a la zona de Es una puta rata Mira, es una rata Y me ataca la rata Vale Para eso sirve limpiar las puñeteras ratas O sea, los conductos de las ratas Imagino que si te muerde Igual te puedes infectar, ¿no? O envenenarte o algo así Mira, hay más ratas ahí Pues irán a infectar todo el lugar A ver, esto lo guardo La piqueta también Hasta que la necesite para algo Y mitad De lo otro Mitad de cortalambre Ahí está Cortalambres de trinchera Puedo usarse para romper el alambre de espino Y el alambre de espino estaba aquí cerca, además Aquí Igual solo tiene un uso, ¿eh? Bueno, en el siguiente punto de guardado Dejo de grabar Por hoy O por ahora, mejor dicho Eh, ¿y esto? Que tengo que ir a hacer la comida Ahí está Va, 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 va ¿Y el cortalambre sigue en mi inventario? Vale, se ha ido a la mierda el cortalambre ¡Genial! Nos lo quitamos de encima Líquidos químicos Balas de fusil Pólvora ¿Esto qué es? ¿Qué quieres? ¡Ah! Balas de pistolas Vale Tengo muchísimas balas de... ¡Ah! ¡Mira! ¡Genial! Pues guardo esto Guardo las balas de fusil Guardo la pólvora Y guardo esto Tengo muchísimas balas de pistola Igual debería empezar a usarla, ¿eh? Un trapo ¿Y esto? Otro trapo Eh... Mucha munición ¿Qué viene vos o qué? Tres objetos curativos Y todas esas balas Viene vos Esperate Voy a guardar todos los trapos Y voy a sacar el primer auxilio ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? La puerta va a estar bloqueada desde el otro lado Ok Estos cristales Rubí Por la cara Llave de la enfermería Parada de trinchera No, coño Yo no quería la parada de trinchera Ten por culo Aquí Vendaje ¿Esta es la enfermería? Entiendo que sí, ¿no? Más balas de fusil Loco, me están dando demasiadas cosas Eh... ¿Hay alguien ahí? Un cuento, no sé qué No parece ser nada de utilidad ¿Eres malo? No es colega Médico Ha atendido al enemigo de fuera Bien hecho Vine hasta aquí Para ver si queda alguno vivo No ha habido suerte ¿Cómo dices? Un hombre llamado Pierre Lo siento No ha atendido a ninguna persona Con ese nombre Debo irme Hasta luego, ¿eh? Cerdo Se fue Información del paciente Apellido Simon George Día del ingreso 8 de julio Día del alta 10 de julio El paciente ingresado En un principio Por fractura de tobillo Pero posteriormente También diagnosticado Con neurosis debilitante Intensa Se le ha dado de alta Y enviado a Verdun Se requieren evaluaciones Neurológicas periódicas Posteriores Incluidas evaluaciones Cognitivas y sensoriales Las anas están manchas De sangre ¿Qué es esto? ¿Esta puerta ¿Dónde lleva? Depósito de municiones ¿Puedo guardar la partida En alguna parte, tío? Necesito un punto de guardado ¿Eh? ¿Qué tienes tú por aquí? En frente del paciente ¡Pierre! ¿Cómo que no lo habías atendido, cabrón? 12 de julio Y de alta El mismo día Ingresó a la enfermería En estado inconsciente Con presunta conmoción cerebral Y herida en la cabeza Producida por un arma Cuerpo a cuerpo alemana Durante un combate El estado inicial Pareció crítico Pero a las 3 horas Ya estaba en pie Y con ganas de volver a su puesto La herida de la cabeza No muestra signos de infección Pero los síntomas de la conmoción Siguen presentes Síntomas de dificultad cognitiva Comportamiento agresivo Y mareos El paciente permanecerá En la enfermería Para someterse a más pruebas Hasta que desaparezcan los síntomas Si el sujeto continúa Eh Parece que el informe médico Nunca se terminó Eh Pierre Es un trozo de su bufanda Él Una llave ¿Qué pone ahí? AS o SA No, o SV ¿Qué pone ahí? No está aquí Llave de Subil Vale, SV entonces ¿Qué cojones Se está moviendo ahí? Una mesa de operaciones Morfina El inventario está lleno A ver Eh Vendaje Eh ¿Puedo combinarlo con algo? No, pues Señores A chuparlo Tengo demasiados objetos curativos Dame la morfina ¿Para qué es la morfina? ¿Y para qué es el rubí? Fragmento de un rubí rojo intenso Probablemente es enterrado por la tirallería Ah, vale Le sirve a alguien más Llave de Subil Llave para acceder a las habitaciones bloqueadas El fuerte de Subil Ok ¿Y esto? La morfina Morfina ha quedado médico Cura las heridas Y aumenta la tolerancia al dolor Uff No me jodas, eh ¿Qué es esto? No lo sé Pero te voy a meter una hostia Ata ¿Va más rápido? ¿Va más rápido, no? Ok Señores Hay que buscar dónde guardar la partida ¿Vale? Necesito guardar la partida Podemos ir Eh... Fua, qué lejos está todo Podemos ir al almacén Total, tenemos las llaves de aquí No ¿De aquí? No ¿De aquí? No tengo ni puta idea ¿De aquí? Casco Hostia, tengo ni puta idea Ah, bueno Podemos ir aquí Que tenemos eso despejado, ¿no? Hostia, vaya pateada Me espera hasta allí, tú ¿Es donde llevaba? Depósito de municiones Puedo bajar Vale, sí, es por aquí Punto de control alcanzado Joder Cada vez que salta El punto de control alcanzado Me cago Voy a guardar esto Voy a guardar esto Esto Y me quedo con la llave de subir ¿Parece bien? Un montón de cosas Que se ha movido A ver Puerta bloqueada Con un casco Entonces Hay que ir Para acá abajo Supongo, ¿no? Todo izquierda Y guardamos aquí la partida Y luego accedemos A esta trinchera Sí, creo que esa va a ser la A ver si por algún casual Puedo abrir esto No Dije con la llave de subir La llave de subir Creo que es Para acá arriba, ¿no? Fuerte de subir Para allá Pues mira Me viene bien Guardar la partida En ese lugar Come, come Tranquila No te quiero molestar Escucho pasos Por aquí Joder, loco Ibécil Me flipa poder matar De un golpe, ¿eh? Eso me encanta Qué buena mecánica Han puesto, tío Oye, por ahora Tema zombis y tal No hay, ¿eh? ¿Es por aquí? No, por aquí no es Pero los abro más adelante No me toques la polla, tío Me han reventado la armadura, ¿eh? ¿Es aquí, no? El punto guardado ¿Qué pasa, monstruo? Mira, tiene proyectiles De 75 milímetros Me pongo para la... Ah, no 250 No me llega Mejorar Todavía nada, ¿no? Tengo un montón de mejoras de armas Pero ¿por qué no me deja? Igual hay que subir todas A ver No Bueno, no sé Igual me pide varias Ah, igual requiere tres No, porque tenía cinco Y no me dejaba Bueno Vale Voy a guardar aquí, señores Y meter un cortecito, ¿vale? Porque tengo que ir a hacer la comida ¡Qué juegazo! ¡Qué absoluto juegazo! ¡Dios! Impresionante Vale, continuamos, amigos Mejorar No tengo nada que mejorar, ¿verdad? No, piensa, solo me queda una De intercambio Tengo 130, tío Igual convendría A ver, piensa de arma Todavía no Bolsa de munición Esto estaría guay comprarlo Voy a comprar esto Y ahorraré lo que me queda Para la trinchera Granada Trapo, alcohol Kit Carrete ¿Dónde se equipa la bolsa esa? Es simplemente para llevar una munición más, ¿no? Ok Vale, ¿os acordáis? Os pregunto si acordáis Y he metido un corte aquí Que vosotros ni os habéis notado Yo he ido a Hacer la comida Almorzar He descansado un poquito Han pasado como cuatro o cinco horas Aquí Quiero ir aquí Y también Para acá arriba, ¿no? Para subir, me acuerdo Subir, ¿eh? Estamos aquí Pues hay que bajar Abajo, izquierda ¿De cuáles eran los controles? Así Vale Me acuerdo ¡Coño, las ratas! Me están reventando la armadura Las hijas de puta Ah, ¿pero esto no está despejado? Espérate, me acaban de reventar toda la armadura Vamos a cargar partida Hostia Entonces, ¿qué es lo que reventé yo, tío? Ah, ha tenido que ser por la derecha ¿No? Claro, porque yo los dos cañones que disparé Fueron los dos cañones que están por la derecha Por lo cual Hemos tenido que abrir ¿Qué? Esto posiblemente, ¿no? Estos escombros No los revisé yo la última vez Bueno, vamos a subir Que es por arriba Hostia, señores Van a ser las 6 de la tarde Hace un calor Tengo la puerta cerrada De la habitación Eso re... ¡Eh! Me cago en las putas ratas Por aquí Dios, hay un montón de ratas Pero es que no puedes Me encanta Me encanta lo de las ratas, ¿eh? Le da un realismo que te cagas al juego No puedes pararte a destruir Todos los bosquetes de ratas O sea, si cada uno requiere una Una granada Acceso a la línea del frente No creo que sea por ahí, ¿verdad? Puerta bloqueada de subir Puerta bloqueada de subir Puerta bloqueada del otro lado Vale Tienen que ser estas dos, ¿no? Más ratas aquí también Joder Es mala hora, tío Aquí vemos el evento de las ratas De mierda Ahí está ¿Qué es esto? Cocina Trapo ¡Alcohol! Uh, pero te podemos combinar ambos, ¿no? Ah, no Trapo y alcohol Era cóctel molotov ¿Verdad? Entonces es pequeña Alcool destilado Puede usarse como desinfectante O bebida para calmar los nervios Y resiste puramente el temblor Por daño enemigo Si lo combino con esto Cóctel molotov Bueno, está bien Está bien porque tengo ya muchísimo Cosas de curar Fuerte es su build Vale, no parece muy grande Carreña de algún tipo de animal Probablemente ganado Está empezando a pudrirse La pesta insoportable Qué garrillos Maravilloso ¡Ey! Es un cóctel molotov, ¿no? ¿Eso qué significa? Para dispararle No creo, ¿no? Vale, entonces es Esta puerta Esto parece una iglesia No, no Y esta no puedo Ya está Se acabó la llave Líquidos químicos Demasiada tontería me dan Bueno, tontería tampoco Son recursos, pero No pueden darme Una mochila Para aumentar la mochila Tengo hueco ya ¿Esto es para romper? Correcto Más pólvora, tío Vamos a asignar esto aquí Y se lo tiro el primer gilipollas Que aparezca, ¿no? Que por ahora no hay nadie Cigarrilla seguramente Más pólvora Me gustaría coger esa pólvora Pero ¿por qué no puedes Stackear la pólvora, hijo? Ah, bueno Espera un momento Podemos combinar ¿Esto puedo combinarlo aquí? Vale, hagamos una cosa Ya estaría, ¿no? Ahí está, perfecto Piecita de arma Fantástico Pues... ¿Dónde estaba la pólvora Que me está dejando atrás? Aquí hay una No, hombre Y aquí había otra, ¿no? ¿No? No me está dejando Otra pólvora en algún lado Bueno, ¿qué más da? Eh, aquí Vale Notas sobre los gases Información sobre gases Los nuevos reclutas Deben estar familiarizados Con los tipos de gases Que se encuentran en combate Gas cloro Aspecto verde, amarillo, pálido Mezcla de piña y pimienta Gas fósforo, incoloro Huele a humedad Parecido al heno Resincortado Efectos por exposición prolongada al gas Leve Tos intensa Irritación ocular grave Vómitos Irritación respiratoria Respiración entrecortada Arcadas y cansancio excesivo Secreción amarilla de los pulmones Grave asfixia, ceguera Edema pulmonar de aparición retardada Los índices mortales pueden tardar más de 24 horas en manifestarse Si la irritación de la piel deriva en ampollas graves Hay que quitarse la ropa contaminada Y lavar minuciosamente la zona infectada Con un paño de infectante O con alcohol Ok Punto de control Cada vez que sale lo de punto de control Me cago vivo Es como que se activa algo nuevo en el mundo, ¿sabes? ¿Esto qué es? Son balas de rifle, ¿no? Ahí hay un hueco para tirarse Balas de rifle Esto no puedo Polvora A y polvora B ¿Qué hago yo con el combustible, Berter? ¿Derramarlo por el suelo? ¡Ah! Haces inflamable el camino, ¿no? Lo va a tirar ahí Haces inflamable el camino Si tiras un fuego, se expande por ahí ¿Cómo voy de batería? Vamos bien Hay una puerta, ¿eh? Esto es un camino Buah, chaval Esto es enorme Batería de la... Uh, espérate un momento Esto lo voy a descartar Y esto me lo llevo Y cuando necesite el hueco Le meto la pila, ¿no? Ya estaré ya B, D, C, A Fotito, por si acaso Buah, yo qué sé, tío Está pensando en las iniciales En plan Blasón E de espada O algo así, ¿sabes? León L Bueno, Blasón S No, esto es un escudo heráldico Bueno, pero Podría ser Blasón también C de caballero Pero esto es un soldado No sé Ni idea, tío B, D, C, A No se me ocurre nada, ¿eh? Espérate, para la izquierda No puedes pasar por ninguna parte, ¿no? No Solo por aquí abajo Por las galerías Por aquí no puedes ir Aquí abajo tampoco Buah, aquí nos vamos a encontrar Algún bicho nuevo O peor aún Algún boss ¿Habrá bosses en este... Mira Vaya bicharraco Hay ahí Hostia, cuanta peña, tío Me cago en la puta No puedo dejar que me vea, ¿eh? Porque si vienen muchos a la vez Estoy fuera Ok A ver, puedo tirarle Soy rebatadamente Es que, a ver Nunca había tirado uno No sé cómo Cómo funcionaba, ¿sabes? Me gustaría cargarme primero al... Al otro, tío A ese Me molaría cargarme a este Y luego al grandote Le quiteo, ¿sabes? De hecho, podemos hacerlo Espero que no me vea aquí Ahí está Eso es lo que quería ¿Esto qué es? Se me ha reído Ahí viene el otro Vale Me cargo uno Podemos cargarnos a este A balazos ¡Ah! ¡Ah! Tío Me mola que los enemigos sean tan quiteables En este juego Madre de Jesús Bueno, había que gastar munición ya He gastado como 14 balas y me dan 3 Ok Bueno, al menos me dan algo Esto es para esconderse O sea que realmente puedes elegir no pelear Parece como lo más inteligente Hay un camino Vale, por ahí no hay nada Aquí hay algo Cigarrillo, vale Desde luego parece lo más inteligente No pelear Ok, aquí hay tal Por eso puede pasar Esto es para esconderse Si hay para esconderse Porque tiene que haber algún enemigo Aquí tengo dos entradas ¿Qué hay por aquí? Escalera superior Anda ¿Y este sitio? Piezas de arma Cojonudo Granada, papi ¿Y esto? La puerta quema demasiado el tacto Parece que hay una llama ardiendo al otro lado Y aquí abrimos un atajo ¿Qué atajo es este? O sea, ¿dónde es esta zona? Ah, el fuerte es Uvil Ah, la que está bloqueada Ok Vale, pues para abajo Qué bien hecho está el mundo, ¿no? Qué bien interconectado está en las trincheras El juego es una pasada, loco ¿Esto qué es? Es una puerta Joder Espérate, vamos a terminar de recorrer este sitio, ¿no? Que hay algo Para de pistola, ok Hay un camino por aquí, parece, ¿no? Un camino secreto Tócatelo, polla Ah, pero por ahí no puedo ir ¿A dónde va? ¿Por dónde va a pasar? Si no puede, ¿no? Ah, sí que viene Me dio un lío, ¿eh? Vale, se ha roto la armadura Al menos es un hueco más En la... En el inventario Pues por ahí no hay nada Aparte del luteo Nada más Está bien Tío, voy a liarme a hostias A hostias no a tiros Ah, está, me dio un par de tiritos Chuparla El otro me habrá escuchado, ¿no? ¿O no? Ni se ha enterado el otro ¿Por dónde viene ¿Esto es una puerta cerrada? Ya te la he marcado Ah, desbloqueó la puerta Es donde lleva Ah, mira La bomba de agua Combustible Que sigo sin saber para qué es el combustible Ah, bueno Para verterlo en el suelo, ¿cierto? No hay nada en el barril ¿Esto qué es? No hay nada aquí dentro Vale Tenemos esta escalera Que nos lleva a algún sitio Aquí también hay algo Aquí también hay algo ¿Cuándo lleva esto? Almacén de cajas Cigarrillos Cigarrillos Es un puzzle, ¿eh? Esto parece un puzzle Ah, mira Hay un baúl Hay un baúl De los que requieren Llavecita ¿Pero cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a él? Ah, apartando esto Me falta aquí una llave Ah, veala ¿Esto qué es? Eso es alambre de espino, creo Ah Ciertar Ah Me interesa el cableado este El carrete No parece que haya nada interesante Ahí va Cigarrillos No tiene nada el cadáver este Pensé que era un baúl En los que requerían la llave ¿Sabes? No hay nada aquí Almacén de cajas Ah, bueno, mira Hay un calle Momento ¿Hay un camino oculto? Usar objeto Un incendio atraviesa las barras metálicas Que cubren lo que parece ser Una especie de conducto de ventilación Guau, ¿qué tiras ahí dentro? O sea, granada No No Nada, nada de esto Ah, que la armadura corporal Se puede reparar Posiblemente, ¿no? Pues hay que tirar algo ahí dentro, ¿eh? ¿Qué puedes tirar ahí dentro? ¿Para que apague ese fuego? ¿Para que apague ese fuego? Vale, nos faltan dos entradas aquí, señores Y luego por aquí también está este camino, ¿no? Obras del oeste ¿Por dónde es? ¿Viene por ahí? Ha ido por la derecha La escucho De puta madre ¡Qué importante es el sonido! ¡Joder! No hay nada aquí dentro Aquí hay un camino oculto, ¿eh? Que tampoco está oculto, pero... Lo parece ¿Qué hay aquí? Ah, esto conecta con esto Su putísima vida Cigarrillos Más balitas de pistola ¿Qué es esto? Estoy dejando cosas Lo sé, ¿vale? No os preocupéis Son ratas Estamos viendo algo ahí detrás ¿Qué cojones? Era una persona O sea, era un soldado De puta madre Una menos Metí una hostia a través de la pared ¿Eh? Me queréis hacer la trampilla De puta Puedes pegar a través de la pared Me mola Me lo chuto, da igual El mecanismo de esta cerradura es muy simple Una ganzúa podría servir ¡Oh, Dios! Como para acordarte ahora que necesito una ganzúa aquí Y volver con ella Vale, vamos a ver Aquí hay una entrada Vamos a hacer esta entrada Y luego va para abajo Igual hay una ganzúa ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? Me cago en Dios Una máscara de gas Está sangrando a ver botones por el estómago No tiene buena pinta Recoger máscara de antigas El inventario está lleno Me quiero morir Ahora mismo, ¿eh? ¿Qué puedo descartar? Pólvora, señores Ya está, descartar A chuparla Le he condenado Bueno, está muerto Tiene el estómago abierto Lo siento, colega Come el equipo Bueno, a ver ¿Me la puedo dejar equipada? O sea, pasa algo y si me la dejo Más garantía De uso reglamentario De los alemanes Servirá por ahora Debe mantenerse siempre a mano Protege contra la inhalación de gases Aunque reduce considerablemente La visibilidad Y aumenta la pérdida De resistencia Me la quito ¡Ah, coño! Que hay un pavo ahí Hostia Vale, a ver Vámonos otra vez Para abajo, ¿no? Por aquí Vale Salvo, tío Paso de pelear con vosotros No es un combate justo Vamos a entrar por ahí Era por aquí Si no entiendes bien el mapa Esto te lo pierdes Estos son ratas, ¿no? Tiene una granada, hermano Por culo, las ratas Ah, mira Por aquí No habríamos podido entrar Garrellos Un buen golito de estos No tienes nada especial Por aquí Joder, no hay nada, tío En serio ¿Qué tienes por aquí para mí? Dame una ganzúa o algo, ¿eh? Me hace falta Y cerramos este mapa Esta zona ya ¿Eso qué es? Señores A tomar por culo la pólvora Lo siento mucho, ¿eh? Es que lo del inventario Petaca antigua Esto es para venderlo Que sí Una petaca antigua Adornada con motivos intrincados No tiene ninguna utilidad Aparente para ti Aunque quizá le sirva a alguien más Entiendo que lo de que Quizá le sirva a alguien más Es para vender Igual que el rubí Y lo otro, ¿no? ¿Dónde estoy? Casamate Desiré Perdón Una empuñadura De una espada Casamate Desiré Y munición de rifle ¿Pero esto para qué es? No entiendo ¿Qué me cuentas con esto? Hay una S bordada O es idea mía Casamate Desiré Es una captura Por si acaso Y este sitio Que tiene interesante Loco Joder No era nada Este sitio Vale, pues ¿Dónde estoy? Por Dios Así Nos queda esto Las obras del oeste Por aquí Cerradura simple Aquí nos hace falta La ganzúa Y aquí la combinación Que la combinación No sé cuál es Ya puedo quitarme esto Ah, pues no No puedo Vale, vamos para allá Es aquí Ah, vale Y tampoco habíamos podido entrar Sin la máscara O se ha activado esto Al recoger la máscara No me queda claro Una escalera ahí ¿Tú tienes máscara? O te estás haciendo el guay Imbécil O te estás haciendo el chulo, ¿no? Otra escalera Bueno, vamos a entrar en esta Vamos a revisarlas todas Supongo Ah, otro casemate De estos Casemate Verce Es un león Ah, la combinación Vale, ya entiendo Ya entiendo Desiré Era La espada Y este es Verce, ¿no? Verce es león Ya entiendo La movida Balas de rifle Que me las debería llevar Las balas de rifle Este es otro casemate Entiendo ¿Qué ponía? Esto es una medalla Vale Celestín Es medalla ¿Vale? Celestín Medalla Verce león Desiré Espada Lo entiendo Y queda ¿Qué cojones hay aquí? Esto es una llave Esto es una llave ¿Esto qué coño es? La figura La figura del soldado La infantería francesa en combate Ok Y este se llama Anatole Vale Anatole soldado Verce León Desiré Espada Y el selín Y el selín O como se llame Era el La medalla ¿No? Esto es una llave Señores Que podemos tirar Loco Voy a tirarle esto ¿Qué pone? Es preferible No descartar objetos Importantes Estoy jodido Me tendré que chutar esto Vale Lo tengo La combinación era Vale Subimos por aquí Ok Y aquí Subir por aquí Y bajar Vale Puedo quitarme esto Ya coño No me digas Vale Si a ese te le pones A melee rápido Le revientas Sin que dispare Una sola bala Simplemente Es gilipollas Y le haces ¡Pum! Ahí está Vale Entonces Berce Desiré Selín Y Anatole Entonces Berce es León León Espada León Espada Medalla Soldado León Espada Medalla Soldado Gansúa Todo Vale Vale Con las granadas Vale Con la granada Con esto Tengo que ir aquí ¿No? Sí ¿Puedo ir por aquí? No, verdad Hay una barrera Hay que dar toda la vuelta Hay que dar un vuelto Impresionante Impresionante No me digas esto Vale Es aquí Ahí está ¡Hostias! André Vamos a retomar esto fuerte de nuevo Esta vez No lo vamos Nos lo vamos a quedar Te veré ahí fuera Compañero ¿Qué ha pasado? Hola amigo Nos volvemos a ver Me estoy quedando sin material ¿Tienes una venda? No tienes nada Eh, dame un cajón Y te la doy, tío Ey, colega Me llamo Gast Un momento Me suena tu cara ¿Tienes cigarrillo suelto? Sí Es sentido Sabía que voy a contar contigo Espera, tío Eh... Te daría la venda Bro Si hubiese un arcón cerca Pero es que... Seguramente hay algún tipo de final Dándole ayuda a todo el mundo ¡Soldado! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Creí que todos los de la 55 Estaban muertos Da igual Lo importante es que estás aquí Con nosotros, hijo Nos estamos preparando Para tomar este fuerte ¿Cómo dices? Tu hermano Como ya te dije Pensé que habíamos perdido Todos los hombres de la 55 Puede que le hayan transportado a Verdun Pero no puedo asegurártelo En cualquier caso Te necesitamos aquí ahora mismo Vamos a recuperar lo que es nuestro Recoge tus cosas Y remete con nosotros En el frente Vale, tengo que traerle la venda A este, eh Por favor, que sea una zona de guardado Por favor, una zona de guardado Joder, como te como el nabo ahora mismo, eh Vale, vamos a guardar esto Kit de limpieza No... ¿Tengo alguno de reparación? No tengo ningún kit de reparación Vale, esto por aquí La máscara de gasto que va a tenerla Y la petaca entiendo que es para vender, eh Igual que el cristal y el rubí Seguro La gema no sé Vendaje desinfectante Puede ser Lo que quiere el tío O venda simple A ver si el vendaje le sirve Se ha ido el del cigarro, eh No tienes nada ¿Le puedo comprar venda? ¿Qué pasa, Boilu? ¿Qué necesitas? Dime que tienes vendas, tío No tiene vendas Qué rabia esto No tengo ni una puta venda Ay, señor de mi vida, tío El señor de la noche Vale, rubí La petaca la voy a vender Y el cristal también Tengo 344 cigarrillos Por lo cual Me vas a dar La bolsa Una bolsa grande De puta madre Granada, pólvora Líquido tal Trapo, alcohol Oye, igual tengo que comprar esto Para poder abrir Uno de los caminos 100% Seguro 100% No puedo mejorar nada Me estoy empeñando Yendo con la pistola Cuando podría ir con el rifle Perfectamente, eh ¿Vas a hablar ya con el teniente? Las cosas están fatal, socio De nada sirve rehuir de la realidad Pero ahora recuperemos su vil ¿Te parece bien que mejoremos Tus armantes a la botella que se avecina? Pues tengo un problema, eh Si tengo que volver aquí Para traerle a este pavo Una venda Me tengo que pegar Un viaje Espectacular Que me da a mi que Hay que ir ayudando Toda la peña, eh Seguramente para sacar Algún final O algo así Qué remedio, tío Ya volveremos ¿Dónde estás? Le tengo que traer aquí Una venda, ¿no? Que justo lo que necesito Que es vendas No venda El gilipollas esta El gilipollas este Vale ¿Dónde quería que me reuniese con él? Línea del frente Yo qué sé, tío Vale No sé dónde tengo que ir, eh No recuerdo Dónde me ha dicho Que deba ir Señores A ver qué era aquí ¿Dónde estoy? Vale ¿Qué le pasa a la bomba de agua? Ale Que le falta el mango Uy Esto está morado ¿Por qué está morado todo esto? Oye, de verdad No tengo una venda aquí, tío Es que me veo Me veo alejándome Me veo alejándome Y lo voy a pasar mal, eh Tengo trapos No probé a darle trapos Pero creo que es la venda Lo que necesita Necesito una venda Normal y corriente Pues nada Vamos a ¿Por dónde es? Hay que salir por aquí Cruzar por acá Vale Vale, técnicamente Dios, cuántas ratas, tío Mira, se ha despejado esto Aquí no había entrado antes, eh Sale a comunicaciones De la trinchera Hay un loquito ¿Vendas? Pisa de arma Mierda Cigarrillos Munición de cañón de mano ¿Qué cojones es esto? Collar de plata Vacío Ah, igual lo puedes engarzar Y me he gastado las gemas Uh Igual le puedes meter la gema de onise Un collar de plata con una hendidura vacía en forma de diamante Hostia, igual le puedes meter la gema de onise, eh ¿Y esto qué es? Cartuchos de alta potencia de fabricación británica Llave con puntas ¿Qué coño es la llave con puntas? Una llave dorada con dos puntas Me quedan las mismas, eh Ah, ya está Eh... Puerta bloqueada de casco Cuarteles para dormir ¿Aquí nunca entré? Sí, ¿no? Puerta bloqueada Blocado Parapeto Guay, la puerta esa de puntas O sea, la llave de puntas A ver Esto no puedo abrirlo, ¿no? No Y aquí nada, ¿verdad? Pues... ¿Qué hago yo con esta llave? Déjame intentar abrir esta puerta A ver Esto era lo de explosivos Ah, aquí hay humo Mierda No puedo entrar ahí Hay muchísimas, muchísimas ratas Blocado en ruinas Puerta bloqueada Blocado 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 Casco Blocado Aquí no puedo pasar Blocado No tengo ni idea, señores Puerta caliente ¿Aquí hemos estado? Entiendo que aquí hemos estado, ¿no? Casco Otra puerta de casco De esas Blocado A la carretera Eh... No sé dónde debo ir, ¿eh? Hostia, estoy solo las ratas Letrinas Aquí ya había... Aquí ya he estado No sé qué hacer con esta llave, tío Llave con puntas Es que tampoco me dice Una llave dorada con dos puntas Ni siquiera me dice para qué es A ver si por algún caso Álvaro es aquí No tengo esas... No No tendré esas... ¡Joder! Me acabo de infectar Hay un pavo ahí persiguiéndome Blocado Es que no sé Es que no sé qué es Blocado, tío Pues... No tengo ni pa' jolera idea Voy a guardar la partida, ¿eh? Hostia, chaval Estoy bastante jodido, tío Déjame ver si puedo engarsar la gema esa Ahí está Collar de onis es plateado Collar de protagornado con una gema de onis Hace gran valor No tiene ninguna utilidad aparente para ti Aunque quizá le sirva a alguien más Vale, pues se la vendemos a él Oye, la infección ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale el collar? ¡200! Vale, podemos comprar esto, señores Dispararlo con el cañón Y abrir otro camino No se me ocurre otra cosa, ¿eh? Creo que me tengo que chutarlo El desinfectante, ¿no? Sí Vale, vamos a guardar esto No, se me ocurre otra cosa ahora mismo Utilizar el proyectil Vale, vamos a guardar la partida Y vamos al cañón, ¿vale? Vale, tengo dos opciones ¿Vale? Esta dispara a la trinchera de... ¿Esta? Trinchera de reserva oeste Y el otro dispara a la trinchera de soporte oeste Que creo que es este Trinchera de soporte oeste ¿Pero para qué quiero yo romper esto? Bueno, aquí no hay ningún bloqueo, de hecho Voy a disparar a esta Pues falta uno, señores Un solo cañón Entonces Técnicamente tenemos esto despejado Técnicamente Y aquí hay una... Aquí hay una puerta Bueno Zona de árboles Puerta bloqueada No Mira, que hay un pasillo Ah, sí, ya lo hice Esto Puerta bloqueada a la carretera Vamos a averiguar qué es eso Gente, no había una zona donde requería la máscara de gas No me acuerdo Está cerrado, se necesita una llave Vale, pues nada Y esto es blocado Que el blocado es... Pues una llave es blocado ¿Qué vas a ver? ¿Dónde coño está eso? Pues nada Volvemos por aquí Vale, corriéndose la trinchera Que es que acabamos de despejar Que no me muerde ninguna rata Porfa Solo pido eso Hacia cuánta peña, ¿no? Lo meto aquí Lo despisto Lo hacen por culo Quita en medio ¡Dame una venda! ¡Dame una mierda! Ajá ¿Es donde conduce? Estación colapsada ¿Esto es una batería? Ah, son cigarrillos Ok Hostia, la... Lleva con esto encendido un buen rato Piezas de arma Pistolas Hay hijos de rata ahí, ¿eh? Mirando Como aquí no resuelva nada Me rayo, ¿eh? Aquí ni nada Piezas de arma Bien No digas que es un arma, tío Joder Fuera con una pistola Sin más No me digas esto, tío Vale, tengo que ir Donde estaba el destacamento O sea, donde me dijo el destacamento Que deba ir En plan, ven con nosotros a no sé dónde ¿Esto utiliza balas de 50 mil... De... De pistolas? Seis balas A ver Asignar Sí, utiliza las mismas que yo Vale, pues es mejor pistola que la mía, ¿eh? La mía la venderé Toma por culo Tenemos la llave con puntas Y también donde nos dijeron que íbamos Eh, eh, eh No sé qué con nosotros En lo de... El grupo que encontramos ¿Sabes? El grupo de gente que encontramos No creo que nada Ni puta idea de dónde A dónde me han dicho que vaya Honestamente Ni idea de dónde me han dicho que vaya Ni puta idea Dijeron algo como la calle, ¿no? Querían recuperar no sé qué Mira, puedo mejorar uno 1,8 No es suficiente Ok, pues lo que voy a hacer es Te puedo vender la pistola Ha tomado por culo No la quiero Vale Tenemos esto El garrote habría que repararlo Entiendo Aquí tienes que meterle una batería ¿Qué más tienes tú? Tengo 225, ¿eh? Ya no me vendes nada de esto Ok Quinta reparación Voy a comprarle uno Y... Y... Y una batería A ver ¿Dónde está? El combustible, ¿no? ¿Por qué no tienes que equipar ninguna linterna? ¿Estamos tontos o qué? Tenemos llave pequeña Y tenemos llave con puntas ¿Vale? Kit de limpieza de armas Y escopeta sucia O sea, ¿me quiere decir que no puedo limpiar esto? No lo entiendo, ¿eh? No se puede usar aquí Combinar Ah, vale Ja Escopeta con acción de bombeo Ok Pues nos deberíamos llevar la escopeta Para algún enemigo tocho, ¿eh? Asignarla Y también tenemos cartuchos, ¿no? Tengo 10 cartuchos O sea, ahora me quedé Otra vez sin espacio en el inventario Solo tengo dos huecos, ¿sabes? En fin Es lo que hay, ¿no, señores? ¿Dónde coño vamos? Eh, todos los descombros de las trinchenas delante Se han eliminado Ahora tenemos el camino despejado hasta el frente Era aquí Y me he vuelto loco buscando Amigo Vale, pues guardo la partida Joder, era aquí, tío En el puto frente Claro Vámonos Baros de pistola Para el trinchen y se va a quedar No me quiero Define la línea del frente Esa aquí Ya sé cómo van las cosas, hijo ¿Estás preparado para salir fuera? Sí Un segundo Vale, ¿qué movida hay que hacer aquí? Tengo la escopeta, ¿eh? Se hace falta Aquí se han cargado a alguien Esto puedo empujarlo ¿Qué coño hay aquí? Una trampilla ¿Qué? ¿Qué ponía a abandonar? ¿Qué? 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 20 minutos después Se acabó ¿Qué cojones? No, 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 no Joder Pensé que era un camino distinto O algo, ¿sabes? No me voy a abandonar a nadie Se ha jodido Dale, aquí listo Fucking ready, bitch Vale, entonces aquí Es simplemente para abandonar a tu gente Hay que ser mierdas, ¿eh? ¿Qué ponía aquí? A ver Abandonar tu puesto Voy con la escopeta cargada, ¿eh? Por si acaso Me están gaseando o algo ¿Qué vengan? ¿Qué vengan? ¿Qué vengan? ¿Qué vengan? ¿Dónde están, por cierto? Voy a guerra, ¿no? Ni un soldado Nada Falta un poquito de acción, señores Bueno, igual hay que hacerlo Obligatoriamente Aunque me huele un poquito A culo Tener que abandonarse A tus colegas ¿Qué pasen? Qué asco Ven, 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 ven Por culo, bobo ¿Alguno más? ¡Bésil! ¡Mira esta! Les atraigo la muerte Venid, 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 venid Porque tampoco tengo muchas balas, eh Riotas ¿Una venda? Balas de fusil, bueno Si usas el fusil ¿Y por aquí qué hay? ¿Esta es colega, no? Vale, era colega Viene uno Más balas de fusil, no quiero balas de fusil ¿Por qué fallas ahí? Amele Un cristo de balas, eh Está guapísima Esta arma, tío Vale, hay que entrar ahí De alguna manera Aquí nada Madre mía El arma que llevamos, tú Las balas de rifle quizá me las guarde Puerta de casco Tócate la polla, tío Yo aquí ya he estado, eh Sí, 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 aquí hemos estado ya Hostia, un gigante ¿Qué? ¿Cómo me das ahí? Me cago en Dios Me cago en Dios Carme al del rifle Gracias Gracias Están diluyendo Oye, lo de tener que recargar... No, no No tengo vida Hostia, me he encerrado Así lo puedo ¡Explota! Ah, que es fuego Sin más Joder ¿Qué quería lootear yo? ¿En algún lado quería lootear yo algo? ¡No puede ser! ¡Más peña! ¡No! ¿Cómo fallas eso? ¡Por Dios! Me va a dar un ataque al corazón ¿Y qué hay? ¿Qué cojones es esto a esa gente? Dime que se han muerto No se han muerto con la granada Estoy fuera, eh Nada, a huir, a huir No puedo luchar contra todo esto Bueno, igual sí Tienen que estar débiles, ¿no? ¡No! ¡Tardas un huevo en actuar, imbécil! Es que tarda un huevo en moverse En cargar en todo, tío Pues aquí tenemos una movida grande ¿Me caen granadas? Una Asignar Vale Me lo paso Me queda uno, eh Es que cuando le disparas con la escopeta El personaje se queda Vale Iba a decir El personaje se queda pilladísimo Se acabó ¡Uf! Hay un montón de balas de... Voy a recogerlas Un montón de balas de rifle De fusil, vamos Creo que por aquí deje más Dios, me he cargado un montón de peña, tío Me he cargado mucha gente La escopeta está bien Pero cuando el personaje dispara Se queda quieto Durante un par de segundos Y claro Te persiguen Te meten una hostia ¿Dónde coño es, loco? Vale Por lo menos tienes campo para correr, eh Tienes trinchera para correr Y huir todo lo que pueda Voy a quitarme esta mierda ya Me puse esto porque habían gaseado un cañón Y quería utilizarlo Por aquí, ¿no? Sí Al menos no huimos, eh Coño, hay un detonador aquí Vale Gran trabajo, hijo Un esfuerzo valeroso, sin duda Escucha con atención, hijo Tengo algo que decirte Me han llegado noticias de que tu hermano está vivo Sugería se curaron Y participó en la última ofensiva Enviada fuerte de Vaux Hace unas horas nos llegó un mensaje del fuerte Los hombres de allí necesitan refuerzos con urgencia Están atrapados en el sótano de la fortaleza sin escapatoria Tu hermano fue quien envió el mensaje Vamos a tratar de recuperarlo Pero esa lucha se llevó al último de nuestros hombres Hijo, necesito que hagas algo por mí Por nosotros, por tu hermano El fuerte Sanmiche se encuentra en unos kilómetros al sur de la trinchera de Apoyo Todavía cuenta con numerosas guarniciones repletas de hombres aptos para luchar Necesito que le pases un mensaje al capitán del fuerte Necesitamos a esos hombres aquí lo antes posible Sin ellos, perderemos el fuerte de Vaux para siempre Y marcharán hacia París antes del invierno Y una última cosa Hemos recibido informes de que hay tropas alemanas patrullando la carretera de abajo Creemos que pueden haber flanqueado los alrededores de Zubil Pero es difícil de decir Seca auto y no bajes la guardia Apresura del soldado Con la llave que hay sobre la mesa Podrás abrir la puerta que hay al sur de la línea de abastecimiento Y llegar directamente a la carretera Me reuniré contigo en la trinchera de Apoyo Una vez que se haya entregado el mensaje Buena suerte ¿Nos vamos desde este mapa? Pues quedan muchas cosas por abrir, ¿no? Te parece que portas el fuego que nos conducirá hacia la victoria Y contamos contigo El inventario está lleno, ¿sabes? Guardo esto Guardo esto La escopeta me dejó mucho que desear, ¿eh? Otra puta llave, tío Llave de la carretera Tócate el nabo, tío Tengo el inventario petado de llaves ¿Ves? ¿Qué da esto? La puerta caliente Entiendo que podremos volver en algún momento, ¿no? Vale, vamos a la carretera Es por aquí, señores La carretera Pero nos falta la llave de casco Y toda esa movida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, joder? ¿Qué te pasa? Se está yendo la olla O se está infectando O es algo Otra vez aquí Cama de pierre ¿Descansamos por hoy? No, no Pertenecias viejas de nuestro padre La medalla Es como el atardecer, ¿no? Pero ¿dónde está el piano, tío? Bueno, igual es ambiental, sin más Esta es la habitación de la madre Hay que encontrar algo, ¿eh? Hay que buscar algo En este sueño siempre hay que buscar algo A ver, loco, por aquí Llave de la puerta trasera Cojonudo ¿Qué hay aquí? Su madre Andre, te importaría echarme una mano Hemos dejado del lado la jardinería Durante demasiado tiempo He dejado algunas herramientas En la cabaña vieja del bosque ¿Puedes ir a buscarlas por mí? En la cabaña vieja del bosque Entiendo que es por aquí Parece Darkwood esto, de repente Qué miedo Un día esto Deberíamos deshacernos De todos estos árboles caídos Hay un camino por aquí también, ¿eh? ¿Y por aquí? Esta es la cabaña Entiendo que esta es la cabaña ¿Y por aquí qué hay? Coño Cementerio Alfred Heber 1240-1900 Quizá el padre No, Heber II es el padre, ¿no? Germaine Heber Esa es la hermana Esa es la hija Perdón, la hermana de ellos Mírala, siete añitos vivió Este es el padre Y este es el abuelo Esa es la niña que se ve en las fotos Alfred Heber II es el padre Y Alfred Heber es el abuelo Herramientas de jardinería Pero el que no vemos es a Pierre No lo hemos visto ni una vez en este sueño O en este recuerdo ¡Oh! ¡Qué calor hace, señores! ¡Qué agobio el verano! Gracias, cariño Cabemos con esta zona Antes de que se ponga el sol Tu tía viene el miércoles Y no me gustaría para nada Que viviera la casa en este estado Deberías ascoltarte pronto Mañana te toca madrugar Quizá Si exploras ahora A esta hora del día y tal Igual te encuentras algo, ¿sabes? Pero bueno La trinchera completa capítulo 2 Capítulo 2 terminado, señores Creo que son cinco capítulos, ¿eh? Capítulo 3 Cada capítulo es bastante largo La carretera El yunque del diablo Lo que pasa es que me quedo mordido De que en el capítulo 2 Nos hemos dejado un montón de puertas Por abrir La llave de dos puntas ¿Qué coño es? No sé si será para más adelante No tengo ni idea Podríamos volver a las trincheras Me extrañaría, ¿eh? Estás curado, Polio Tuviste una fuerte caída por las escaleras Quería sin mí, ¿eh? Nuestro colega, el médico ¿Tú te ocupas de llevar esta carta Hasta el fuerte de St. Mitchell? Debería ser un camino sencillo Hacia el sur, eso sí Nunca pierdas la guardia, Polio Pueden haber flanqueo Los alrededores del fuerte Zubil Antes de salir A suerte de abastecerte De todo lo que necesites Andaré por aquí Mucha suerte Mucha mierda No sé qué ha dicho No vamos a poder volver, ¿no? O sí Es que mira, ¿ves? Puerta bloqueada Estaba la puerta caliente Nos faltó un cañón por disparar Yo creo que aquí volveremos En algún momento Puerta de casco Hay un montón de puertas de casco Que no sé para qué cojones son No hay quien se libre de ti, ¿eh? Interna de trinchera Máscara antigas No puedo venderlo, ¿no? Creo que lo vas a necesitar, socio Mira, Luger Arma nueva Bolsa más grande Pistola Rubí No la quiero Para la trinchera Garrote Puedo comprar un garrote Piqueta Granadas Pólvora Líquidos Trapos Estimulantes Morfina Alcohol No vende vendas, ¿eh? Kit de reparación Pila para linterna Carrete de tal Proyectiles Tácticas de evasión Un manual oficial de ejército Que detalla cómo mejorar la eficacia De la técnica de rodar por el suelo en combate Solo funciona si lo tienes en tu inventario No me toques la polla Con lo de tu inventario, ¿eh? Polainas Polainas no hacen usar Equipalas para aumentar la velocidad de movimiento Me encantaría llevarme esas dos cosas Casi te matas por las escaleras, Poilu Parece que te estás haciendo viejo, socio ¿Eres mensajero o qué? Algo no va bien Mucha suerte Si necesitas retocar alguna de tus armas No dudes en pedírmelo Podemos marcar la diferencia ¿Mejora la escopeta? Sí Me pillé dos piezas, tío ¿Y qué hay? Cigarits Vale, eh... Gente, voy a dejar la llave con puntas Es que no sé para qué sirve No tengo espacio en el inventario No tengo nada de espacio Voy a dejar la escopeta Y voy a dejar los cartuchos de escopeta Fíjate lo que te digo Voy a dejar todo eso Garrote de asalto Y creo que sería más óptimo Fíjate Debería venderlo Y comprarlo nuevo Ya estaría Otro cortecito Y aquí estamos Señores, me he traído un Aquarius De fresa Que estoy diciendo de naranja Ay, qué rico Creo que me lo tendré que tomar rápido Porque hace un calor Se me va a calentar esto enseguida A ver, señores Acceso a la trinchera Esto es una puerta ¿Y esta puerta de aquí? ¿No la he revisado? Un momento ¿Qué puerta? Are you a sir... Ah, vale Ya sé dónde está Sal detrás de la cabaña ¿No? A ver, las armas Espérate un momento ¿Dónde mierdas estoy? ¿Cómo llegas a esa puerta? Hay un camino hacia abajo Tenemos un camino hacia abajo Y un camino hacia arriba Cañones de artillería ¿Qué te cuentas, bro? ¿Eres mensajero? Madre mía ¿Ahora es bien mensajero? ¿Tan jodidos estamos? No importa Fuerte de San Michele Está al final de esta carretera Es un camino largo, socio Sabrás que está cerca Cuando pases por el puente de madera Que cruza un río seco Parte de camino está destrozada Por los disparos Y los camiones tienen dificultades Para atravesar el barro Es por eso que nuestra línea De abastecimiento está bien jodida Probablemente tendrás que desviarte un poco Me alegro de no estar en tu pellejo, socio Eh... Bueno Buena suerte Vale, a ver qué hay por aquí abajo Vamos a ir abriendo el mapa poco a poco ¿No? Páramo Un poco de peste por aquí ¿Esto es otro camino? No A ver Hay un camino aquí a la izquierda Hay que empujar esto ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Es que por aquí no puedo empujarlo No puedes usar ese charquito, hijo Madre mía Qué inútil eres Eh Piesas de arma Nice Otro camino hacia abajo Pues bueno Bosque quemado Hostia, este mapa es un laberinto, ¿no? ¿Qué es esto que brota del árbol? Bueno, ¿eso qué es, tío? Hay como sangre en el árbol O en el poste No sé qué es Hay una caja ahí No puedo entrar por aquí Cigarros Ok Me encanta que la moneda de cambio sean los cigarros Me parece bastante original Hay una entrada aquí Otra de aquí arriba Otra caja para empujar, tío Pero no puedo pasar Dios mío A ver Puerta, puerta, puerta Madre mía Sí que es un laberinto esto, ¿eh? El paso se ha bloqueado con tablas de madera No se pueden quitar a mano Ni golpeándolas Vale Tenemos otra cabaña aquí ¿Qué hay? Otra pieza de arma Bien Un caballo muerto ahí Me siento que por aquí no puedo pasar, ¿no? Ah, sí ¿Esto qué es? Una Una vieja bomba de agua Eh Otra bomba de agua, señores Como la que encontramos en el mapa anterior también Que no pudimos hacer nada con ella ¿No puedo ir por aquí? Chico, que es un charquito Es un charquito, colega Vale, pues por ahí Parece que no puedo hacer nada No No, no tiene pinta que pueda hacer nada por ahí Pues ¿No puedo entrar aquí? No Qué laberinto de mapa, ¿eh? No me mola Pasadizo Y hay otro camino ahí Tremendo laberinto, tío Vale, por ahí no parece que haya nada Otra bomba de agua Vale, interactúas con ella para que se marque en el mapa Y aquí no se moverá El mecanismo de cerradura simple Una ganzúa Vale, pues hay que ir a esta puerta A ver aquí Buah, qué horror de mapa Oh, qué horror de mapa, tío Buah, es un laberinto Impresionante ¿Hay algo aquí? Sí Mira, cigarrillos Lo mismo No puedo quitarlo a mano Ay, 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 ay Esto es una salida Ah, no Está el charco Vale, ¿qué más hay? Tenemos una salida aquí Una puerta aquí Otra aquí Otra Hay demasiadas entradas Y esto es un laberinto Mira, voy a ir entrando por todas las puertas que voy a encontrando, ¿eh? Por Dios Ya revisaremos cada puerta que nos falta Hay una tumba ahí, ¿eh? La lápida se ha desgastado con el tiempo Es imposible de leer Hmm, puedo entrar aquí Vale ¿Esto qué es? Lo mismo Cerrillos Balas de pistola Pólvora Balas de pistola Y aquí hay un texto Ah, mapa de la carretera Ok Y lo mismo, ¿no? No se puede quitar Pero bueno, lo interactúo para poder Tenerlo marcado Vale La carretera es solo esto Bueno, también hacia arriba Entiendo, ¿no? Por aquí Hay que seguir mirando por acá Por este puente ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Se vierte un camino aquí o algo? No Eh... ¿Dónde estoy exactamente? Estoy aquí O sea, tengo un camino hacia abajo O sea, puedo seguir bajando Pero también hay algo por aquí, ¿no? Mira, hay algo ahí ¿Por qué no puedo bajar por ahí? No entiendo Tienes escaleras hacia arriba Me salió un objeto, pero Es una especie de pasadizo Por ahí abajo Eh... Tierras yermas ¿Lo puedo entrar? Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Piesas de arma Bien, tío Bien, piezas de arma Está bien Vamos por la izquierda Ya que estoy por aquí Madre mía Qué laberinto, tío A ver, no es un laberinto Pero es tan amplio Ahí hay algo Piesas de arma ahí Ese es colega Un camino abandonado Ok ¿Aquí qué tenemos? Dos entradas ¿Este es colega? Sí Este es el fuerte de San Michel Es mejor que no entretenerse aquí fuera, soldado El último bombardeo fue tan solo hace unas horas También atacaron con gas No hemos tenido tiempo ni de limpiar Prendieron fuego a la entrada principal Y ahora las reservas están atrapadas en el fuerte Por si fuera poco El último lote de extintores Que teníamos vuelven mil pedazos Esta guerra solo ha sido un desastre tras otro En fin, como te dije Es mejor no quedarse por aquí Diría que hoy habrá otra ronda ¿Puedo pasar por ahí con la máscara de gas? Ah, no es nada en particular Vale Hay un camino abajo, ¿ves? Pero igual es desde aquí dentro ¿Qué es eso que está a la izquierda? Ah, un loquito, ¿no? A ver ese sitio Vendaje Lo que nos hacía falta para el otro tío ¿Este es colega? Sí, ¿no? Sí No le hagas caso Solo le hagas el balote Solo busca un billete a casa ¿Y si te meto? Vale Combustible Déjalo ahí Bueno, espérate Llévatelo Ya que está el almacén ahí Vale, me lo llevo Los líquidos para cuando me haga falta munición De algo en concreto Piezas de arma Vale, vamos a dejar cosas Vamos a dejar esto 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 y esto Vale Ok Por aquí Ah, por ahí no puedo pasar Me hace falta el extintor Me hace falta el extintor Una intensa llamada A bloquear la puerta Es imposible pasar por ahí Va, se falta un extintor ahí Eh Mapa de fuerte, Mitchell Escalera, tío ¿Dónde lleva esto? Abajo Nota manchada de sangre Sin duda el día que Dios nos ha regalado Tiene mejores usos Que el de matar 9977 No he entendido nada Mmm, mira Marneiser Somneverdum El amanecer Gema adornada Esto será otra cosa para vender Una gema esférica adornada Que brilla de color azul Como el horizonte No, igual Igual es un objeto importante Vale Hemos terminado aquí Por ahora Hasta que tengamos un extintor Por aquí Zona nueva Con dos entradas más Balas de pistola No quiero Tengo que ver cuánto daño hace la Luger La espada nueva Granada Además Igual puede compensar Cambiarla por el Es que esta arma Así y hacen miles de personas ¿Qué diferencia hay? ¿Por cuál re luchas? Todos acabarían flotando En el mismo agujero De razón no le falta He visto una gema Por cierto Vale Está bloqueado Por ahí no se puede pasar He visto una gema azul Creo que es como la que La que he pillado antes Mirad A lo mejor a la izquierda ¿Lo veis? Hay algo aquí A ver ¿Qué es esto? Zafiro Vale Esto es para vender ¿Y aquí hay algo? No Y aquí tenemos Una entrada En la cual podemos acceder ¿Por aquí me estoy dejando algo? Otra bomba de agua Tío ¿Para qué diablos Son las bombas de agua? Cigarrilla Más balas de... Joder La cantidad de pistolas ¿Esto qué es? ¡Oh! Tenemos 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 Por fin Tenemos Menos mal que las guardo Y las llevo encima No me jodas Vaya puta mierda Vaya puta mierda ¡Uff! Qué rico Son las guardadas ¿Qué pasa, socio? Te puedo vender Mira, la gema adornada Seguro que la gema La puedes engarsar En un... En un collar 100 pavos El zafiro Vende objetos Por valor de más de 500 Ok ¿Puedo mejorarme esto? ¿Puedo mejorarme A 2,1? Venga, va Voy a comprarme esto Vale Ya no le quedan más mochilas Menos mal, tío Tengo más espacio Esto para adentro Esto para adentro Y las granadas Ya está Vamos así Gente, estoy disfrutando muchísimo Este juego Muchísimo La carretera Lo que me gustaría Es aumentar la... Estaría guapo Que pudiese aumentar La vida Y la estamina máxima Eso estaría muy guay Aquí tenemos un... Vale Una entrada Por ahora enemigos En esta zona Ni uno, eh Ni siquiera ratas Me alegro Porque las ratas Al final dan un porculo Parece que no Pero son bastante molestas Cigarrillos Genial ¿Qué hay aquí? Chosa Vale Punto de control Hostia, voy con la linterna encendida Bueno, da igual Tiene bastante batería Cigarrillos Kit de reparación No viene mal, eh Para reparar el arma Melee Herramienta de trinchera ¿Qué coño es esto? Una herramienta de trinchera Multiusos de grado militar Puede emplearse Para arrancar tablas de madera ¡Uh! Ahora estamos hablando Me han dejado encerrado Algo está bloqueando la puerta Desde el otro lado ¿Qué ha pasado? ¿Me han dejado encerrado aquí? ¿Qué coño pasa? Empújala para acá Hay una salida por aquí o algo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Por aquí no hay ninguna salida, ¿no? Sótano No, no Aquí no hay ninguna salida ¿Qué pasa? Me han dejado encerrado ¡Hostias! ¡Imbéciles! Vale, es un normal A ver, si te meto con esto Buenísima ¿Ya? ¡Hostias! Si hay alemanes aquí ¡Mierda! Durísimo esto No creo que me vea, ¿no? ¡He matado a uno de un golpe! Brutal ¿Veis? Puedo reparar el arma, mele Pues hemos activado los enemigos Aquí tenemos una puerta de madera ¿Qué hay por aquí? Una trampilla, ¿eh? Más cigarettes Alcohol ¿Y si me lo tomo, qué pasa? Todavía el dolor aumenta temporalmente ¿Cómo me estaba viendo el gilipollas ese? Me lo tomo también ¿Aquí? Cigarettes ¿Qué es esta puerta? ¿Qué coño es esto? Hay tres candados, ¿no? Un candado oxidado Un candado oxidado ¿Qué haces? Y otro candado oxidado Vale Nos hace falta tres llaves, parece O una que abra las tres O tres Esto es Botega de vinos Me tengo que acordar de esto, ¿vale? Son tres llaves distintas Puede ser Es lo más probable Tres llaves diferentes Pero bueno, ahora que tenemos la herramienta para las tablas Me siento bastante guay de explorar todo Por aquí A la derecha, ¿no? Aquí también tenemos una tabla Vale, de hecho quedan zonas por explorar He acertado con el camino hasta la... Este tío es nuevo, ¿no? ¡Uy! ¡Qué puñalama ha dado! Es que lleva una bayoneta Oye, ¿te mueres o qué? Lo que ha costado... Vale, este enemigo es nuevo Vamos a repararlo Contra estos no debería pelear ¿Puedo ir por aquí? ¿Cómo entro por ahí, tío? Es por el terreno de arriba, ¿no? ¡Ah, mierda! Por aquí no puedo ir ¿Cómo puedo acceder ahí? Por aquí Bien Vuelvo a la B Déjala ahí, tío Ok, por aquí ¿Esto qué era? Puerta bloqueada con cerrado... Ah, esto era con ganzúa Mira, nos falta esta zona Nos falta por aquí también Aquí también teníamos esto Vale, quedaba mucho por explorar aquí, ¿eh? En el bosque Petición de apoyo 12 de junio del 16 Cayó la noche y no estábamos preparados Y cayó la noche... Perdón El fuerte de Bux ha caído Y es probable que el fuerte de Subil También lo haga en sus próximas semanas Nosotros a hombre... ¿Cómo? Nuestros hombres que subieron al fuerte de Baux Estarán probablemente ahora encerrados sin suministros Los que sufrieron heridas graves O quedaron incapacitados para combatir Se trasladaron al fuerte de San Michel Estamos heridos de gravedad Las bajas son altas Y la moral baja Solicito refuerzos y apoyo De inmediato Inmediato de artillería Joder Aquí hay una entrada También está el camino hacia abajo Vamos a priorizar aquí Es una piqueta, ¿no? No quiero la piqueta Es un arma melee ¿Esto qué es? Ah Qué guay que te dejes recoger las que quieras Eso me mola ¿Puedo romper esto? Ay, cojonudo Ah, bueno, mira Ahora sí lo puedo recoger Vale, ¿dónde estamos? Minería Cartuchos de escopetas Me los voy a llevar por si los necesito No me jodas Voy a gastar la pistola Vamos a gastar la pistola, tío Vamos a gastar la pistola Anda, porque Gasto todo el rato El arma melee Y la pistola 50 balas ¿Dónde vas? Me acabo de enterar que si sprintas Empujas más rápido Sigarrillos Joder, macho ¿Cómo puedes fallar eso? Lo de tener que recargar cada vez que disparo Te juro que no lo comprendo, ¿eh? Bueno, a ver No es un arma automática También ¿Qué cojones? ¿Quieres dejar de fallar a melee? Por favor ¿Qué cojones pasa? ¿Es el ángulo o algo? Es raro, ¿no? Que falles ahí Cigarettes Vale ¿Puedo romperlo desde aquí? ¿Qué coña, no? Bales de pistola ¿Puedo romperlo desde aquí? Gracias Y supongo que este también, ¿no? Bales de fusil No A recargar, papi Necesito ya Bales de fusil ¿No? Algo para curarme, ¿eh? Caverna ¿Dónde me he metido, tío? ¿Dónde coño? ¿Y esta puerta? Se supone que por ahí vine, ¿no? Puerta interrogante ¿Por qué puerta interrogante? ¿No se supone que por ahí vine? Vale, un trapo Hostia, no me toques los cojones A ver, ¿puedo vacilarle? Oh, no me digas esto, tío Ah, vale No sé Me ha debido de escuchar, ¿no? Voy a intentar matarle ¿Qué remedio? No puedo Rodar ahí ¿Qué remedio, tío? Por favor, muere Hostia, coño Joder, tío Estoy a un hit Por mi manía de venir sin vida, ¿eh? ¿Algo de curar? No me pasa por no traer vida Nunca Pólvora Vale, entiendo que la pólvora Podemos hacer así Va de pistola, ole Un almacén Estaría todo guapo, ¿eh? Piesas de arma ¿Qué pillado? Ah ¿Las ha descartado, las balas? Creo que sí, ¿no? ¿Dónde estoy? Más balas de pistola Tengo una salvajada de balas Por favor, un almacén O algo para curarme Sería maravilloso Uy, gracias Más que sea para que no me one-shoteen, ¿sabes? ¿Dónde estamos? Iglesia Balas de fusil Bueno, las recojo Ya llegaremos a algún almacén No pasa nada Es difícil moverse por aquí, ¿eh? Puedo mover Puedo ir a la izquierda Ah, que por aquí era un camino Ah, vale Sí, cierto Este Por aquí abres este camino, ¿cierto? Vale Hay una trampilla ahí a la derecha Vamos a por ella, ¿no? Ah, se está caendo caliente el acuarius Me encanta el acuarius de naranja, tío Sé que nadie me preguntó, pero bueno Sé que nadie me preguntó, pero bueno Cartuchos de escopeta Cementerio Este ángel No puede ver nada, aquí hay otra lápida solitaria, ¿eh? Por ahí vine No puede romperlo Pero ha estado bien, ¿no? Poder romper el cristal Aquí hay algo Fusil Fusil Bueno No hay nada Otra trampilla Joder, con las trampillitas Estoy ya de las trampillas A ver, a ti te puedo one-shotear, ¿no? Si tengo un poco de suerte ¿Pero cómo me está viendo, coño? ¿Será por la luz? Hostia, la linterna me queda nada y menos Ah Imbécil Un mango de... ¡Un mango de bomba! Un mango desmontable de una bomba de agua estándar Vale Nos viene cojonudo No sé para qué sirve O sea, no sé qué uso le damos, pero... Aquí tenemos un montón de bombas, ¿ves? Mira, aquí no hemos podido llegar, ¿no? Cruzar el río O sea, puede ir por aquí Por aquí había otra puerta con barrotes Barrotes, no, tablas, aquí Joder, colega ¡Oh! Vale, tirito, ¿no? ¿No? Esto entiendo que tengo que empujarlo hacia... Otra trampilla Estoy hasta los cojones de las trampillas, ¿eh? Así os lo digo Hasta los cojones Vamos por aquí Entro desde atrás Entro desde atrás Es un normal Vale, os voy a ir matando uno a uno, no te preocupes No te preocupes Lo más mínimo, ¿eh? Es que no quiero gastar el... ¿Cómo fallas eso, Melee? Vale, buena Sigue vivo Muerte, coño Aquí no hay nada ¿Escucho ratas? No, ratas no, porfa, ratas no Moneda satírica ¿Qué cojones es una moneda satírica? Moneda en la que aparece un esqueleto usando una bomba de agua En el reverso viene grabado verdún La bomba de sangre del mundo No tiene ninguna utilidad aparente para ti Ah, vale, se vende Sin más Aquí no había nada interesante Solo... Vale, ok Vale, a ver Me he comprado cositas Me he comprado lo de correr Las polainas estas Y el manual de tácticas de evasión Que no sé muy bien para qué sirve Ruedo igual, ¿eh? No sé... Dice que con tenerlo en el inventario ya vale, pero... No sé cuál es la utilidad real Bueno, las polainas supuestamente... Voy a toda hostia, ¿eh? Vale, tenemos una puerta aquí Y otra aquí arriba Pero estas puertas de aquí arriba Creo que nunca las exploré, ¿verdad? Por ejemplo, esta puerta de aquí arriba Ah, mira A ver qué hay aquí Es un almacén, esto Cartuchos de escopeta Lo dejaré en el almacén Cigarettes Piezas de armas Vale, ok Y aquí Pistolita Cigarettes Baras de fusil Todo eso lo depositaré Porque tengo el inventario petado ya, ¿eh? ¿Esto dónde me lleva? Coño Mira dónde estamos Mira dónde estamos Colegón Todo el inventario lleno Podemos ir a la otra zona Vale, pero esto lo dejaremos entonces para después Mira dónde estamos O sea que sí que podemos volver a la zona anterior Nos queda por Nos queda por explorar esto Esto es un poco laberinto Por aquí Esta puerta con tal Esta zona ni la he mirado Aquí también hay como una entrada Aquí Me quedan un montón de cosas, tío A ver He hecho un par de cosillas Fuera de acá Bueno, fuera de acá Pero con pausa, ¿vale? Simplemente explorando Fui a la cabaña de la casa Y pillé una escopeta de... Escapeta de casa, se llama Y también una llave ¿Vale? Que es esta de aquí Llave de oz Es una llave con forma de oz Ya está Ah, me he venido aquí a la chabola Que también había maderas Y estamos en el barrizal Nos queda explorar estos tres mapas Este de aquí Y habremos terminado esta zona Bueno, queda esta zona también Que no he ido Vale, vamos a hacer el barrizal Ahí, ahí, ahí He hecho un brillito ahí Vale, quiero explorar toda esta zona, tío ¿Qué es esto? Ah, balas de pistola Una ametralladora Porque me van a asediar Ah He, he, he Je, je, ja, 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 ja Que rico Gilipollas de mierda ¿Tú también quieres? Bueno, habría estado tan lindo Matarle de un disparo ¿En serio ese rango me das? Sin vergüenza Por culo ya, hombre Balas de fusil, no No me de balas de fusil, que me llenas aquí El inventario Bueno, mientras me haga falta, déjala ahí A ver, en el barrizado Hállalo aquí Figueres Bueno, no hay nada más No sé si hay algo más Joder, hay algo ahí ¿Puedo pillarlo por aquí? Dime que sí, por fin Para tener que dar las vueltas Balas de estas Déjalas ahí, igual nos hace falta A ver, esto parece un laberinto Esto parece un puto laberinto ¿Cómo se llama? Turbera No le llego Hostia, te he metido Engendro Por aquí Yo tengo que explorar todo Básicamente por si hay loot, ¿sabes? ¿Esto qué es? Cigarettes Thank you No me toques la polla, tío Odio a estos tíos Lo soy yo con todas mis fuerzas Si tuviese la escopeta de casa Vale, cuidado que aquí no se puede rodar ¿Cuántas balas me vas a tanquear, tío? Vale Me queda una Vale ¿Vuelto por la yoti? Imbécil Es que, espérate Hay que correr muchísimo Vale Ahí está Jódete, coño Piesa de arma Tienen probabilidad de drop de pieza de arma Estos hijos de puta Odio el barro, tío Es que el barro no te deja moverte con tranquilidad Aquí hay un camino Por casualidad Aquí debajo Vale, te mueres Esto no es un camino, tío Por aquí debajo No Por favor, que no tenga que deshacer este camino, porfa Que me va a dar una embolia ¿Qué hay por aquí? Hostia, que sitio es este Tengo que una ciénaga Que no haya enemigos, porfa Que no se puede rodar No sé si habrá ¿Algo allí? Ah, coño Pero es que apenas brillaba, ¿eh? Hacía un brillito muy tenue ¿Qué hay aquí? Llave con gallo ¡Ah, es verdad! ¡Tú! Que necesitamos tres llaves Es cierto Tenemos la del gallo La de la hoz Vale, falta una sola Entonces No me acordaba Que nos hacían falta tres llaves Vale, es maravilloso Tenemos dos ya A ver, vamos por aquí ¿Este árbol? No Vale, pues solo nos quedan dos zonas, señores Queda esta zona de aquí a la derecha Que aquí no hemos ido todavía, ¿eh? Esta zona es nueva Y la de abajo del todo Y una bomba de agua también Ah, mira, son soldados Tienes alcohol Ay, tengo muertos a caballo, loco No sé si tendré alcohol en... Esto es un campo de prisioneros Ahora mismo los estamos trabajando a Verdun Los boches han bombardeado toda la carretera Desde el frente hasta la ciudad Si supieren los que están atacando En realidad Qué idiotas Voy a poner alcohol para este gilipollas Gracias Qué pena que hayamos dejado de ayudar al otro, ¿eh? Uy Kit quirúrgico Kit quirúrgico se entregan a los médicos de combate Aumentan la eficacia de los objetos curativos Y se mantienen en el inventario Joder, pero ya no puedo llevar más cosas en el inventario, loco Es que es increíble Me tengo que quitar esto y esto, ¿eh? Ah, bueno, pero espérate Como podemos volver a la zona anterior Intentaré guardar una venda A ver si la consigo Una bomba de agua Nice ¿Qué me das? Una esmeralda Vale Pues... Creo que tengo que volver Y depositar algo, ¿eh? ¿Qué pasa, Móstor? Escúchame Sí, hablo tu idioma Estudié en París cuando era más joven Se me ha caído una foto mía por el puente de la carretera Significa mucho para mí Si pasas por ese puente, podrías buscarla por mí Te recompensaré por ello El puente de la carretera ¿Qué puente es ese, tío? ¿Este de aquí? Comparteron al estado y mataron a algunos de nuestros hombres Y algunos animales sanos y fuertes La puerta del estado está bloqueada Estamos recogiendo nuestras cosas de aquí Nos iremos pronto El capitán bajó el fuerte de Saint-Michel para iniciar la situación Al parecer están teniendo algunos problemas para extinguir algunos incendios por allí Se sienten, no es mi problema, ¿no? Mira, vendajes Lo necesito, el vendaje Pero es que ya no tengo espacio, tío Un momento ¿Será esta la contraseña? Joder La encontramos en un panfleto, ¿no? Un folleto o algo, ¿os acordáis? Hostia, un puto hacha El inventario está lleno, para variar No hay nada aquí Hay algo aquí dentro, eh Es que no puedo ya llevar O sea, no puedo No sé ya ni hablar Punto de control, no me jodas, eh Aquí va a estar la última llave, seguro Hay un baúl, gracias Estaba a punto de dar marcha atrás, eh Voy a guardar esto Voy a guardar el kit quirúrgico Voy a mi pesar Y... Las polinas nuevas, ¿no? Y poco más, ¿no? Estoy por guardar la linterna Voy a guardarla por ahora, ¿vale? Que no me está haciendo mucha falta ¿Qué pasa, amigo? No responde, seguramente No hable francés Pólvora Líquidos Cigarettes A ver el hacha esa de allí Igual me compensa más que el arma que tenemos Ojalá, dime que sí Hay una puerta también Ya lo sé Hacha vieja ¿Cuánto pega el hacha esta? 1,7, cabrón ¿Y este pegaba 1,4, era? Pues... Nada, tenemos arma nueva, señores Vale Vamos a guardar esto Esto Y esto Y esta puerta que hay aquí Seguramente se pueda Romper Parece que hace falta máscara de gas ahí dentro La puerta está cerrada Así no se puede pasar Ah, este es el establo que han dicho que han bombardeado, ¿no? Aquí parece que hace falta la máscara de gas, ¿eh? Mierda Aquí me hace falta la linterna, tío Y la he guardado A ver, que igual puedo guiarme únicamente con el mapa A ver si por aquí hay algo No será muy grande esto, ¿no? Vale, hay un camino por ahí ¿Y por aquí? Por aquí no ¿Será para conseguir algún arma o algo, eh? Mierda, no veo por ahí Es por ahí, eh Seguramente Aquí no hay nada Bien, por ahí Como hay algún enemigo me cago encima, eh No veo nada Aquí hay algo Llave de herradura Ah, pues aquí había que entrar sí o sí, entonces Ok Vale, pues ahora tenemos que ir a esta zona Que esto no lo he explorado Buscar la foto del pavo Que igual está aquí Y aquí hay una bomba de agua también Buah Vaya pateo, me espera Aquí había una entrada, ¿no? A ver ¿Qué hay aquí dentro, tío? A ver si va a estar la foto del pavo ese Espérate Igual lo he movido mal Y ahora sí abajo Fotografía Vale Tenemos la foto del pavo ese Vale, quiero ir aquí A la bomba de agua Y esto, ¿vale? Entregamos la foto Y vamos a la puerta con los candados Vale, aquí hay una bomba de agua, aquí ¿Qué tienes para mí? Un saphiro Bueno, tengo espacio en el inventario Nope Pues igual ir aquí sin espacio en el inventario Ah, mira, si tenemos aquí el mercader, ¿no? ¿Dónde estaba, tío? Mierda, ya hay ratas No estaba en el inventario ¿No era aquí? Sí Joder, qué zona, tío Bueno, puede venderse alguna vez, ¿no? Vale, aquí no se puede hacer nada, señores No se puede entrar ni por aquí Ni por aquí Yo creo que igual esta parte Es la del candado, ¿eh? Por lo cual Voy a llevar la fotografía Y vamos a lo del candado ¿Qué me das? En la prisión le doy un paquete de 30 cigarrillos Joder, puta mierda Ey, ¿este qué es aquí? Necesitas que te lleve al frente Necesitas que te lleve al frente Perdón, a ver No jodas No me toques la co... Pues está cojonudo esto Y yo viniendo así Claro, yo me preguntaba ¿Qué es este camión que sale en el mapa? ¿Sabes? Vale, eran el fuerte, ¿verdad? Lo de las llaves Creo que había una escalera hacia abajo ¿Dónde estoy? Ahí no es Vamos, creo que era aquí El tema de la llave esa, ¿no? El único lugar que se me ocurre No, ¿dónde era, señores? Trinchera ¿Dónde era la puerta esa? Ey, no recuerdo Aquí no, evidentemente ¿Dónde era la puerta esa? Bajo el puente ¿Cómo puedo? Ah, aquí Tres herraduras Bodega de vinos Es aquí Ah, es aquí ¿No? Vale Vale, es aquí, ¿no? ¡Putas ratas! Vale, ¿esta cuál es? No Mango de bomba, no Esta Llave del gallo Bien ¿Esta cuál es? ¿Esta? Ahí está Vale, tenía que disparar un arma Sin más Bien, tío Pues ya estaría, ¿no? Desapareció la rata Estas escopetas Me las llevo Mientras tenga hueco No tengo problema Punto de control Voy sin la linterna, tío Porque la dejé Al no tener espacio ¿Esto para que lo empujo? Para algo será ¿Qué cojones? Vale, por favor Dime que aparezco aquí, ¿eh? Dime que aparezco aquí Porque no recuerdo Cuando guardé Vale 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 Vale, un susto, coño ¿Me voy a romper algo? No Que por un momento Pensé que me podía esconder aquí Pero me he cagado encima, tío Ok ¿Algo por aquí? No Estaremos en el mapa Donde no puedes llegar, ¿verdad? Sí Lo sabía Un segundo Vamos a desbloquear el camino Ahí está Pues aquí tendremos que conseguir algo O para el incendio O algo para el mapa anterior Una de dos Bueno, el del incendio También me sirve para el mapa anterior Bueno, el mapa anterior Había una puerta caliente ¿Os acordáis? Así que empujarlo para arriba, ¿no? ¿Qué tienes aquí para mí? Cigarettes Cigarettes ¿Aquí qué hay que conseguir, señores? ¿Me atacas o algo? Me faltan las piernas, tío Me está persiguiendo, de hecho Vale, más cigarettes Punto de control ¿Por qué un punto de control? Eh, F12 ¿Qué coño es esto? Esto es un camino ¿Qué serán? ¿Bombas o algo así? Ya entiendo el punto de control Claro, el cabrón de las piernas amputadas Es porque pisó una mina, ¿no? Storytelling del escenario A ver, ¿cómo es la cosa? Hacia abajo Hostia puta Un segundo Vale, me he hecho aquí una pequeña guía Supongo que es así, ¿no? Lo he girado Es Hacia abajo Hacia abajo Hasta aquí abajo, ¿no? Ok Después tiene que ser el penúltimo O sea, el... Aquí Tiene que ser aquí Y... Pero escúchame Ahí hay un objeto ¿Puedo ir a por él? Sí Vale Esa puerta no creo que pueda entrar Tres árboles Es este Ay, ay, ay Aquí Así Así, así ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, otra vez Porque la última me ha reventado, ¿loco? A ver, así Vale Supongo que no podía pisar el centro, ¿no? Qué mierdón Vale, por aquí nada Voy a quitar esto ya Vale, por ahí hay algo Esto lo puedo mover ¿Me ha salido algo aquí? ¿O para pillar algo? Ah, no ¿Y por aquí hay algo? Ah Me dejé eso otra vez Bueno, son cigarrillos Por culo Mira Extintor El putísimo extintor Señores Te escucho pasos, ¿eh? Ahí te vas a quedar Y los cigarrillos se quedan ahí también Me da igual Vale, pues con el extintor Sí podemos ir ya Al fuerte ¿No? Tenemos todo hecho Extintor Extintor, papá Dime que no lo pierdo Lo puedo utilizar para la... Mira, perfecto No lo pierdo, tío Tampoco pierdo la... Esta Ni... Vale, no pierdo nada de esto Hombre ¿Los has pagado tú solito, socio? Impresionante Tu hermano Siento decirte que hace mucho que no veo a nadie desde la 55 Es raro ver a dos hermanos peleando en la misma guerra hoy en día O amigos de la misma ciudad, por lo mismo En el primer año o así se solía ver a menudo Creo que dejaron de hacerlo Para poner fin al comportamiento imprudente Y hacer que la moral no baje demasiado Al menos eso es lo que me dijeron Así que no te descuides, ¿vale? Este quiere cigarrillo, ¿no? Vale Te debo una Balas de fusil ¿Hay algo...? ¿Algún almacén por aquí? Me contaron que la cosa está muy fea en el frente Nos atacaron desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la noche Va, un almacén me vendría, tío Granada Un almacén estaría guapísimo Piezas de arma 10 cigarrillos Y un kit de primeros auxilios Que me vendría bastante bien también A ver si en alguno de estos hay un... Estaría bien, ¿eh? Que alguno haya un... Un cofre ¡Ja! Como me conozco el juego, coño Vale, pues... Tendría que guardar esto Esto y esto, ¿no? Voy a guardar todo eso Espérate, vamos a guardar la partida Que está la cosa chunga Cuatro horas y media llevo Llevo más, ¿eh? Porque como estoy haciendo pausas y tal Vale, el botiquín sí que lo voy a llevar conmigo ¿El otro qué era? Balas de cañón de mano No sé qué es el cañón de mano O sea, no lo he conseguido aún el cañón de mano ese Vale, ¿qué es la otra puerta? Aquí ya no está el pavo del cigarro Mira, cuando le das el cigarro el tío desaparece ¿Qué hay aquí? Vale Un trapo Cigarrillos Sí, yo estoy al cargo aquí Eres mensajero Toma, tengo esta nota Necesitaba hombres Tengo pinta de que me sobren hombres Pero es ok Nada más que queda una división de metralladores Y algunas divisiones de infantería Vale, ya está bien Los reuniré Te ves hecho una mierda, soldado Descansé un poco antes de salir Nos vemos después en el frente Salió por patas Llave con casco ¡Oh! Ya podemos abrir las puertas de casco O sea, que podemos ir a la zona anterior Cigarrillos Y esto es descansar Y aquí será el sueño ese, ¿no? ¿Puede que ya hemos completado el capítulo? Vale, puede que esto sea capítulo final Una bomba de agua aquí Ha cambiado bastante el entorno, ¿verdad? Aquí hay algo Flores Aquí nada Puede que esto sea capítulo final, señores Bueno, final de capítulo, mejor dicho Hay que llevar las flores a la tumba, ¿no? Que estaba aquí dentro del bosque Por aquí Sí Sí La hermana, el padre y el abuelo Ahora festeji verde el segundo ¿Y ahora qué? Mira, pudimos entrar aquí El piano, tío Nuestro piano es familiar Algún día aprenderá a tocarlo La casa Qué bonito Qué paisaje más bonito, tío Me transmite mucha paz Aquí hay algo Llave de la bodega Esto es un puente Llave de la bodega Esto me recuerda muchísimo A los momentos de... A los sueños de... Del Darkwood André, voy a estar fuera todo el día Pon estas para tu padre Gracias, mamá Preséntese a filas En el cuartel regional Más cercano para el entrenamiento básico Antes del 30 de enero En caso de incumplimiento El transporte llegará hasta Residencia del 30 de enero A las 16 Orden general de movilización Del ejército de tierra Y del ejército de mar Las órdenes para apuntarse Al ejército, tío A ver qué hay en la bodega Está Pierre Está oscuro Vio barriles de vino De nuestro abuelo De cuando él hacía los suyos Trastos El trabajo del abuelo Cuando era herrero Va a estar Pierre aquí escondido El diario de Pierre Leerlo Esta semana André y yo La dedicamos a limpiar la bodega Los trastos viejos de acero Del abuelo están oxidados Por lo que no sabíamos bien Si alguien se los iba a llevar Pero un amable hombre De una comuna cercana Se los llevó en su camión Es un alivio disponer Ahora de más espacio en la bodega 5 de diciembre Me pasé la tarde Dibujando nuestra iglesia El sol se puso antes De lo que pensaba Y tuve que darme prisa Para llegar a casa Aún así estoy bastante contento Con ello Como va mejorando, eh Yo creo que estas cosillas Es igual que Darkwood ¿Sabes? Estos pequeños detalles Que encuentras Que puedes encontrar o no Dictaminan el final Que saques al final Seguro Hay varios finales en el juego, eh Ahora tocará dormir Fin del capítulo 3 Vale, portando el fuego Completo el capítulo 3 Este capítulo ha sido más rápido Porque he hecho muchas pausas El bosque era Tío, lo que me he movido En el bosque He estado Europa se ha vuelto loca He estado una hora Grabando el capítulo 4 O sea, creo que habéis visto Una hora de gameplay Y he estado como una hora y cuarto Fuera de gameplay O sea, fuera de grabación Recorriendo por arriba y para abajo Por arriba y para abajo Por arriba y para abajo Durísimo, eh Todo lo que he recorrido En el bosque ¿Qué es eso? Toca seguir Mmm, vale Vuelve al frente Claro, se han ido todos los soldados, ¿no? Se ha ido todo el mundo No queda nada por aquí Pero quedará nuestro coleguita Vale, pues de aquí Guardamos esto, esto Y tenemos la llave La llave de casco, tío Que toca ir a las trincheras Otra vez Me gustan más las trincheras La verdad Tengo 376 Arma para elefantes Fusil de gran calibre Que se usa para cazar animales grandes En el lateral aparecen grabadas Las iniciales JRHH Tiene un excelente poder de detención Y capacidad de perforación Hacha vieja la que tengo Piqueta Granadas Pólvora 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 C Líquidos químicos Trapos Estimulante Morfina Alcohol Kit de reparación Pilas Una llave pequeña Hay que comprarla siempre, eh Y bolsa no lleva, ¿no? Bolsa de munición Aumenta 10% la cantidad de munición Que puedes llevar Por cada una de la bolsa ¿Me compro el arma para elefantes? Entiendo que el arma para elefantes ¡Ah! Es el cañón Es el... Espérate ¿Qué utiliza? ¿Balas de rifle? ¿Balas de fusil? ¿Utilizas balas de fusil? Vale, pues señores Creo que voy a dejar la pistola Y... Voy a llevarme esto Aunque parece que va a ser muy lenta Igual es una locura, ¿no? ¿Puedo mejorarla? Tengo 13 piezas De 3,5 a 3,8 Vale A 4 Velocidad recarga Estaría bien también Mejorar Ah, no Esto no se puede mejorar Ni esto, ni esto Para adelante 4,2 O sea, el que le pegue con esto Lo hago polvo Si no me convence Volvemos a cambiar la pistola Y ya está, ¿sabes? Vale Tengo que ir al puto frente Vale, pero si no me das la llave del blocado ¿Cómo entro a los blocaos? Bombardear las líneas alemanas Recute a soldados desaparecidos Aquí tenemos un trapo Y aquí tenemos alcohol Ok Porque esto es un blocado Pero yo no tengo llave de blocado ¿Sabes? Hay que buscarla Entonces, aquí lo que vamos a hacer Es ir directos hacia arriba Estos charcos de mierda Antes no estaban, ¿verdad? A ver Eso es lo que quita Bueno, esto tiene pinta De ser un tocho, ¿eh? Sí, esto es todo O sea, este es el enemigo De la masa De siempre Solo que ahora tiene armadura Lo mato a ver si suelta algo Eh... Aquí Uf, el rifle no me convence del todo, tío Tarda mucho en poder actuar ¿Qué cojones? Casi más en la misma, ¿eh? Eres un máquina Marcel ¡André! Ha faltado nada Me alegro de que sigas con vida Aunque sea por poco Por lo que parece Estamos despejando las trincheras de apoyo Después vamos arriba Así que he dejado algo de potencia Tiro para ti Los cigarrillos también corren de mi cuenta Me debes una El capitán te está buscando Está en la línea de frente ahora Y no parece alguien a quien quieras hacer esperar Te veo Hostia, pues tenemos Muchísimas Saler por patas Tenemos muchas cosas que hacer aquí, ¿eh? ¿Es todo esto, tío? Botiquín de primeros auxilios Ametralladora Munición de media luna Cigarrillos ¿Qué cojones? El inventario está lleno ¿Qué coño me acaban de dar, loco? ¿What? Vale, pues sí que rentaría llevarnos también esto, ¿no? Esto hay que dejarlo Y esto también ¿Dónde puedo asignar la ametralladora? Voy a asignar el rifle Aquí Y la ametralladora Aquí Ok Ok Aquí tenemos una puerta de blocao Puerta de casco Vale, tenemos un montón de cosas de casco Aquí lo suyo sería ir a guardar la partida ¿Eh? Esto me imagino que estará lleno de ratas Y luego toca reexplorar todo esto Habrá cosas nuevas Las puertas de casco Es aquí Es aquí, ¿no? Sí Vale, guardo y lo dejo por hoy, señores Me teré un cortecito Vosotros ni os enteraréis A ver la ametralladora ¿Cuánto pega? Pega 0,8 A ver, la puedo mejorar Puede ser muy buena, ¿eh? La ametralladora Velocidad recarga Capacidad Velocidad recarga Puede ser muy top Ametralladora 275 ¿Y el arma para elefantes? 177 Vale Bueno ¿Qué te cuentas, loco? A ver A ver si me sigues Intercambiando con equipamiento Pronto avanzaremos No sé qué Vale Vamos a dejar cosillas, ¿no? Voy a dejar todo eso, tío Y me tengo que llevar La bomba de agua, creo El extintor Había una zona Que había una puerta caliente También nos vendría bien Vale Vamos a guardar aquí Ok Vale A ver Tenemos mucho que hacer, ¿eh? Tenemos llave casco Que la llave casco Mira Puerta casco Esto es un blocao Esto es blocao también Blocao Ah, casco Hay que ir Buah, hay que recorrer aquí Bastantes cositas, ¿no? ¿Esto era casco? Sí, esto era casco Aquí es donde está el capitán, creo ¿Esto es casco? Esto es blocao Vale, pues la primera Bueno, en el fuerte de Subil Esto es Esto es caliente Podríamos utilizar el extintor ahí Almacén de cajas Línea del frente Línea del frente ¿Esto es casco? Dime que no es casco Me cago en la puta Que lejos está eso Que lejos está eso, tío Vale, vámonos Bueno, un momento Espérate Me llevo el extintor Ah, pero es que no tengo hueco Para absolutamente nada, tío Me lo va a llevar el extintor igualmente Me lo llevo igualmente, señores Por si acaso, ¿vale? Pues... Vamos para allá Vamos al fuerte Subil Para probar si podemos utilizarlo ahí Vale, me he venido primero a esta puerta Aquí hay una puerta de casco Mira aquí Coño, el pavo del cigarro ¿Qué pasa, monstruo? A ver cómo llego a él Oye, en algún momento me darás algo ¿Esto qué era? Ah, ya me acuerdo ¿Algún día me darás algo? La noticia de esta ofensiva Se ha extendido por todos lados No me gusta nuestra posibilidad, socio ¿Tienes algún cigarro? Sí Animación fumando Qué guapo, tío ¿Cuántos le he dado ya, coño? Vale Esto es puerta de casco, eh Callejón del suicidio Cigarros Combustible Es una bolsa militar reglamentaria para reclutas Es algo más grande Oh, me la meto por el orto durísimo, chaval Un huequito más Pues hay tres más, eh A ver Ejecutado por acto de cobardía Es solo un niño Hacha nueva ¿Y aquí qué hay? Piezas de arma Pues buena habitación esta, eh Vale, tengo dos hachas Lo que pasa es que aquí los enemigos ya empiezan a tanquear el puto horror Ok, esta habitación está completa ya Esta está completa ¿Esto es de casco también? Esto es de blocao Y aquí arriba Blocao y blocao Perfecto, esto es blocao también Esta es de blocao Esta es de casco Que aquí es donde está el capitán, creo Y esto es blocao Perfecto, pues hay que venir aquí A la puerta trasera, ¿vale? Y hacerlo de la puerta esa Que tenía fuego y demás No puedo entrar por aquí, señores Lo han bloqueado ¿Cómo se llega ahora? Este acceso está bloqueado No me digas Que tengo que dar toda la vuelta Por aquí Hasta aquí Me vuelvo loco, eh Me vuelvo completamente loco Como tengo que dar toda esa vuelta Puff Vale, hagamos una cosa Vamos a entrar primero aquí Manual del cañón de asedio Paso 1 Gira el cañón de asedio Hasta su posición de disparo Abre la escotilla de artillería Coloca el proyectil En el mecanismo de carga Carga el proyectil En la escotilla Cierra la escotilla Dispara Y catapum Munición Llave de Llave de los blocaos El combustible Lo voy a tirar pa'l carajo Vale Y esta hacha Bueno Aquí hay algo Importante Las piezas de repuesto De los cañones de asedio Se han almacenado En el blocado De la trinchera De apoyo del este Los proyectiles de reserva Se almacenaron en La nota se acaba ahí Le falta la manivela Ok Aquí es donde se ponen Los proyectiles de artillería Antes de cargarse En el cañón de asedio A ver Tenemos llave de blocado Ok Aquí tenemos un blocado Vamos a ese Y luego habrá que dar Toda la vuelta Hacia la derecha Que locura tío Vale Que te den por culo Esto que es Moneda satírica Vale Murió balazos Le han diseccionado El pecho hacia abajo Que increíble exposición De anatomía What Se lo corriendo En cuanto te acercaste a él La foto de su mujer Puede ser Vale Señores Otro blocado Vamos al de la derecha Venga Lo que ya no tengo hueco En el inventario ¿No? Vale Las malas tiro esto ¿Qué voy a hacer? Las malas tiro un hacha Es que el tema El inventario En este juego Tendrían que haber Puesto un inventario Aparte Para objetos clave ¿Sabes? Llaves Y eso Que no ocupe el lugar Estaría bien Aquí hay humo ¿No? Sí, aquí hay humo Aquí brilla algo Cigarrillos Bien La manivela Tío La putísima manivela Pues señores Hora de tirar esto al suelo Ok Vamos a quitar la máscara Aquí hay otro blocado En cada blocado Va a haber algo importante Por aquí hay algún cofre Mira Tenemos este depósito De aquí ¿Cómo voy hasta allí? Tengo que dar toda la vuelta Necesito un cofre Tío Aquí tenemos otro Vale Pues vamos para acá Necesito depositar cosillas Tengo demasiadas cosas En el inventario Solo Tengo dos quejas Para este juego Por ahora ¿Vale? Y es la gestión de inventario Me parece A ver Entiendo lo que quieren hacer Con ser clásicos ¿Sabes? Ser fieles a los clásicos Ah es verdad Que íbamos reclutándoles ¿No? Pero creo que en 2024 La frustración del inventario Es una cosa que no hace falta Honestamente Pieza de arma Bien Puedes hacer un inventario aparte Para los objetos clave Que no ocupen espacio de inventario Y ya está Entonces ya te gestionas Para los recursos Y el arma Munición Y poco más ¿Sabes? Y otra La enorme cantidad De De recorrido ¡Eh! Está roto Está roto el almacenamiento Cerca de reflexión O sea Tiene que Recorrer Tanto En este juego A ver si consigo pillarle Ahí Tío la puta espalda Tonto Entiendo Vale pues No hay punto de guardado aquí Ni almacenamiento Tampoco Esto es blocado Y esto es blocado Pues vale Gente si me dejo cosas Me tendré que dejar cosas Es que no llevo ni la linterna Porque no me cabe Estas ruinas ya las exploré ¿Verdad? A ver si va a haber cosas nuevas En estas ruinas había algo importante No me acordé del que Mientras no hay una rueda De esas Que me mate ¿Dónde estoy? Vale Seguramente hay algún bloque Lo he dicho Un bloqueo No escucho pasos enemigos Por lo cual puede que no haya enemigos ¿No? ¿Dónde estoy? Hay un camino para acá ¿Dónde? ¿Dónde pollas estoy? ¿Qué hago aquí? Vale Por ahí no puedo ir Por aquí tampoco Ahí está bloqueado ¿What? ¿Y entonces? No entiendo ¿Cómo he llegado aquí? Ruinas antiguas ¿Qué hago en las ruinas antiguas? Ah Vale Es que me metí aquí No era ahí Donde tenía que entrar ¿No? Era en la puerta de abajo Vale 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 Ya estoy Vale Primer bloqueo Que no haya loot Por favor Yo no voy Dice ¿Cómo que no vas? Están fuera Están fuera de control Estos tíos Están locos Voy a meter un tiro Por cobarde Hostia Lo que aguanta ¿No? Voy a meter otro Ah Que no he recargado Joder Chaval Estando una guapa Mira que anda Pero tío Y fallo Y me da En serio Como me mate Me chino muchísimo Imbécil Oh Ha soltado un ítem Oh Dios mío Esto está casi roto ¿Eh? A ver Podríamos tirar la moneda También Hermano Lo siento Lacha tío Me gusta muchísimo Pero Medalla Qué extraña Ponía Medalla extraviada Ah Es para vender Tócate el cimiento Tío Pues estoy fatal De vida No tengo No tengo como One shot A este Pues nada Evitar combate Señores Ay hay un cofre Aquí Gracias Se me van a entender Porque estás aquí Y yo no Vale Se marcha A regañadientes Eh Tendré que sacrificar Un arma Sacrificamos la ametralladora No me convence La ametralladora Bueno El rifle tampoco Honestamente Voy a guardar esto Esto La llave pequeña Es que seguramente Me va a hacer falta En algún momento Pero hay que sacrificar Algún arma Voy a sacrificar La ametralladora Y me quiero curar Primeros auxilios ¿No? A ver Vendaje Con alcohol Es Una curatocha ¿No? Sí Ahí está Munición de ametralladora Vale ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres algo? ¿Otra vez amigo? Está muy mal Muy mal Necesito vendaje Desinfectar Justo lo que acabo de crear Justo lo que acabo de crear ¿Te lo puedes creer? No tengo más alcohol ¿Verdad? Tengo vendaje Pero no alcohol Este juego es increíble Tío Este juego es absolutamente increíble Joder Este juego es absolutamente increíble Tío Hasta luego Si estás comerciante por aquí Por alguna casualidad Pues Compro alcohol Y le damos el vendaje Si no Le van al por culo Muy fuerte Vale Porque no puedo pasar Este sitio Depósito de combustible Aquí no necesitamos nada Aquí hay una bomba de agua ¿Dónde está el agua? Aquí No tiene mango Pero No 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 tenía yo el mango De la No me digas esto Vale Lo tengo Esmeralda Está bien Pero otra vez Estoy sin espacio Por pillar el mango De la cosa esta Es increíble ¿Aquí hay algo? Piesa de armas Está bien Y no tengo linterna Me pesa la linterna Pero mira Aquí tenemos Supongo que puedo utilizar el extintor Aquí Dime que sí Porfa Este puzzle No toca volver a hacerlo Bien Vale Fantástico Ahora podemos abrir la puerta Por el otro lado ¿No? Que se que un inglés Buena pregunta Ahora podemos acceder a esta puerta Puerta caliente Pero Hay que dar Una vuelta Que se os Va la cabeza ¿El extintor sigue en mi inventario? Se ha acabado Se ha acabado Era el último uso del inventario Gracias Esto lo dejo por aquí Esto lo dejo por aquí Tenemos la llave Otra llave Una llave pequeña para usar Y la joya Pues la guardaré Supongo Vale Ahora señores Tenemos todo esto explorado ya Vale Ahí no hay nada más que hacer Todo esto está abierto Pa 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 Hay que deshacer todo este camino Venir a este blocado Que quizás sea por aquí O por aquí Y luego ir al fuerte de su vil ¿Vale? Joa Os ahorro el camino ¿No? Gente voy metiendo muchos cortes Para ahorrar Es que hay mucho camino en este juego Mucho mucho Demasiado Mira ya que estamos aquí Vamos a dejar la manivela Dentro del cañón O sea La colocamos Y nos libramos de un espacio ya No estaría tío Nos la quitamos de encima La manivela se ha montado Ahora se puede usar el cañón de asedio La manivela está ahora en su sitio ¿Quieres girar el cañón de asedio? Supongo ¿Hacia dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Disparar? ¿Cargar? Nada No hay ningún proyectil No hay nada que cargar Abrí escotillas Hay que cargar ahí Pero bueno Hemos liberado un huequito aquí Estoy contento con eso Voy a dejar esto por aquí Ok Pues vamos por arriba A ver si podemos conectar a este blocado A ver Aquí va a haber enemigos A ver Tiene que haberlos 100% Es raro que no lo haya Aquí Munición de media luna Ahí se puede quedar No me interesa No me interesa No, al mínimo ¿Y esto qué es? Obús de 230 milímetros Esto es para el cañón Eso es para el putísimo cañón Que acabamos de dejar atrás De hecho Voy a ir y dejarlo también No puedo correr Mientras lo llevo Bueno, puedo sprintar Eh, 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 eh Me han roto el acceso ¿Y esa barricada de ahí? ¿Eso no estaba antes? Puedo sprintar Pero No puedo moverme Como antes, ¿sabes? Con fluidez No me toques la polla Que tengo que Hacer todo Hacer todo esto El juego se pasa Con las distancias Se pasa muchísimo A ver Me las apañé para llegar aquí Está lleno de enemigos Todo esto A ver Y claro No puedo llevarlo No puedo meterlo En Aquí Porque tampoco hay más cofres Por ahí Dame Esto 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 La pide la gema Hay que limpiarla Moneda La medalla La esmeralda Luger Pistola De aquí nada Pala Hacha Piqueta Granada Pólvora Líquido Trapo Estimulante Morfina Alcohol Dame otro Por si acaso Dame tres No hay kit No hay kit Para limpieza Y limpiamos La La esa No Voy a dejar aquí El alcohol Vale Estamos Estamos en un problemilla ¿Puedo mejorar ¿Puedo mejorarme esto? No puedo Bueno, guardar la partida A ver cómo hacemos esto Tengo que llevar el obús Hacia el cañón Por dios Hay un montón de enemigos Por el camino Me han metido una hostia Estoy a mitad de vida ya Cerra escotilla No, coño Cargar No hay proyectiles Para la escotilla ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay proyectiles? No entiendo nada ¿Cómo cargo el proyectil? Ah, es aquí Ah, gracias La abres Cargar Vale Menos mal, tío Me está rayando Digo Como no sea aquí Supongo que hay que cerrarla Y ahora habrá que disparar, ¿no? ¿Qué habremos hecho con esto? Ah, aquí No Fuerte de subir En el frente ¿Qué habremos hecho con esto? Buah, puerta casco, tío Línea del frente Tiene pinta que es en línea del frente, ¿no? Trinchera de suministro Tenemos un blocado aquí En la carretera Vale, quedan cosillas Vale, quedan cosillas por mirar todavía Me acabo de dar cuenta que la morfina aumenta la vida máxima Le he comprado una morfina al mercader Y me ha subido la vida Y tengo otra aquí Pues déjala aquí Lo que tengo que guardar Creo que es la... Esta de agua Pues me parece que no hay nada No hay más bombas de agua, ¿no? De ningún lado En el fuerte En el fuerte no hay ninguna En la línea del frente Parece que tampoco Y en la trinchera de suministros Tampoco, ¿no? Bueno, quizá en algún... No creo que haya ninguna bomba de agua Dentro de un blocado, ¿no? Me la voy a llevar por ahí Por si acaso Vamos a guardar Vámonos, señores Está siendo muy asquerosito este mapa, ¿eh? Muy asquerosito Hay que ir al fuerte Que creo que es por aquí, ¿verdad? Si le meto un tiro Mientras no me mira Le one-shoteo Vale, y te quedas muerto Que te devoren las ratas Te jodan, coño Lo que me gustaría es aumentar El máximo de la... Barra de estamina, tío Eh, quizá el estimulante Si la morfina aumenta la vida máxima El estimulante aumentará la estamina Luego lo pruebo Vale Es por la derecha, creo Vale, por aquí Derecha Y creo que son... Ah, vale Esta puerta Sí Es aquí, ¿no? No, este no es Vas para acá Es aquí Vale, antes no se podía entrar aquí Ok Zona nueva, eh Uy, ¿qué hay aquí? Tres piezas de arma Hay un hoyo en el suelo aquí Bajar de un salto Espérate Espérate un momento Uy Cañón de mano ¿Y esto qué balas utiliza? Una pistola de varios cañones De fabricación británica Con capacidad muy alta Para detener un objetivo En el lateral Aparecen grabadas Las iniciales JRHH Pega 10 de daño ¿Esto cuánto pegaba? Cuatro Hostias Un momento, un momento, un momento Esto es una locura de arma, ¿no? ¿Sería que utiliza balas de 9 milímetros? Hemos triunfado, como sea así ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? Ah, ya sé dónde estoy Vale, pero esto es una movida No, por aquí no es Vale Esto de la puerta de fo... Hemos encontrado la mejor arma del juego ¿Cómo salimos de aquí? Puerta abierta No puedo pasar por aquí Encima no hay que recargar O sea, sí, pero ya me entendéis Entiendo que es por aquí, ¿no? Vale Ok Hemos vuelto aquí A ver, señores Línea del frente En la línea del frente tenemos un blocado Ok Necesito un punto de aquí Guardar y almacén Pues sería bajar Vale Vale, puedo llegar aquí Estoy contento ¿Qué pasa? Se ha huyado esto Ok Pues me guardo el arma de elefante Esto Me guardo esto Y... Vamos a ordenar esto Balas de pistola A ver ¿Utilizas balas de pistola? No utiliza balas de pistola Ah, utiliza las de cañón, ¿no? Cartuchos de escopeta Munición de cañón de... Ah, vale Solo tengo seis Mierda, tío Qué pena Solo tengo seis Tú no venderás de esto, ¿verdad? Bolsa de munición Vale Palacha vieja Debería comprar el hacha Otra vez Estimulantes Aumentar la resistencia máxima Pues vamos a venderte ¿Qué puedo venderle? A ver Yo tengo por aquí un estimulante ¿Puedo vender pólvora? Tengo muchísima Aquí tengo un estimulante Creo Yo he tenido un estimulante ¿Verdad? Me suena que sí Lo guardo por aquí Revolver Ametralladora De... Piqueta Garrote Pólvora Trapo Vendaje Botiquín Alcohol Encendedor Combustible Combustible Carrete Llave ¿Yo no tiene un estimulante, señores? Me suena haber conseguido uno Intercambiar Me suena haberlo conseguido De la pólvora De la pólvora Y ya está, ¿no? Es lo que quería vender La pólvora Nada más Voy a llevarme el mango de bomba Por si acaso Si lo tengo todavía Es porque se usa, ¿eh? Es total ¿Será que el único estimulante Que he visto Es el que vende él? A ver Ah, sí ¡Qué rico! Sí que se puede aumentar Eso Han pensado en todo En este juego Pues escúchame Cañón de mano Y... A buscar munición De cañón de mano Pues creo que me he dejado Cañón de mano En algún lado, ¿eh? Creo que me he dejado Balas de cañón de mano En alguna parte Estoy convencido ¿Tú? ¿La trampilla esta? Yo esta trampilla Nunca la exploré Que era donde te escondías Hasta que pasase el asedio ¿Cómo se llama? Bodega del cobarde Ok Vale, para aquí tenemos un blocado Hay que buscarlo, ¿vale? Que es este de aquí Su putísima vida Que lejos está Vale Y aquí va a haber peña Lo sabéis, ¿no? Esto va a estar minado de peña Pues igual no Hacia abajo Hacia arriba No parece que haya peña Qué raro, ¿no? ¿Qué tiene ese? Balas de rifle, seguro A una pala Ya me han quitado La llave de casco Polvora A La venderé o la guardaré Estamos esperando más tropas Antes de seguir Cobardes Ah, igual es por aquí Polvora B Se acerca el momento Estaré detrás tuya Dime tu nombre ¿De qué se trata? André, vale, vale Te veré en otro lado, André Ah, esto es para continuar Con la historia, ¿no? ¿Qué vas a mostrar? Puedes mejorar el cañón de mano Para que suba la potencia a 12 Obvio que lo voy a hacer Velocía regala Cadencia de tiro ¿Tienes algo nuevo? No, creo que simplemente Vende cosas nuevas Cuando cambias de episodio Vale Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Esto lo voy a poner aquí Porque no le estoy dando ningún uso Y la morfina, pues Para cuando me falte vida Me la chuto A ver qué se cuenta el capitán A ver Seguramente me diga No, falta peña, ¿no? Sus defensas se han abierto De par en par Gran trabajo, hijo Ahora hay un claro hueco Para nosotros Pero todavía necesitamos reunir En las tropas que... Vale Traerlos aquí, sí Francia depende de ti Nos falta gente Pues nos falta gente En... Eh... ¿Dónde me falta? A mí un blocado, tío A este no Y esto es en la trinchera De suministros Donde estaba el cañón Vaya pateada me espera Dios bendito Vale, es este mapa Joder Y es... Ah, está aquí Es el último blocado, ¿no? Ya está Era el último ¿Esto qué es? ¿Projectil de... ¡Uh! El último proyectil de artillería ¿Y eso qué abre? Se da buena tinta Porque estás aquí Yo... Yo no Ya está, ¿no? Se me tiene... Ah, eh... Acuida el... Vale Cartuchos de escopeta Que no me valen para absolutamente nada Una armadura corporal está muy bien Y aquí sigue a rey Vale Eh... Equipar Señores Ahí los cartuchos de escopeta Al carajo No me ha interesado Pues este último disparo ¿Qué coño abre? Esta artillería Vamos a por él, ¿no? Es que este último cañón No sé qué es lo que dispara No sé... No sé qué abre este cañón La carretera Evidentemente no Fuerte de San Mitchell Evidentemente no Línea del frente Esto Esto no estaba dibujado antes, ¿verdad? Esto creo que se acaba de dibujar ahora Creo Creo Porque no hay otra cosa así pendiente Sí, yo creo que es eso, ¿eh? En la línea de apoyo Y además encaja perfecto Porque tenemos que ir ahí Vale A ver si es eso Es que yo creo que eso Se ha dibujado ahora, ¿eh? No me suena, tío O igual no Igual me lo estoy inventando Vale Me lo he inventado completamente Pues no sé qué es lo que habrá abierto ese cañón, ¿eh? No tengo ni idea, tío No tengo ni idea de qué habrá abierto ese cañón Quizá haya despejado algún bloqueo de estos En la trinchera Es que no lo sé, ¿eh? Túnel del monitoreo Se ha pasado por ahí No hay nada por aquí Fuerte de subir Aquí evidentemente no La línea del frente No sé, está todo explorado Y la trinchera de suministro, no Pues no sé No tengo ni idea Señores Algo abierto, ¿eh? Y seguramente es algo secreto O una armadura O un arma Pero Quizá para el final verdadero Si es que tiene final verdadero No lo sé No lo sé Otra vez llegas tarde Deberías haber estado en la segunda ofensiva Deja cualquier pertenencia personal en el cofre Y colócate en tu puesto La iglesia en ruinas marca el punto intermedio Hacia las líneas enemigas Si llegas allí No tengas piedad Llegas tarde Dice el hijo de puta Estoy carreleando este juego lo más grande Vale, guardar ¿Qué coño pasa? Punto de control Tierra de nadie Qué miedo, ¿no? Peña loca aquí Tu servicio por Frank Si no pasará desapercibido, hijo Ya está todo listo Antes de que avances Me tomaré un tiempo para Reconciliarte con Dios Vamos a aplastar, Alejandre Te veo en el otro lado ¿Qué va a ser esta movida, tío? No se preocupe por él Por supuesto habrá soldado Escuchadme, hijo aliente de soldados Mirad a vuestro alrededor Y contemplad lo que los boches Han hecho en nuestra patria Estos monstruos no pararán Hasta derramar la última gota De nuestra sangre francesa Si salen victoriosos En este campo de batalla Clavarán su cuchillo En el corazón de Francia Pero estos demonios No son conscientes de que ellos Son los que empaparán De rojo estos campos No era rendición No era derrota Lucharemos hasta que quede El último de nuestros hombres en pie Es hora de volverles a casa De una vez por todas ¡Prepárense! ¿Será jugable esto? Hostia, como le tiembla la mano, tío Que locura Esta guerra fue una barbaridad Eso ha debido de ser una locura, tío Alcanzar las líneas enemigas Alcanzar las líneas enemigas No puedo moverme Francia Ahora sí Vienen solo a por mí, ¿eh? Eh, hay cosas aquí Solo vienen a por mí ¡Qué cerdos! A paso de vosotros Vale, los lluegitos, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Puedo disparar yo? O sea, puedo Ah, sí que puedo, ¿eh? Toma No voy a matar a nadie O sea, paso, ¿eh? Paso completamente Looteo Me están rompiendo la armadura Malditos desgraciados ¡Por Francia! ¿Hay nada aquí? Diapo y luranizado por el parlamento A ver Abandonar tu puesto ¡No, loco! No me hagas la misma otra vez de antes Me están dando balas De armas que no tengo Ahora mismo Sí, mira, estas tres Y que no voy a usar Tuve que haber comprado El kit de reparación Para repararme la armadura En cuanto me la rompiesen, ¿sabes? Quizá el cañón ha abierto Algo por aquí O sea, si... Mierda O sea, si disparas el cañón Antes de venir aquí Y desbloqueas algo nuevo Que puedes lootear o algo Estoy mirando ¿Eh? Porque hay algún loot Vale Veo un loot a la derecha ¿Puedo llegar a él? Sí ¡Jame boche de mierda! Y me pega, en serio Hasta luego No voy a pelear con vosotros Ni borracho Tú eres malo, ¿no? Ah, no, tú eres colega El malo es el del suelo Tierras baldías Esto era... Esto era tierra de nadie Tierras yermas Tierras baldías Me encanta salvar el culo, ¿eh? Hasta luego Voy avanzando un poquito En zigzag Por si hay Luteíto Bueno, el luteíto Por lo que veo Es todo munición, ¿no? Sí Ah, soy un puto héroe, ¿eh? Mira cómo avanzo Como un loco Motivando a las tropas Buena Luteíto No queda, ¿no? ¡Au! Pues creo que me han roto la armadura ¿Qué pone ahí? Eran unas gafas, creo ¿Eran mis gafas? Garrotea asalto No quiero eso ¿Dónde estoy ahora? Trinchera alemana Es que hay algo, ¿eh? ¿Y me lío hostias con alguien? ¿Tú que eres un boss? Vale Mira esta Imbécil No me ha atropellado nada, ¿no? Eh... Yo qué sé Usar Ahora No lo llevo Cuarteles de los alemanes Por aquí no pude pasar ¿Esto qué es? Alcohol Lo quiero realmente, ¿eh? No estaría mal Que me diesen Un cofrecito por aquí O si no, hermano Eh... Balas de escopeta Le van a dar por el orto Muy duro Y las de pistola también Porque tengo un montón de ellas Lo tiramos a la verga, ¿vale? Me llevo las de fusil Y me llevo el alcohol Me da un coraje No poder ir con la batería Porque no tengo espacio nunca Un set de lanzallamas alemanes ¿Cómo que un set de lanzallamas? Mierda Ven aquí, boche Me voy a reventar la cara ¿Por qué le llaman boches? Ven, ven, ven O sea, ¿qué significará boche, tío? Colegas, muérete, tío Dios, lo que tanquea Estoy pegando con el arma Con el arma meleco Que más daño hace Un segundo Ya está Me está llamando Recursos humanos y fue yo Vete a tomar por culo, coño Tiene la guerra, joder Balas de tal ¿Y qué hay? Pólvora Métetela por el orto Estoy un poquito grosero últimamente Perdón, ¿vale? Vendaje Eh, puedo crear el vendaje ese De alcohol, pero A ver Vale, ¿qué hay? Más alcohol Pólvora Bájese Si le pillo la espalda Le reviento Vale Por culo, coño Creo que se ha enfadado alguien ¿Esto se puede romper? No Tengo la hecha casi rota Así que Tendrá que hacer un sacrificio Vale Está guapísimo este capítulo, ¿no? Mucha acción Me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Sabes que te voy a matar De un hit, ¿no, cabrón? Si me das la espalda En algún momento Me va a ver, ¿verdad? Joder, la gran puta, tío No le di al botón de rodar Y me he jodido ahí No le estoy ¡Me cago en tu putísima vida! Paso de ti Oh, gracias Asalta el fuerte de Baw Gente, vamos a guardar Bueno, es que Esto en algún momento Voy a tener que usarlo Esto, esto, esto ¿Sabes lo que va a tirar? Me tiro la morfina Y me aumento la vida Sí, ¿no? Estaría Vale No hay mercader aquí Qué pena Líquido A ver esto Trinchera alemana Mapa de la trinchera alemana A ver Baras de fusil Otro trapo Baras de tal Vamos a dejar todo esto Un montón de munición y de cosas Mira, cuchillo Piquetas Granadas Bombas de fuego Líquidos Trapos Vendaje Vendaje desinfectante Primeros auxilios Alcohol Linterna de trinchera Me encantaría utilizarla Armadura corporal La voy a guardar también Porque me la han roto Kit quirúrgico ¿Esto qué coño era? Kit quirúrgico Ah, aumentaba la curación, ¿no? Igual que las tácticas de evasión Supuestamente mejoraba el doje Pero vamos Se lo han inventado lo más grande Combustible Carreta de alambre Llave con puntas Tampoco supe para que esto ¿Os acordáis? Herramienta de trinchera ¿La llave con puntas, tío? Una llave dorada con dos puntas Voy a buscarlo en Google No sé buscarlo No... Bueno, no No consigo encontrar nada Eh... Voy a guardarla, supongo Y... Poco más Vamos a guardar la partida Seguimos Tengo la hacha Un hit ¿Se ha prendido en fuego esto? ¿No puedo volver? Menos mal que he guardado la partida Esto va a ser la... Esto va a ser una movida, ¿no? Lo sabía Mira esta Ah, creí que podía darle al barril ¿Qué cojones? Igual como un boss, eh Muerto Me va a dar el lanzallamas Llave chamuscada No Una llave chamuscada Todavía está caliente al tacto Esto era como un boss Señores Pero me lo acabo de rushear Con el arma esta Que está rotísima Se me ha roto el hacha ya Ok, thank you O sea, yo creo que esto era el primer boss del juego Y le acabo de mear la cara Ya hacha moscada Ok ¿Dónde estamos? Búnkeres alemanes Hora de explorar Cigarrillos No me voy a gastar mal Eh... Malgastar hacha en estos Mira Siempre, siempre, siempre Llevar la llave pequeña encima, señores Siempre Los tres cofres que hemos encontrado Ha sido por tener la llave pequeña encima Dame algo top Morfina Esto es buenísimo, tío Vida máxima Esto es para esconderme A ver Si me puedo esconder es porque hay peña, ¿no? No quiero malgastar más el arma, tío Uy, ¿esto qué es? Kit de primeros auxilios, ok ¿Qué dice? Help me Yo te ayudo Yo te ayudo, tranquilo Nah, no me va a gastar el arma Campo de batalla Campo de batalla Campo de batalla Hay dos salidas gigantes, eh Punto de control ¿Dónde estoy? Tiento en medio, ¿no? A ver Voy a volver por aquí Por si hay algún loot Ah, por aquí no se podía pasar De todas formas Vale Escogí el camino correcto Qué guapo, tío La ambientación de este juego Es una locura Las cosas como son Lo único malo que tiene La gestión del inventario Y las distancias Son muy largas Te pasas la mitad del juego Corriendo De un lado a otro Un trozo de su bufanda Voy por ti, hermano Se acaba el capítulo aquí Si es un sueño de esos Que tiene toda la pinta Sí, aquí terminamos capítulo A ver si hay algo Por aquí No creo que te va a ir Hacia arriba, ¿no? ¿Qué hay que encontrar? No creo que haya nada nuevo ¿Verdad? Cuánto silencio Entonces Igual es el día antes De marcharnos a la guerra Te juro que me flipa La ambientación del juego Me recuerda tanto a Darkwood Por ahí puedo ir A algún lado Y por aquí también Estaba alto con este Aquí no hay nada Es que puede que en estos recuerdos Haya cositas secretas Entonces Me parece conveniente Explorar cada rincón ¿Sabes? ¿Y este sitio? El antiguo camión militar Que perteneció a nuestro padre Al parecer no ha vuelto a funcionar Desde antes de que muriera No veo casi el camión Ah, sí Ya lo veo Aquí hay algo Una llave Llave de la bodega Otra vez O sea, el ambiente En cada uno de estos sueños Es como más dramático Cada vez Más oscuro ¿Sabes? Los vinos y tal El rincón secreto Del hermano Y podemos leer el diario De nuevo, ¿no? Ah, no Joder, tío Casi me matas del susto Mamá No lo he visto Probablemente haya vuelto A salir con Susana Se me olvidó contarte algo Ayer Espera Llego tarde Mis clases de noche Te lo cuento luego Que ayer se apuntó Al ejército y tal, ¿no? Se fue Es el diario de Pierre ¿Leerlo? Sí 27 de diciembre Caí muy enfermo en Navidad Me pasé la semana en la cama Lo peor ya ha pasado Sostener el reloj de papá Mientras estoy encamado Me trae suerte y salud Aunque eso son más Sus particiones de mamá A mí me cuesta un poco creerlo No será posible pasar las fiestas Nosotros también iremos pronto El padre de Eugene Cree que la guerra habrá terminado Para el verano De todas formas Así que el año que viene Pasé las mejores navidades Hoy dibujé a mi tutor de piano Él no tenía mucho tiempo Así que lo hice un poco con prisas Estoy mejorando con las caras Pero es bastante complicado Ojalá tuviera tiempo Para ambas clases Las de piano y las de dibujo Bueno Ahora dormir, ¿no? ¿Dónde era? Esta es la habitación de la madre Y esta es la habitación De los hermanos, ¿no? Sí Ya estaría Capítulo completado, señores Por encima de la trinchera Completar capítulo 4 Con voz incluido El del lanzallamas Pero lo hemos reventado El del lanzallamas Con dos Con dos Con dos pistolazos, tío La bomba de sangre del mundo La bomba de sangre del mundo Francia, ¿no? Francia y Rusia ¿Puede ser los dos países Donde más sangre se ha derramado En guerras? Voy por ti, hermano Vale, necesitamos un punto de guardado Busca cómo entrar al fuerte de Bau Tenemos esta entrada aquí Que supongo que es Ah, por aquí Ah, tiene que haber un punto de guardado Por aquí en algún lugar Tras las líneas enemigas Behind enemy lines Vaya... Vaya juego guapo De comandos A ver Algo no tiene que ser Un punto de guardado, ¿eh? Zona de sepultura Se ha escuchado ratas, ¿eh? A ver Una carta Está escrito en alemán Tu alemán no es lo suficientemente bueno Como para entenderlo Están estallados en cuentos curativos, ¿no? Ya no parece haber nada de utilidad Ah, no, antiguos, no curativos Sierras y tubos y cubos de sangre Hostia, estimulante Métetelo por el orto ahora mismo Vale Hemos aumentado dos veces La vida máxima y la estamina Uff Y yo llorando, ¿no? Ojalá que haya Cajos alemán ensangrentados Haya... Forma de aumentar No sé qué Esto es un arcón, ¿no? Sí Vale, guardamos esto Esto, esto, esto Y... El hacha la quiero reparar Pero bueno Supongo que me compraré otra, ¿no? Voy a guardar esto Total, la morfina Hace lo mismo Combustible Lo puedo guardar también Ah, yo creo que alguna De estas habitaciones Será un punto de guardado, ¿no? Bueno, habitaciones Barracones Zona de sepultura norte Dios, todos los cadáveres Estamos ya en las líneas enemigas O sea, este es el fuerte Del de los alemanes Qué guapo, tío La ambientación del juego Es una locura De los escenarios Es que este juego Bebe tanto de Darkwood Yo creo que es su principal Me atrevería a decir Que es su principal motivación Bueno, inspiración, perdón Es Darkwood, ¿eh? En forma de bajas Está escrito en alemán Tu alemán no es suficientemente bueno Como para entenderlo ¿Podremos aprender alemán En algún momento? Así, para leer estas cosas Porque si te lo llevas Es por algo, ¿no? Dicionar francés-alemán De un soldado Ahí está Te ayudará a entender Palabras y frases en alemán Pues... Informe de bajas Las bajas han sido Excepcionalmente numerosas Durante esta operación Alfred Becker Nacido en tal Estudiante Estudiante, estudiante Barrilero Carpintero Trabajador de fábrica Estudiante Campesino Estudiante Zapatero Estibador Es que era gente común, tío Era gente mundana Míralo Estibador Campesino Soldado en tiempos de paz Cartero Estudiante Eran jóvenes Eran niños, tío Estudiante 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 Carpintero Estudiante Banque Bueno, banquero Impresor Molinero Era gente de la calle Como tú y como yo Que les alistaban Para morir Qué locura, tío Vamos a leer La otra nota Que estaba en el suelo, ¿no? ¿Dónde estaba la... La nota? ¿Era esta? ¿Dónde estaba la nota? ¿No estaba aquí en el suelo? ¿O me lo he inventado? ¿O es la que...? No me acuerdo ¿Dónde estaba la nota, señores? Tienda médica Anatole Anda Es en la otra Ah, es aquí Se nos han agotado Se nos han agotado los ataúdes A partir de ahora Ponlos tal cual Ok Pues vale Queda una tienda de campaña Que espero sea Para guardar la partida Necesito guardar la partida Que ya es la hora de comer ¿Qué hay por aquí? ¿Es un camino? No Matorral Ciudad ¿Cómo que ciudad? Me estoy alejando De mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es entrar en el fuerte Vale Vale Tenemos un problema No encuentro ningún punto de guardado Madre mía La patia que me ha pegado Señores Me fui hasta aquí Hasta el fuerte Baug No se puede entrar No se puede hacer nada aquí Pues es por la ciudad Tiene que haber un punto de guardado En algún lado Matorral Es que no he guardado la partida Desde que acabó el capítulo Aquí tiene que haber Un punto de guardado En alguna parte ¿Cuál es el letrero? Calle Saint Nicholas Vale Un trapito Un momento Me cago en Dios Estoy pegándole con un arma rota Hostia Que no le cancelo ni el... Vale, un momento ¿Cuánto pega el arma rota? No debe quitar nada, ¿no? Estoy pegando con un arma rota No me queda otra ¿Aquí qué hay? Pieza de arma Ok, gracias Aquí tenemos una puerta O sea, una salida Puerta azul Gracias Aquí está ¿Qué pone? Parroquia Gracias Dios mío Aquí guardamos la partida Una cruz No sé qué me dice esa cruz O la pistola Eh, hay algo por aquí Vendajes Una esmeralda Qué rico Joder ¿Y por aquí? Pira para la linterna Y va a guardar cositas Eso se lo voy a vender a él ¿Qué pasa, amigo? Ahí está, socio ¿Qué necesitas? Un momento Quiero primero hablar Esta ciudad lleva ya meses en un tira y afloja Dentro de unas semanas Dudo que quede algo en pie por aquí Incluso si la recuperamos ¿A qué precio? Vale, vamos a vender la esmeralda lo primero ¿Qué tienes? Eh, piezas de arma Luger No tienes nada nuevo Granada Pólvora Líquidos Trapos Alcohol Kit de reparación Voy a comprar uno Carrete No tiene nada nuevo, tío Voy a mejorar el cañón Me pide una más Bueno, ya estaría Vamos a guardar la partida Gracias, por Dios Capítulo 5 Ciudad Vale, a ver Estamos en la casa parroquial Tenemos muchas zonas Por visitar Esto es una puerta Vale, tres puertas Siete puertas en total Vamos primero por aquí Capítulo 5, señores Y son seis Por lo cual no queda mucho de juego No veo nada Ah, voy a traerme la linterna Mira, aquí tenemos una llavecita No sé tomar solicitudes de prótesis en estos momentos Gracias Insignia un diamante Prótesis de brazos Eh, vamos a pillar la linterna, tío Tengo espacio, ¿verdad? Vale, tengo bastante espacio No está Interna Tengo pila Pilas Vale, ¿tú no vendes llaves? No tiene más llaves pequeñas Pila para linterna Kit de reparación Alcohol Nada, ¿no? Nada que me interese Lo más mínimo Vale, pues esto te voy a poner aquí Esto aquí Uf, esta arma Habrá que cambiarla dentro de nada Eso habrá que cambiarlo dentro de nada Nos quedan cinco balas Solo de esa arma Bala de pistola Aquí hay una media luna Espera, estas balas de pistola Las voy a dejar otra vez Ya está Perdón por tanta vuelta Tengo el cuello Tengo el cuello jodido, señores Estamos en el pueblo, ¿no? En la ciudad Venga, imbécil Tío, siento que el H se gasta más rápido que la pala Bloqueada por el otro lado Vale, se entra por aquí, ¿no? Pues aquí solo podemos ir O hacia allá O hacia aquí abajo ¿Ahora algo por aquí? No Y por ahí tampoco Ah, que no puedo hacer nada por aquí No hay camino para ningún lado por aquí Está todo bloqueado Hmm Vale, pues por aquí nada Tendremos que volver para atrás ¿Qué pone aquí? Puerta bloqueada desde el otro lado Y mirar una de estas Derecha del todo Vale Hostia Claro, estamos en la ciudad Tiene que haber un montón de entradas Aquí no hay nada Y por aquí hay una especie de bosque o algo Nada Una placa en la puerta indica que se trata de un lavadero O sea, necesita una llave Ok, ¿me lo marcas? Sí Lavadero Vale Ayuntamiento Está todo cerrado Puerta azul ¿Esto es un punto de guardado? No creo, ¿no? ¿Uno tan cerca del otro? Escuela Posiblemente es un punto de guardado Pero claro, hay que desbloquearlo Ostia, ostia, ostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Carretera larga ¿Esto es una puerta? No Aquí no hay nada Madre mía, tío Es que esta puerta no se podía Ahí no se podía entrar, ¿no? Ah, sí, joder Combinación Fantástico Cerro otra por combinación Ok, a ver qué dar la vuelta Parece un mapa parecido al del bosque Bastante cuadrado, ¿eh? O rectangular ¿Esto se podrá romper? No creo, ¿no? Otra puerta con rombo, tío Eh, hay un sol ahí ¿Qué son estas placas? ¿Esta es la del sol? Y arriba está la de la luna Otro diamante amarillo Vale, periferia Pues podemos ir para arriba Bastante lineal por ahora esto, ¿no? Aquí sí se puede entrar Oye, ¿y la linterna? Ah, vale, es que no la tengo asignada Coño Qué gusto poder alumbrar Diario de una madre 13 de enero del 16 Claude ha estado echando horas extra todos los días Mi pobre marido Lo están exprimiendo al máximo Ya que el ejército lo necesita para fabricar el equipamiento que requieren Espadas, piezas de cañón Balas, hachas Nunca se acaba No paran de pedir Ya no aguanto más Las cosas parecen empeorar cada día Al parecer se aproximan desde el norte Y nuestra ciudad está justo en mitad de su camino La semana pasada Un proyectil alcanzó una granja Situada a algunos cientos de metros de donde estábamos Tengo la sensación de que esta ciudad podría invadirla en cualquier momento ¿Qué será todo esto? Le cerro la puerta principal con una cerradura por combinación por si acaso La clave es El número de hijos que tengo con pecas Y... ¿What? El número de hijos que tengo que llevan gafas El número de hijos que tengo a los que les gusta llevar bigote El número de chicos Eh... Me tendrás que dar la foto ¿No? De tu familia para poder averiguar esto ¿What? Comprobar Calle de la iglesia El número de hijos con pecas Con gafas A los que les gusta llevar bigotes Una puerta a la botella Ay... Mierda, he bajado sin querer Espérate Un viejo colchón desgastado Parece que se ha usado hace poco ¿Se ha escondido alguien aquí debajo? Llave del lavadero Ole Punto de control Vale, ¿sabes qué significa punto de control, no? Activamos enemigos o cosas así Espérate, que hay un barril aquí Vale ¿Ves? Cuando se activa el punto de control Es porque han spawneado enemigos Comprobar lo tengo ya Que te den por culo, loco Vale No es seguro examinar esto por el momento ¿Por qué? Puerta bloqueada de la iglesia Casa familiar Vale, tenemos el lavadero Que era este de aquí arriba, ¿no? Ok ¿Te vas a acompañar? Venga, vamos juntitos Hostia, que eso Eso no le mata Uy, a ver ¿Qué por aquí? Ilegible Vale Darles a esto por la espalda No les one shotea Qué rabia Este sí Y me da, en serio A ver ¿Me la marco, señores? Nah, ni idea ¿Cómo encuentro la combinación de eso? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo se yo? Madre mía Lo que tanquean Es que no menciona nada de los hijos, ¿verdad? A ver Diario de una madre Solo quedan dos notas Claro, estoy echando horas todos los días El ejército tal No sé qué Se aproxima del norte Será 1, 2, 3, 4 ¿Cómo pone ahí? Pone 1, 2, 3, 4 Igual es un jueguito de palabras Menos mal que traigo esto conmigo Rubín Llave con diamantes Que pronto me lo han dado, ¿no? Va, voy petado Voy a tirar esta mierda Y balas de pistola también Voy a probar 1, 2, 3 Nah, era demasiado tonto, ¿no? Para ser... A ver, no era tonto Era una genialidad realmente Insignia de diamante Iglesia Tampoco era mala idea Eso que yo planteaba Me cago en tus muertos Me ha pillado Un momento Hay una nota aquí abajo Hay una nota aquí Ahora estoy en el trabajo Podrás encontrarme en mi taller Al final de la calle San Nicolás Varios libros académicos Sobre prótesis Y procedimientos prostéticos Combustible Un trapo Pues... El trapo Si consigo alcohol Mira, me he hecho todo esto, tío Subimos toda la vida ¿Dónde estamos? Fuente en ruinas Vale, tú eres el primero Tío, me flipan dos cosas este juego La mecánica de poder one shotear por la espalda Y la de... Salir y resetear a los enemigos No tiene nada Te metería un tiro, pendejo Pero es que el arma que tengo es demasiado pro Para gastarla contigo Culicagao ¿Aquí qué hay? ¿Para qué las recojo, tío? Bueno, las recojo para quitarlas del mundo, ¿sabes? ¿Aquí qué hay? Venga ya, loco ¿Cómo me has podido escuchar? Ah, es que se giró En el último momento Qué cabrón Vale Balas de fusil Tío, las recojo para quitarlas Sin más, ¿sabes? Y esto conecta con otra zona Pero las tiro Descartar Sí Pero antes de ir por aquí Vendaje Me voy a saquear todo esto Un buen dos antiguos Tres frascos de selva escondidos Dale Me llevo el líquido En tu cara Hasta luego Un placer Un abrazo Además de medicamentos Bastante guay Tenemos esto y esto Terminamos de explorarlo Subimos por aquí Yo creo que deberíamos terminar Explorar porque esto Conectará por aquí Luego saldrá por aquí Desde el otro lado Iglesia Ciudad Aquí no hay nada, ¿no? ¿La fuente? ¿Será algo? No Tengo un montón de vida Y estamina, tío Vale Joder Joder, que hay más para acá ¿En serio? Otro laberinto, tío Llave ¿Qué llave es esta? Llave de la ciudad Sin más Y esto conecta con Ah, conecta para allá Y para allá Venga, vamos Aquí tendría que haber un atajo Aquí tendría que haber Habido un barril Que puedas mover Para poder abrir esto ¿Sabes? Mira esta ¿Me está viendo? ¿En serio? Yo no entiendo este juego Se me ha roto el arma ¡Epa! Una familia Ya no tengo arma, tío Otra vez De verdad No hay un atajo desde aquí No me lo puedo creer ¿Sabes? Espera ¿Y esa gente de ahí a la derecha? ¿Y eso es de allí? ¿Hay algo en el suelo? ¿De ese lado? ¿Nunca lo revisé? Punto de control Vale, tenemos un problema Eh... Insertar Esto lo voy a tirar Y nos vamos a meter... No, nada de esto Esto me lo llevo Que no me vale absolutamente nada Quizá el combustible Podemos utilizarlo más adelante Para un lanzallamas O algo por el estilo ¿Sabes? Cigarettes Hay una entrada aquí ¿Aquí hay algo? Coño Sí que hay unas ratas, eh Una ¡Una! Espérate ¿Dónde estoy? La madre que me parió ¿Qué hay aquí? ¡Buah! ¡Sube, coño! No puedo disparar a esto Vale, menos mal Cigarettes Una válvula, girarla Ya se ha girado Barra de pistola Ahí se va a quedar Hay algo ahí en el agua ¿Puedo matarle? Antes de que llegue el otro No ¡Madre de Jesús! ¿Cómo hacemos esta vaina? A ver, ¿qué hay aquí? Absolutamente nada ¡Ay, güey, güey! ¿Puedo matar a este? Aunque la arma está rota Sí Bueno, muerto De puta madre ¿Puedo matar con la arma rota? Eso me hace feliz Pólvora Tampoco quiero pólvora Déjame Ven, 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 ven Imbécil Y viene el de la espadita Yo tengo dominado Tonto No sé cuándo quitará la arma rota ¿Eh? Coño Le suda el nabo Que le estés pegando ¡Joder! ¡Madre de Jesucristo! No puedo pasar por ahí Pero si ya he desactivado dos válvulas ¿Cuántas quedan? Quedará una, ¿no? Peleando con arma rota ¡Vámonos a la polla, tío! Ahí, vale Hay algo ahí detrás ¿Esto qué es? Una llave pequeña ¿Dónde había un cofre de estos? No recuerdo ¿Dónde estaba el cofre? Oye, hay algo en el agua ¿Lo veis? Pero no puedo bajar No puedo bajar el nivel del agua No sé por qué ¿Qué es este sitio? ¡Joder! Balas de pistola Balas de no sé qué ¿Para qué quiero ese? ¿Para qué quiero un proyectil de artillería? Esto es el que he utilizado yo para Abrir camino, ¿sabes? Ha desbloqueado la puerta Ok Esto está lleno Esto está lleno Esto es la armería, claro Nota para Luis Josef, espero que te parezca bien esta nota He huido de esta maldita ciudad con Ana Estamos viajando a Thierville Para encontrarnos con el viejo tío Robert Reúnete allí con nosotros si puedes La ciudad es acabada Junto con junto a ella Se ha ido el trabajo de toda mi vida Sabes más que nadie Cuánto me costó levantar este negocio de la nada Quiero que pilles todo lo que puedas de allí Lo que sea que necesites para defenderos Tú y Alice La carretera hasta Thierville Debería ser segura Pero extrema las precauciones No te desvíes La llave de la armería La encontrarás en mi caja fuerte La clave ya la conoces Es el año en el que murió papá Date prisa antes de que los alemanes Lo conviertan todo en cenizas Por cierto, me aseguré de llevar flores a su tumba Antes de irme para que tú no tuvieras que hacerlo O sea, tenemos de esta La perseverancia siempre ha sido El punto fuerte de nuestra familia Los Ansel La llevamos en la sangre Pues tendríamos que ir a algún tipo de cementerio, ¿no? Lo que podemos hacer es una cosa Estamos en el 1916, ¿verdad? Podemos ir probando 1916 Y vamos para atrás 1899 Ya está, era probar ¿Sabes? Pof Cigarettes Armas Vale, que locura Vamos a dejar el proyectil de artillería Para algo será El trapo también lo voy a dejar La pila El rubí La llave no Hay un arma ahí, ¿eh? Cartucho de escopeta Una barredora Baras de pistola Baras de fusil A ver, igual me convendría ¿Cuánto pega esta arma, tío? Uno con cuatro Es que igual cambiar de arma Ya renta, ¿eh? Bala de cañón de mano Uf, me pongo muy cerdo ahora mismo, ¿eh? Cerdísimo, cerdísimo Guarro asqueroso estoy Vale, pues déjame coger Todo lo que he dejado por aquí Y lo depositamos allí Bala de escopeta También rentaría la bala de escopeta Eh, un momento ¿Qué hay aquí? Bala de pistola Y todo esto al almacén Vale Eh... Perfecto Ok, eso está hecho Armería, ya está Podemos volver a esta zona O podemos ir Es que lo de la combinación esta, tío Me raya Hay una de diamantes por aquí Aquí Insigne de diamante Seguramente la combinación de... De esa puerta Hay algún tipo de cementerio o algo ¿Sabes? Buscas los ámbil Eh, ¿por qué me pegas? Claro, es que el arma no funciona del todo bien No está rota Esta es la... Aquí, el cofre Vale Cojonudo, señores Nos quitamos también esta llavecita ¿Y europeas algo? No Pero es el... Creo que literalmente tenemos el doble Vale, nos quitamos también la llave de diamantes Me parece que tenemos el doble de estamina que al principio del juego ¿Qué hay aquí? ¿Qué cojones es esto? ¿Esta es la combinación? ¿Estos son dos hijos de la señora? Estos tienen dos... Estos dos tienen bigotes Este tiene pecas Este también Sí, ¿no? Mira, tres pecas Dos bigotes Y unas gafas A ver Cada día son más los chicos que regresan desfigurados y reconocibles Lo que significa que cada día me llegan más y más solicitudes No sé bien cuánto más tiempo podré seguir así Voy a trasladar una cama a mi despacho para poder hacer frente a las demandas Esto es solo para encontrar la combinación A ver Un número de hijos que tengo con pecas Dos, ¿no? Que llevan gafas Uno ¿Les gusta llevar bigote? Dos Dos, uno, dos Cuatro Dos, uno, dos, cuatro ¿Puede ser? Vamos a hacer una captura ¡Ah! Y no, hay tres pecas ¿Por qué se ha movido, tío? Joder Vale, es que... Ok Tres pecas Tres pecas, dos bigotes, una gafa, cuatro hijos Vale, pues por aquí ya está Deberíamos dar toda la vuelta Tenemos toda esta zona también Tenemos esta entrada Tenemos todo esto Vamos a la combinación Vale, aquí no vine ¿Qué era esto? Las calles Quería ir a la combinación Pero me he desviado un pelín ¡Oh, jalatero! Vale Mira, teníamos que haber venido antes por aquí Para poder abrir el camino Agujero en la pared Ah, vale Las ratas ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah! Tenía que haber abierto el atajo Por cierto, me he reparado la armadura Y creo que ya me la han roto, ¿no? Bueno Tanto no, pero... Vámonos Vale, eran... Eh... ¿Cómo era la cosa? Pecas, tres Uno Dos Cuatro Tres, uno, dos, cuatro Ahí está Llave de los jalateros Justo donde estábamos antes, ¿eh? Mira los hijos La madre y los hijos Una tontería con diversos tipos de libros Muchos de ellos parecen tener relación con la herrería Y la forja del hierro Vale Pues podemos ir a los jalateros Podríamos dar la vuelta Abrir este camino Y tendríamos desbloqueado esto, ¿no? Y entrar a los jalateros directamente Herrero, más bien Ayuntamientos Ciudad Iglesia Y luego podríamos ir por aquí también ¿Dónde estoy? Calles Vale Esta fuente Vas a venir para acá, en serio ¿Dónde estoy yo? Vente Boche de mierda Tío, no me jodas El hacha, loco Muerte ya, loco De verdad Que eres muy pesado Madre mía Si es que cargarte uno de estos Te gasta todo el hacha Mira, mira Te gasta todo el hacha Que locura ¿Esto qué es? Tejedor Manivela oxidada ¿Para qué creía yo esto? Una manivela oxidada Al extremo tiene forma de diamante Es que aquí no me hacía falta Aquí había un objeto Que no podíamos pillar Pero no recuerdo Que me falte una manivela Para nada ¿Esto está marcado ya? Ciudad Debería marcarse como tejedor ¿No? Habrá que acordarse Venga ya, tío Vaya dolle Bueno, aquí que hay Piezas de armadura Losa con sol Es lo que vimos en el suelo, ¿no? Un cristal para vender Vale Pues habrá que ir para acá Gente Seguir explorando Suena residencial, papito ¿Esto qué era? Una llave ¿Qué pone? Ciudad, sin más Vale Cigarettes Balas del fusil No, gracias Mal cigarettes Mira, aquí hay agua Oh, pues tendremos que Vale, hay que bajar El nivel del agua Con la manivela oxidada Y podremos alcanzar Lo que está abajo también Coño Nos hace falta El arma El arma no La lápiz se ha desgastado Con el tiempo Es imposible de leer Nos hace falta La cosa para quitar bloques O sea, tablones Podemos subir y buscarla Sí, podemos subir y buscarla Baja por ella Joder, que pateo Cinco minutos De ida y vuelta Por Dios Ya no tienes usos De la herramienta trinchera Gracias Una cosa menos Combustible Pipa antigua Esto es para vender, ¿no? Esto Descartarle por culo Combustible Y esto Va de fumar antigua Según el modelo Un soldado No tiene ninguna utilidad Aparente para ti Aunque quizá le sirva A alguien más Sí, esto es para venderlo Uff, qué mal rollo ¿Y aquí? ¿Ya está? Esto es todo, tío Bueno, nos quitamos un objeto ¿Y cómo consigo ¿Cómo consigo eso? ¿Qué hay allí? ¿What? Espérate, a ver si hay una salida aquí Por algún lado No lo parece, ¿no? No sé cómo recoger eso Igual con el cañón Igual disparas el cañón Disparas un cañón Y rompes eso O algo No tengo ni idea De cómo recoger eso Vale, hay que utilizar la manivela Y quitarnos la del inventario también A ver, ¿dónde estamos? Pasto en ruinas Ok Es un zigzagueo aquí Guapo Trinche Hostia Es un pavo con lanzallamas Tócate la polla ¿En serio he fallado? Venga, tontín Sal de ahí No mueres Ahora sí Una niña, ¿eh? Es que, a ver Seamos claros Los alemanes Por muy hijos de puta Que fuesen Los nazis También eran hombres Y niños Enviados una guerra Que ellos igual Ni querían luchar ¿Sabes? Pólvora C Igual esto me sirve Para crear balas Balas de cañón O sea, de De la magnu esta Que llevo Me la quedo Que se hace arma No me toques la polla No me toques la polla Tío No me toques la polla No me toques la polla No me toques la polla Esto es lo que odio de este juego Las pateadas Es horrible Vale Madre mía Diez minutos y di vuelta Tío Insertarlo Venga Ya estaría Que hemos roto Pues tendrá que ser algo en esta zona O en esta de aquí arriba Igual hemos despejado algo aquí Entonces lo siguiente ya es Subir hasta allí ¿No? Puerta abierta Escalera en mano Habrá que subir para allá Digo yo No nos queda otra No tenemos más llaves Tenemos la manivela Que la manivela va a ser Otro ida y vuelta Para bajar el charco Que está aquí Que seguramente No haya nada importante ¿Ves? Aquí abajo hay objetos Hay dos Una placa Que no sé qué es eso Y otra cosa ahí O sea Aquí podemos tirar para arriba Dime que sí porfa Desde aquí Pa 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 Llegamos allí Espérate a ver si hemos despejado esto Por casualidad No ¿Cómo se despejará eso? ¿No? O sea ¿Cómo se pillará ese objeto? ¿Hay algún camino secreto? Ah Mira Por detrás de la casa Quizá Ah Por aquí Imbécil Jeje Un zafiro Vale No me he dado cuenta De este caminito Menos mal que miro el mapa Eso sí El mapa está bastante bien Al principio no me gustaba mucho el mapa Pero luego le Le coges el puntillo Está muy bien hecho Buah Lo de poder esprintar tanto Me parece Vale Será por aquí abajo ¿No? Ah la linterna hijo Te estás consumiendo Hostia Las putas ratas Loco Estaba petado de ratas Me acuerdo Está bien Está bien Está bien Salimos Claro Seguramente aquí no No hubiéramos podido hacer nada Hasta no disparar el cañón Y habría tenido que dar Toda la vuelta Menos mal que he hecho esto Aquí hay algo Tiene pinta que hemos roto esto Cañón de mano Me pongo cachondo Por aquí arriba Mira el cementerio Ahí adivinamos la contraseña De la muerte del hombre Pero claro Era tan fácil como probar Estamos en el 1216 Cuando murió su padre Pues en este año O en unos anteriores Ya está No era Como cruzo Coño A ver Ah vale Joder Que tontado Perdió Cigarettes Agujeros de bala Desgastada Olivier LeBlanc Era Al 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 Leroy Esta no es No se puede leer Ah Es con flores Es la que está marcada Con flores Creo Albert Ansel Si Mira 1899 Esa era la contraseña Coño Mira el pavo De los cigarrillos Aquí hay algo De los cigarrillos Na 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 Toma anda No se como cojones He acabado aquí Me perdí en medio del caos Y lo siguiente que sé Es que estoy dando vueltas Por esta ciudad El problema es que no hay Nadie de los nuestros Por aquí Y está petado de boches Por todos lados No creo que lo veas Aparte de aquí Sin fumarme un cigarrillo Para calmar los nervios Tío ¿Tienes alguno? Si Si me aparece cuando te necesito Tío Cuídate La puto yonki Tío Tenemos un camino Por aquí abajo Que nos lleva A una escalera Que creo que es esta Pero aquí hay algo Que se hace arma Y por aquí Ah que pensé Que era un puente esto Coño Parecía un puente ¿No? ¿Dónde estoy? Vale Uh Que he tropeado Una foto Y cigarrillos Ok Para ocultarse ¿Dónde estoy? ¿Y por qué me marcas Como una puerta aquí? No entiendo nada Ah Es una escalera de mano Es por la que he venido Coño Porque me la marca Bloqueada por el otro lado Ya estamos Ahí está socio ¿Qué necesitas? ¿Qué te cuentas? Míranos Aquí estamos correteando Como sucias ratas de alcantarilla En mi opinión Es más seguro aquí abajo Que por arriba No precisamente Para lo que me alisté Aunque no es que tuviéramos opción ¿Verdad? ¿Qué te hace falta? Nada Bueno Puedo venderle el zafiro Vale Estamos bien Combustible Vale Vamos bien Vamos guay Y nos queda esta puerta Su putísima Puta madre Sé que por aquí no hay nada Pero voy igualmente Por si Hay algo que lootear ¿Sabes? Se me está viendo ¿Te girarás por otro lado? Viene un boche Ah, es este gilipollas Va a meter un tiro Me dejo de tonterías Cómete esta hermano Gastarme un disparo en eso Duele Pero bueno Qué remedio Como tengas que deshacer este camino Me pego un tiro ¿Dónde estoy? La giras ¿Y qué consigo con esto? ¿Qué consigo girar esa válvula? Que baje el agua No sé si es para el agua ¿O qué? Voy por aquí Hay otra válvula allá arriba Aquí hay otra válvula Vale No sé si es por aquí No sé Me estoy yendo Entiendo que es por aquí Aquí te mete una hostia ¿Me ha visto? Venga ya Como me sigues pegando desde ahí Oye Este juego De verdad Está guapo, ¿eh? Hay un objeto ahí Hay un objeto ahí ¿Cómo llegas a él? A ver Por aquí no Puedes bajar ¿Cómo bajas a él? Ah, por aquí Creo A ver Bueno, un rubí Está bien He activado todas las válvulas O me falta alguna O sea, estoy dudando Si he pillado La de... Mira, esa de la derecha ¿La he pillado? ¿Esa de allí? Estoy dudando muchísimo, ¿eh? Si he pillado esa válvula Quiero creer que sí A ver Creo que he activado tres Así que seguramente sí, ¿no? Vamos a recargar Vale ¿Dónde estoy? Queda más laberinto, ¿no? Qué horror Ah, no Está completado ¿Es que hay algo? Ah, es que es por ahí Punto de control Joder Qué miedo Equido químico Me interesa para nada Con la pólvora hago balas De pistola Con la B Creo que es de rifle Y con la C De escopeta ¿Dónde estoy? Ya basta, tío Ya basta El de verdad El creador de este juego Es un pesado Lo que más jodió Este juego Son las distancias Os lo juro Al final del juego Me van a sobrar Cuatro horas de distancias O sea De correr De un lado a otro A ver Tengo camino para arriba Me cago en tus muertos A caballo Pisados Vale, sí Sé que es un caño Sin salida Este Pero igual hay algo Igual hay un luteo ¿Dónde es esto, tío? Ah, por aquí Ah, es que es por aquí Es que es el camino correcto No quiero pelear con este tío A ver ¿Dónde hay que llegar? Hay que llegar a esta puerta Ah, me ha visto Bueno Me ha visto porque X, B Esas gilipollas Vale Supongo que aquí todo recto ¿No? Lobo izquierda Qué asco, por Dios Tiene que ser una peste Bastante guapa Úsala y a chuparla La válvula Te llega a faltar aquí la válvula Y te pegas un tiro De verdad, eh O sea, pensando ¿Te llega a faltar aquí la válvula? A ver, desbloque Ah, vale, vale Tienes esto aquí Ok, menos mal tú Vale, adiós al agua, ¿no? Esto va a drenar toda la ciudad Vale, menos mal que el tío ha pensado en esto, eh Te imaginas tener que deshacerte de todo ese laberinto Yo dropeo el juego Lo desinstalo Te juro que desinstalo el juego Eh, ¿dónde está la cosa esta? El rubín Tengo bastante Puedo Piar kit de reparación Le he comprado todos los kits de reparación que tiene, eh Vamos a reparar esto Vale, y este lo voy a guardar para el hacha Vale, pues ya hemos bajado el nivel del agua Vámonos de aquí Hay que ir a las zonas En las que había agua Que es aquí Va a haber enemigos, ¿no? Ahora En la vuelta O igual, ¿no? Mira, aquí había una cosita Y ratas también hay Genial Joder En serio Esto es lo que había Bajo el agua Llaves de pistola Me quiero morir, tío Encima que esto está plagado de ratas Está infestado de ratas Es la palabra, infestado Bueno, está llevando las hostias la armadura, eh Al menos así no me infectan Vale ¿Cómo tengo la armadura? La acabo de reparar, eh Nada Vamos a repararla Vale, pues tengo que ir hacia abajo Y pillamos el agua Que habrá una llave seguro Tiene que haber una llave Si no, no podemos avanzar más Un par de pistola que te las metes por el orto Una pieza de armadura Y esto es Losa con pluma Ah, las losas Mira, aquí hay una losa, de hecho Como el activo Uno no sé Piedra maciza en la que aparece una pluma Eh Pues señores Mango de bomba No sé cómo avanzar Ciudad Ciudad Iglesia Ciudad Ayuntamiento Hostia, pues no sé cómo avanzar No sé qué hacer ahora, eh No tengo ninguna llave Ni lugar donde buscarla Vale, ya sé Tengo que mirar en Google, señores La plaza de la fuente Aquí está Mira, por no moverme más Claro, en la fuente tenemos Llave del ayuntamiento De haberme venido aquí A la derecha lo habremos encontrado Está Aquí Que jodan Por cierto, creo que se puede quemar los cadáveres Lo he visto en el vídeo que estaba mirando Pero Te hace falta combustible y un encendedor Para eso te dan tanto combustible Gusto de piedra que representa el torso de una mujer Ha vivido tiempos mejores Una vez fue un hombre Solo queda el torso Un busto en ruinas No queda gran cosa Es difícil distinguir a quien represento en su día A ver el ayuntamiento Vale, no parece muy grande, ¿no? Ok Un vendaje Vale, me lo llevo Una granada Ok Hola, gente de bien Derramad vuestro oro Nosotros derramaremos Nuestra sangre Aquí tiene que haber alguna llave o algo Llave de la ciudad O algo así, ¿no? Llave maestra de la ciudad Justo ¿Qué vas a conseguir en el ayuntamiento? La llave de la ciudad No te jode Pues nos falta una losa La losa de la luna, ¿no? Eh... Esto no lo quiero para nada Llave maestra de la ciudad Una llave para todas las demás cerraduras de la ciudad Ok Pues toca buscar Todas las puertas cerradas que quedan Aquí tenemos una Una, dos, tres y cuatro, ¿no? Menos mal que están cerca, tío Aquí una directamente Vale Y esta es azul ¿Este puede ser un punto de guardado? Sería lindo, ¿eh? No Libros para niños Esto es el colegio, creo Papá Nada Mira, la losa de la luna Algunos libros escolares sobre matemáticas y ciencias No sé que lo de la luna no me deja ponerlas Las losas no me deja ponerlas, ¿eh? Me acerco y tal Aquí hay una nota La lucha entre los alemanes y los franceses Qué fuerte Pues tengo todas las losas, ya A las malas tiro esto, ¿eh? Vamos a la de abajo ¿Cómo voy a la de abajo, tío? Tengo que dar toda la vuelta por aquí abajo, ¿no? Sí Aquí está la otra Muy normal La iglesia No Una de dura cuadrada vacía Ah Pues esto va Esta va aquí Si no me equivoco Sí Esto va aquí Estoy convencido Y aquí va No La del sol va aquí, ¿verdad? Y aquí cuál va Ya lo averiguaremos Vale, este es el último lugar que hay que venir Hay que ir a esta y esta Son las dos que quedan Ok, vamos para allá ¿Es esta? Sí Y también medio imbécil Una foto Un bebé, tío Su hijo, ¿no? Qué fuerte Vale Un huequito más en la mochila No está mal No está mal eso, ¿eh? ¿Hay un cuarto secreto ahí? ¿Hay un cuarto secreto ahí dentro? Sí, pero parece que no puedo pasar, ¿no? No, está bloqueado O sea, no está ni dibujado en el mapa Vale, me queda Tengo que entrar por aquí Sí He conseguido la losa de la luna De la luna, no, de No sé realmente cuál es la que falta La que queda no la he visto He visto la del sol, la de la pluma Y la de la luna La otra loseta Es la de Es aquí arriba, ¿vale? O sea, aquí arriba Falta No sé cuál es Nunca llegué a verla, creo Esta puerta, la del tejedor Vale, ya está Se acaba el uso de la llave Es fantástico Aquí tenemos que conseguir Oh, mira, una trampilla, tío Voy a conseguir aquí La losa que falta, ¿no? Cripta Para maniquíes Qué cojones Hay sangre aquí, ¿eh? Hostia, se ha muy cuidado Cordero Pues la Tío, te juro que La losa del cordero La losa del cordero Nunca la vi En el suelo, quiero decir Pero entiendo la distribución ¿Vale? Porque la de la luna Estaba arriba a la izquierda Abajo a la izquierda Estaba la pluma Y abajo a la derecha Estaba el sol Por lo cual, ¿qué nos queda? Arriba a la derecha, ¿sabes? Aquí Parece que la puerta Ya está desbloqueada Aquí conseguiremos La llave del De las trincheras De Verdux, ¿no? ¿Cómo se llame? Digo yo Esto se mueve Vale Gema matista ¿Qué cojones es esto? Una elegante gema matista De color púrpura intenso Con forma de diamante ¡Hostias! Esta es la segunda gema Tengo la circular La azul Creo que no he vendido Ninguna otra Un punto de guardado ¿Verdad? O sea, tengo esta Mira Mira Gema de ornada Y gema matista Esta es circular Y esta es triangular Creo que no he vendido Ninguna otra Y esta piedra Me gustaría limpiarla Pero no he conseguido Ningún kit de limpieza Vale ¿Qué es esto? Un confesionario, ¿no? Entraré en el confesionario ¿Cuatro? Espérate ¿Qué coño hay en la trampilla? ¿Es por aquí? ¿Tumba? No sé si es por aquí O en el confesionario Déjame ver en el confesionario No me queda claro ¿Sabes? A ver Entrar ¿Qué hay que hacer aquí? Por favor que no haya un screamer o algo Y me cago vivo, ¿eh? Estoy clicando en todos lados ¿Tengo que esperar aquí algo? Igual tienes que esperar aquí un rato Es la típica interacción A la que tienes que esperar un rato Ni idea, la verdad Quizá algún tipo de final Cuando llegas aquí Hay un tipo esperándote ahí, ¿sabes? ¿Sabes? Si es algo largo del juego Hay un tipo ahí esperándote Y le confiesas tus pecados Llave de BAUX Todo esto para la llave de BAUX Pero más cantidad ha dejado funcionar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, se acabó el capítulo Fin del capítulo Me ha durado dos horas Dos horas Pero he grabado solo una Flipa, ¿eh? La otra hora Era yo yendo aquí para allá Buscando las cosas Hostias El camión del ejército Espérate A ver si está la madre Y Pierre aquí Y puedo hablar con ellos Aquí hay una bomba de agua Pero no puedo activarla Estaría bien que estuviese aquí la madre, ¿no? Y activar algo importante Pero como me hagan recorrer Absolutamente todo Me cago vivo No hay nada en la casa, ¿eh? No tenemos todo el día, chico Ve a por tu hermano Ah, vale, que tengo que buscarlo De verdad ¿Y dónde cojones está? No me toques la polla, tío Este lugar es nuevo Qué bonita, ¿no? O vuelvas a venirme Por detrás de esa forma Juro que te tiro el río de cabeza ¿Están aquí? No da igual ¿Crees que volveremos antes del verano? Nah, yo tampoco No podemos hacerles esperar Entonces te echo una carrera hasta allí Seguirá de práctica Para cuando nos persigamos a los boches Ey, esto es aquí en medio Ah, la llave de la bodega Se le cayó, ¿no? Corriendo La parte que acabamos de ver El muelle ese Era donde estaban los tablones Tapando la parte del bosque Que si algún día tendría que despejar esto Pues ya lo he despejado Y era ahí Me gusta que Hayan puesto la llave de la bodega Ahí en medio, ¿sabes? Como que se le ha caído el bolsillo Al hermano Mientras corría Eso está guay Hay que leer el diario Seguro que forma parte del true ending No va a entrar el diario A ver 4 de enero Me estoy preparando para salir pronto Al entrenamiento básico Llevaré el viejo reloj de mi padre Y dos candados para estar seguro Si volviera sin antiguos reloj de nuestro padre Mamá cabría conmigo más rápido que los boches El padre de Eugene es cerrajero Así que me hicieron un candado a medida Nadie conseguirá jamás averiguar la clave Es el segundo que me encuentro en la bodega Ahora que nos hemos desecho de los trastos Hemos encontrado de todo tipo escondido por ahí Es bastante antiguo Así que no he podido cambiar el código Por suerte mamá Lo tenía apuntado en su cuaderno Como... A ver Si me encuentro en los tres Funcionó Me no está complicado recordar esa clave Ha sido un día horrible Por la mañana cuando mamá fue a levantarse Perdió el conocimiento y se desplomó Se golpeó la cabeza con la mesa y sangró Salimos pitando hacia el hospital No parece grave Pero se pasará unas cuantas noches allí No me sorprende Se ha estado preocupando tanto Que ha llegado a enfermarse Despídete de ella Mañana salimos Preparados para la gran aventura Eh... Espérate De la contraseña ¿Para qué cojones era? No consigo averiguar Para qué es el código Es de un... O sea Es de uno de los candados De... Del hermano Pero... No sé Me he pateado todo Y no encuentro ninguna Ningún sitio Con contraseña ¿Sabes? Igual en el siguiente capítulo Pero bueno ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Adiós Adiós Una ciudad Una ciudad ardiendo Completo el capítulo 5 Let's go Capítulo 6 Ciudadela Este es el último capítulo Estoy ahorrando una cantidad de tiempo Yo creo que os he ahorrado Tres o cuatro horas De... Yo corriendo Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Buscando cosas Cofre, cofre Buscando cosas Puerta, cofre Puerta, llave, llave Madre mía Estás despierto, amigo ¿Por cuánto tiempo? Estuviste desmayado Durante una hora aproximadamente No te preocupes Inhalaste demasiado de secas Te he visto casos peores Te puse un tratamiento Para los pulmones Mientras dormías Por el momento Deberías sentirte mejor Pero su efecto Se irá desvaneciendo Con el tiempo Sobre todo Noto que estás agotado Me resulta difícil Ayudarte con eso Debemos sacarte de aquí Compañero Esta ciudad no es segura Pronto todo se vendrá abajo Eres cabezota, eh, amigo Debes hacer caso Si tu hermano está En el fuerte de Baux No es lugar Por un soldado solitario Es el bastión alemán Hay más alemanes De los que crees La mayoría de nuestros hombres Que salieron hacia allí Ya no están entre nosotros Pocos lograrán llegar al fuerte La situación actual es muy grave Si hay hombres Que han llegado hasta allí No bastarán Para marcar la diferencia Puedo ver en tu mirada Que nada de lo que diga Importará aquí Lo entiendo Haría lo mismo por mis hermanos Bueno, mi trabajo Aquí ha terminado entonces Antes de irte Hay provisiones para ti allí Espero que te sirven de ayuda Todavía quedan hombres heridos En esta ciudad Así que me quedaré Mantente con vida, compañero No permitas que esto sea en vano Ah, y una última cosa, amigo Escuche con atención Antes de que te encontrara a ti Encontré a otro de los nuestros Era de Baux Y me dijo que Me dijo que ¡Qué susto! ¿De dónde vino eso? No responde Me acabo de cagar, eh Me acabo de cagar Vale, quiero ir al fuerte Baux Vale, eh Puedo ir a la iglesia Quita rata A ver A ver ¿El confesionario? No hay nada aquí, ¿no? Vale Esto, esto Y... Voy a guardar esto también Total Más que la antigas Sin filtro La guardo, ¿no? No creo que me sirva de nada Entiendo que sin filtro No funciona Vale, guardar el progreso A ver Tenemos que ir ahora A... Vale Iglesia ¿Cómo salgo de aquí? Dar la vuelta Al fuerte Baux Que parece que es el último mapa Del juego, señores ¿Puedo ir por aquí? No tiene pinta, ¿no? Ah, que no puedo ir por aquí Buenas tardes Buenas tardes No se enteran ¿Están ciegos? Hostia, la tengo enorme La... La barra de vida Y de... Estamina, perdón ¿Dónde está la... La losa esa? Te juro que no veo la losa Ah, mira, está aquí El borreguito Acabo de verlo Míralo, ahí está ¿Cómo? ¿Uh? Por aquí no Y aquí... Para arriba, entiendo Me cansé Por aquí no puedo ir Ay, Dios ¿Puedo ir por aquí? Otra vez haré esto Es que esto es lo que odio del juego De verdad que odio esto, tío Las pateadas obligatorias Que te mete el juego Por la cara Para que estés Cinco horas más de juego Es un infierno Te lo prometo Me parece increíble, eh Joder Esto es lo peor que tiene el juego El pateo innecesario Y obligatorio Para poder llegar a los sitios Me tiltea infinito, tío Pues no sé por dónde hay que ir ahora Hay que bajar por aquí Subir y dar la vuelta ¡Qué tontería! Vale, he llegado aquí Habría que atravesar la alcantarilla Tócate la polla, tío ¡Qué innecesario! Veamos Tengo la armadura A punto de romper Ah, no Está perfecta Bueno, perfecta Espera un momento ¿Tienes alguna mercancía nueva? Ah, si no está el colega No está el mercader Vale Hemos conseguido cruzar Por fin Por Dios Salimos de aquí Anda ¿Y tú? ¿Cuándo quieres que te acerque? Fuerte San Mitchell Al frente Ah, que puedes reexplorar Zonas anteriores Vale Fuerte Vaux Trinchera de Mana Pero yo tengo todo hecho ya En las zonas anteriores Salvo a los tíos Que no he llegado a ayudar Fuerte San Mitchell ¿Ves? Salvo a los tíos Que no he llegado a ayudar Por alguna razón Lo tenemos todo hecho Y todo explorado No sé si me faltará algo En alguna parte Yo creo que no Vamos Fuerte Subir Hay una primera planta En el puerto Subir What Planta baja Lo tenemos todo explorado ¿Eh? Hostia No me digas Que hay que volver atrás Para encontrar algo Me vuelvo loco Lo miro en Youtube ¿Sabes? Como haya que volver A zonas anteriores Aquí creo que había que entrar aquí Para encontrar algo En alguna habitación O algo así Me vuelvo loco Mato a alguien Salgo a la calle Y le doy de patadas A un niño A que es una locura Los escenarios de este juego Este tío se habrá tirado No sé Cuántos años Haciendo esto O sea No puedo negarle Que la ambientación Y los escenarios De este juego Son una auténtica Barbaridad Ahora Lo de las distancias Os lo juro En lo que llevamos De vídeo No sé No sé cuánto será Uniendo todas las partes Que he grabado Igual son 7 horas Pero Sumadle 3 más O 4 De caminatas Sin exagerar De ir y vuelta Es una locura Es lo único que me molesta Realmente Y el inventario Supongo que será aquí ¿No? Ahí está Ya no tiene más usos Ok Llegamos al último mapa ¿No? Encuentra pier Vendaje Trincheras alemanas Señores Bueno, no Trincheras no Fuerte alemán Tengo que reparar el hacha A ver si encontramos al Al que te cuento Al mercader Hostias Claro, es que no tengo No tengo ya más cara de gas Una llave Son escaleras Otra llave Bloqueada ¿Se puede moverlo? No Pólvora Tiene que haber algún punto de guardado Aquí, eh Es una escalera hacia abajo Madre mía ¿Cuántas cosas va a haber aquí? Madre mía Cima Está ciego Su normal ¿Es una lanzallamas? Hostia Que además hay uno de estos Me está pegando Se me ha roto la armadura, ¿no? Joder Creo que se me ha roto la armadura O sea, estaba ardiendo Sí Estaba quemándome ¿Qué hay para arriba? Más puertas Qué fumadón, tío Vamos a pasar de los enemigos Vale, caldera No hay nada en esta caldera Tengo un animal aquí muerto, creo O una ceniza No sé qué es O sea, no hay absolutamente nada aquí O nada que valga la pena Un relieve dorado que presenta una cruz Vale Punto de control ¿Puedo moverlo? Lo muevo para dejarlo Hostia, me he envenenado Quería dejarlo así Movido Por si acaso ¿Sabes? Eso es una llave Madre mía Unas cadenas atadas Con un resistente candado Bloquean la puerta Tres candados Vale, a ver qué tenemos aquí Esto lo voy a tirar Bueno, lo voy a combinar Con Con este mismo Cartuchos de escopeta Pongo que Más líquido Lo voy a combinar Ballas de pistola Y estas las puedo combinar así Vendaje ¿No tengo vendaje desinfectante? Lleva de las barracas Una llave de las barracas Del fuerte de Baux Vale Un león Insignia de paloma Insignia de león Y aquí había insignia de Barracas, barracas Y por abajo había otro relieve, ¿no? Depósito de armas Lástima que entré, tío No tenía que haber entrado Tengo que acordarme, ¿vale? De si consigo algún filtro Entrar ahí Ah, a ver, aquí ¿Relieve de qué? Emblema de cruz Vale, la cima Escalera de mano Emblema de cruz ¿Todo estaba en las barracas? Vale, vamos a la cima Aquí va Aquí están los que te cuento Uf Entiendo que la quemadura Que me acabo rompiendo todo ¿Te lo quitabas rodando? Quizá Habría que rodar, imagino, ¿no? Para apagarte el fuego Vale Vale Aquí hay otras escaleras Estas suben Espera un momento Vale, sí ¿Y esto aquí? ¿Qué era eso de ahí abajo? Ah, vale Esto de llegar a un sitio nuevo Y que no haya un punto de guardado Al principio Me parece rarete Esto está bloqueado Hay un intruso en el fuerte Mantente alerta No quiero saber nada de ti Esto lleva hacia afuera, ¿no? Sí Aquí hay algo Quieres saber armas Bueno, está bien Espero que en esta barracada De la derecha Haya un punto de guardado Porfa Con el comerciante Me haría muy feliz De hecho hay un que te cuento Aquí dentro Aquí le voy a meter un tiro Imbécil Pugía de encendido Un hijo Supongo, ¿no? Me flipa, ¿eh? Eso de las fotos Me flipa, tío Eh... ¿Y esta puerta? ¿Esa no es por la que vinimos? Ah, esto lleva afuera Estoy usando peste verde ¿Lo veis? Ja, ja Ah, barracas también Oh, para la linterna Vale ¿Y esto qué es aquí? Combustible Pistolas las voy a tirar Bueno, voy a tirar No, sí Voy a tirar las pistolas Ok ¿Y esta barraca es cuatro? Pero vamos a ver ¿Por qué no me marca estas puertas? O sea Me las marca al entrar Pero no al salir Y por ahí hay otra barraca, ¿no? Vale, ya me la he marcado O sea, va a ser difícil, ¿eh? Hijo Puedes tardar más en recargar La madre que te parió Oye, si te doy con el arma rota Buah Ni siquiera te mato, tío Se han muerto Bien Vale, se acabó la llave de las barracas Genial Baras de fusil Baras de fusil Y esto es para salir Y aquí ¿Ves? No vuelve No la marca, tío ¿Sabes? Y esto es para entrar Al agua Ay Puertas ¿Me quieres marcar las puertas, por favor? Al entrar por ellas Fucking game El relieve dorado Vale Y por aquí habrá algo Una entrada En algún lado Bueno, con los fusiles Vale Vale, se ha muerto uno Es que el arma rota Igual quita 0,5 ¿Sabes? Es un mierdón Ah, me llevo los líquidos químicos Aún no vale empanada Pero bueno Vale, puerta desbloqueada Y salimos por aquí Genial ¿Qué más tenemos? Aquí hay un camino Aquí hay algo Granada No me interesa, tío Quiero un punto de guardado La verdad Esto es para subir Madre mía Buen laberinto En que nos estamos metiendo ¡Mierda! ¿Este tío? ¿Qué era eso que había ahí? Pero es un problema Y es la vida Nada, me meto a esto, tío ¿Qué era, tío? ¿Qué objeto era? Nada, polvoras, eh Ok Oye, un puntito de guardado ¿Qué pasa? Vamos a mezclar esto con esto Ey, podía mezclar el químico Con el vendaje, ¿no? No mires para acá, porfa Gracias No se puede mover Piersas de arma y eso que es Llave con cruz Vale Combinación ¿Cómo era la combinación de la madre? Por si acaso 8403 Lo dudo Porque era un candado de Del tontito este Vale Combinación Tengo la llave de cruz Tenemos muchas cosas con la llave de cruz Un par de puertas Con la llave de cruz Un par de puertas con la llave de cruz Quita coña Joder Gansúas El león Dios, que rápido Baja en las escaleras Cabrón Está rarrete que no hayamos encontrado todavía Ningún sitio para guardar aquí dentro del fuerte ¿No? Está feo El comedor no lo pude revisar Porque estaba lleno de veneno ¿No? Nos falta todo esto Sí Hay veneno en la puerta Así que sí Vamos por aquí No veo Coño Vendaje, guay Hostia, me está pegando una paliza Porf, Dios Vale Vamos esto, esto Esto tengo que llevármelo El mango de bomba todavía no Es que Tiene que haber alguna bomba de agua Que no he encontrado Quiero reparar estas dos cosas Y vendaje Si puedo conseguir alcohol Sería maravilloso Alcohol No tengo para Combustible Llave con puntas Tampoco averiguamos para qué es la llave con puntas Tampoco averiguado para qué es eso Sabía que volvería a verte por aquí De vuelta por el fuerte Vaux No puedo decir que haya echado de menos este lugar Nuestros hombres estuvieron cerrados aquí como prisioneros durante semanas Mientras que los boches lo usaban como puesto de mando Seguro que algunos de los soldados que vinieron ayer Siguen por aquí Si tu hermano está en alguna parte Seguro de que es por este lugar Ten fe Vale, piezas de arma Tiene 20 piezas de arma Luger, pistola No tienes nada nuevo, tío No tienes quinta reparaciones Pila para linterna No tienes nada nuevo Qué raro, ¿no? Y tienes hachas Tampoco tienes hachas No entiendo Voy a comprar la piqueta Porque creo que hace menos daño, ¿verdad? La piqueta 0,5 Vaya putísimo mierdón 1,7 Pero está rota Bueno ¿Sabes lo que te digo? Que esto lo voy a descartar Porque tengo otra Y esto lo voy a descartar también Así Pues ya está Y me voy a llevar una curita Vamos a llevarnos un kit de primeros auxilios Va Líquido químico Con vendaje Quiero ver Quiero ver qué hace eso A ver Joder Soy puto mongolo De mucho cuidado, ¿eh? Es que a veces falla Cuando haces click Fallan, tío Como si me sobran Los vendajes Ah, creas el desinfectante también Ok Tiene sentido Vale Vamos a guardar Y nos queda explorar Esta puerta Y los pasillos de las barracas También Es que la piqueta quita 0,5 Vaya absoluto mierdón Voy a pegarle a este por la espalda Igual Igual él no está rota Aunque pegue a 0,5 Cuando ensotea Efectivamente Uy, tiene más durabilidad Fíjate Apenas lo que ha perdido Es que el hacha pega mucho Mmm El hacha pega mucho Pero se rompe fácil La puerta se ha sellado con tablas La única forma de quitar las barras metálicas Es con ayuda de una llave inglesa Ok Vale, luego habrá que buscar Las puertas de... Con los grabados, ¿no? ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? Qué falso, coño No, me equivoqué De botón Que no te mueres Ven, anda Buah, pero con 0,5 0,5 Lo mato mañana, eh Que este tío es muy tanque Nada, pasó a él Vale Otra de león Vale, otra puerta de león Hay como 3 de león, ¿no? Que se hace arma Puerta Foso Cigarrillos No sé por qué más Entonces me quiero tantos cigarrillos Tío Esto no... No puedo disparar desde aquí, ¿no? Entiendo que no Entiendo que será desde arriba O a gastar una bala para probar No me apetece Yo creo que ahí simplemente hemos abierto Un atajo Igual que este Este es un atajo Ay, mierda Lo empujas así Ese es un atajo Vale Hacia arriba Hola Letrinas, ¿no? Quita, coño La ganzúa Vale No está mal ¡Cuánta peña! Quiero ver la puerta al lado Un poco suicidio esto Pero bueno Sal al generador Cigarretes Una bujía La tengo De puta madre No, no, no ¿Por qué me dejará quitarla? Ah, para cambiar de generación Vale Para cambiar de lado El que la puedes usar Hostia, qué duro Claro, esto va a dar energía A este lado, quizás Y luego tendré que conectarla Para el lado izquierdo Ay, no me digas eso O quizás puedo conseguir otra bujía Estaría bien poder conseguir otra Ojalá poder conseguir otra ¿Pero cómo? ¿Cómo sabéis que estoy aquí, coño? Déjame curarme Que creo que si Me llega a disparar ese Uff Hostia, el de las hallamos No puedo Estas zonas durísimas, eh Qué pena Aquí tengo que estar Una bala No te puedo creer Es que no te puedo creer Por Dios ¿Pero quieres disparar? Me está jodiendo este juego A un nivel espectacular Este juego me está jodiendo A un nivel espectacular Dos balas que he tirado A ver Vale ¿Esto qué era? Emblema del león Metal Emblema del león Insignia de paloma Cerradura simple Vale, hay que ir a la cerradura simple Señores Lo primero Lo primero Va a ser esto El paso subterráneo Que aquí estaba la puerta Como emblema de Cruz Vale Pues allá con el combustible, loco Mapa del fuerte Tengo que quedar todavía Madre mía 4, 6, 79 Vuelto Me he puesto la escopeta de casa Con 40 balas de escopeta Yo creo que con esto vamos bastante bien ¿Cuánto daño hace la escopeta? Dos de daño Joder Me quiero pegar un tiro a la polla A ver por aquí que hay Por aquí no había nada ¿No? Segundo Me salen Vale, está Me salen no explorados ¿Cómo que dos de daño a la escopeta? Que santa putísima mierda Habrá que mejorarla, ¿no? Vale, creo que queda 1 o 2 puertas todavía Con el emblema de Cruz Y... La ganzúa Voy a mejorar la escopeta Mejora todo Me han dado un logro Mejora el máximo un arma Vale Potencia, tiro 4 Me lo sé, recarga 3 Ya estaré Esta va a ser mi arma Ya está, señores Ya tenemos arma A chuparla Ay, mi cuello Esto era Cerrada con metal Ok Pues... Aquí, mira Aquí hay emblema de Cruz Aquí se baja por la escalera Vale Era La escalera que está por aquí, ¿no? Esta de aquí Aquí, ¿no? Ahora vamos hacia arriba Emblema de Cruz ¿Y esta? Desde el otro lado Ok Estoy deseando probarla, ¿eh? A ver si hay algún incauto por aquí ¡Buf! Vale Ya está Última Última emblema de Cruz Crematorio La mochila Otro hueco más Combustible Métetelo por el orto Alcohol ¿Y no hay nada más? ¿El crematorio? ¿Solo era para la mochila? ¿En serio? Vale Está bien ¿Qué te ha dado el alcohol si te lo bebías? Pequeño de salud Tolerancia al dolor Vale El combustible, tío ¿Puedo combinarlo con algo? Por culo Vale, pues Nos vamos para acá arriba El combustible de armas estaba lleno de veneno, ¿no? Me ha durado un escopetazo, tío El pavo ese Bueno, los dos Aquí no era, coño Y aquí hacia arriba, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí Para arriba No, para acá no ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por arriba Si no Bloquear simple Ah, la de la combinación también ¿Cuál es la combinación? Eh... Era una más No En un segundo 4, 6, 79, ¿no? Ahí está Aislamiento Cabrón, pero no te des la vuelta de esa manera Joder Esto es otra Otra ya de pequeña de estas, ¿no? Me ha reventado la cara este pendejo No tengo nada para curarme Como aislamiento Balas de rifle Mmm... Raro, ¿eh? No hay nada por aquí ¿En serio? ¿Me entraba secreta o algo? Hay un huello en el suelo Bajar Hostia, ¿dónde estoy? Sigue el rastro del agua Supongo Pozo de sangre Se llama Espérate, hay una puerta aquí ¿Qué coño es esto? Eliminación de residuos No puedo pasar A ver, espérate Quedan dos válvulas más Imbécil Vale, espérate Hay más cosillas por aquí, ¿eh? ¡Ay! Pero tú, ¿dónde has salido? Es un normal Estimulantes Qué maravilla O sea que la vida aún se puede ampliar un poco más Vale, hay algún otro camino por el pozo de sangre Parece que no, ¿no? Eh, pues sí Por aquí, ¿no? Por aquí abajo No A ver Claro, ¿en cuál estoy? Hay tres más abajo, ¿eh? Creo que estoy en el del medio Este es el que he caído, ¿no? Este es el primero Es este, creo Solo está este para abajo Para abajo no hay nada Este es el del medio Sí, este es el del medio Este es este de aquí Ah Vale, este es el de abajo a la derecha, ¿no? Este es el del centro abajo ¿Qué coño acaba de pasar? Anillo de oro Vacío Me cago en Dios Vale ¿Me han visto? Sí, me ha visto alguien Porque la broma es que puedo morirme aquí, ¿eh? Que rápido recarga Vale Quedo bien por culo Vale Yo hay mi manía De venirme sin curas Creyéndome el putísimo Rambo Es una llave o algo, ¿no? Emblema medio ¿Cómo que emblema medio? ¿Emblema de qué? La mitad de una especie de emblema de piedra ¿Y esto? Un anillo de oro con una hendidura esférica vacía Hemos desbloqueado esta puerta, ok Vale Pues nos queda La puerta con ganzúa, ¿no? Aquí está Eso estaba lleno de humo La puerta con ganzúa ¿Dónde estaba, tío? Está por aquí cerca Esto era insignia de paloma Insignia de león Espera No hay que poner un insignia aquí, ¿no? Usar objetos Eso es una llave ¡Ah! Las llaves dobles Esto, yo creo que es la llave doble O sea, la llave con dos puntas A ver, señores Un anillo de oro no adornado Un anillo de oro con una gema azul Es de gran valor No tiene ninguna utilidad aparente para ti Aunque quizá le sirva a alguien más Ah, vale Pues... Compadre 280 Wow Piezas de arma Luger Pala Granada Pólvora, líquido Trapo Alcohol Carrete Pila Pila de linterna Voy a comprar una Y... La linterna la llevo encendida siempre No me doy ni cuenta Ok Ahí estaría Vamos a guardar A ver, señores Eh... Necesito la llave doble Aquí Llave con dos puntas Vale La llevo encima Y ya iremos para allá Mata a dos soldados enemigos Con un solo tiro de escopeta Coño Me saco un logro Vale Hostia Que rico la morfina Tío Que rica la morfina Que me la voy a meter ahora mismo Me da igual Vamos bastante a tope De vida y energía Me la podía haber guardado Pero bueno Por culo Hay una llave Hay una llave Les nota Diario alemán 39 páginas Hola 4 de enero del 16 de año nuevo Este año las fiestas de año nuevo han pasado volando Nos hemos estado preparando por una batalla importante Por primeras de meses los suministros abundan La mayor parte de nuestra rutina diaria consiste en transportar cajas desde trenes y coches No hay correos postal hoy pero me he pasado la tarde escribiendo cartas 29 de enero Los preparativos para la próxima batalla se acerca a su fin Muchas compañías tienen la misma orden y ahora nos estamos desplazando hacia la nueva línea del frente Jamás había visto tantos soldados Nuestros superiores han dicho que esta será la batalla que ponga fin a esta terrible guerra La llaman operación juicio Así que nos espera una dura batalla dentro de unas semanas Por el momento el paisaje está tranquilo El invierno ha sido duro pero los pájaros han empezado a salir Cuando cantan me recuerda la finca La verdad es que este lugar es de lo más bonito Una carta de mi esposa La guerra la ha puesto bastante angustiada pero dice que Ana la hace feliz esos días Hace su bailecito y sonríe y me muero de ganas por volver a verlo 16 de febrero La jornada fue bastante apacible y sin nada que destacar Tras la inspección de nuestro fusil recibí una carta de mi esposa Cayó enfermo y se siente depresiva Agradezco que Clara esté cuidando de ella Hoy no me he sentido nada bien por esa noticia Todavía tenía guardia a las 16 pero fue una tarde tranquila y solitaria Los pájaros me hacen bastante compañía en este sitio 21 de febrero La adrenalina de la batalla se ha apoderado de nosotros Por la mañana se inició un duelo de artillería que ha durado todo el día Es como si la tierra se moviera debajo de nosotros Cada hora sonó más fuerte Avanzaremos cuando caiga la noche Después de que las posiciones francesas sean pulverizadas Hoy no ha llegado correo 13 de abril Ya no hay ningún movimiento El paisaje se ha vuelto desolado No puedo compararlo con nada que haya visto Los pájaros aún siguen sin cantar No creo que sigan por aquí ya Un proyectil alcanzó el comedor esta mañana No hay comida para la compañía En nuestras vidas anteriores hubiéramos considerado esta mañana arruinada Por tener el estómago rugiendo de hambre Pero aquí solo nos conformamos con seguir con vida Nuestros superiores nos dijeron que en la zona en la que debíamos de cavar el nuevo comedor Nunca nos quedaría un proyectil Creo que los que tomaron esa decisión deberían ser quienes se queden sin comer Hoy ha recibido tres cartas Mi esposa no mejora Así que la tía Clara se la ha llevado a que la vean los médicos Es duro estar tan lejos 12 de junio ¡Victoria! El miércoles tuvimos una victoria que cambiará las tornas de esta batalla Estoy agradecido de poder seguir contándolo La gran fortaleza de las colinas Por la comuna de Vaux de Van Danlup Se rindió tras tres días de enfrentamientos Nuestra compañía tuvo que ir el segundo día con varios lanzallamas Inmediatamente se desató un tiroteo Durante la refriega Max fue batido por el disparo de un francés peludo con una bufanda verde Me cuesta mucho recordar lo sucedido Una vez que pasamos la colina grande otro francés con un pañuelo rojo ¡Eh! Puede ser el hermano Arrojó una bomba a mis pies La explosión me lanzó por los aires y aterricé en una zanja cercana Ojalá los pájaros pudieran ver lo alto que volé Gracias a Dios mis piernas siguen intactas Eso sí, mi todavía me debería muchísimo intentar recuperarme Pasé todo el día allí y toda la noche Tengo lagunas, pero recuerdo que me sentía terriblemente solo Ahora estoy en la sala médica del fuerte Las cartas de esta semana tienen retraso por los enfrentamientos 15 de junio Hoy he recibido dos cartas, una emitió Otto y otra de Clara Me escribe que mi esposa ingresó en el hospital el mismo día que resulte herido No consigue recuperarse y hasta ha dejado de hablar Es desgarrador Volveré a casa cojo si me dejaran Clara dice que me enviará cartas si hay buenas noticias Estoy deseando recibirlas 19 de junio El silencio en nuestra enfermería se ha roto hoy por la reprimenda de un superior Un chaval más joven por echarse atrás durante la batalla Dar órdenes desde la retaguardia Eso es fácil, hasta limpiar las letrinas resulta más complicado No es él quien tiene que tocar la puerta de nuestras madres Esta es la mayor injusticia Esta es la mayor injusticia de la guerra Cuando son los superiores los que no van a la putísima guerra Que ordenan a jóvenes y a niños, tío Que vayan a luchar por ellos O sea, por una guerra que ni les importa Es increíble Nunca lo decimos, ni lo haremos Hoy no he llegado a correo Dicen que la próxima entrega de cartas será dentro de una semana Porque las carreteras fueron destrozadas Y se aplica a día de hoy, eh Tú ves a todos los mandatarios, presidentes, líderes del mundo, tío Todos putos ancianos de mierda, decrépitos Creando guerras y conflictos A los que a los jóvenes no les importa un carajo Pero son ellos los que van a llenarse el culo de metalla en la guerra Y a morir Es increíble, tío Qué bonito sería el mundo, tío Que gente como Netanyahu O gente Trump y cosas así Librasen ellos sus propias batallas Que se subiese a un puto ring Con un cuchillo entre ellos Y el que salga vivo Ya está, se acaba el conflicto Que queréis pelear, queréis conflicto Resolvedlo vosotros No mandéis a nadie más Putos cobardes No ha llegado el correo Dicen que la próxima entrega de cartas Será dentro de una semana Porque las carreteras fueron destrozadas 21 de junio Esto es bastante aburrido El teniente Schmidt Necesitaba crear una clave Para abrir su nueva taquilla francesa Situada en el almacén de armas Pero no se le ocurrió ninguna Así que me preguntó Me vinieron a la mente Números aleatorios La hora en la que solía estar de guardia En el turno de tarde El número de banderas francesas Que hay en esta secochambrosa habitación El día de junio Que obtuvimos la victoria en Baux Estas son las cosas monótonas Que caracteriza tu día a día por aquí A ver, un momento La hora en la que solía estar de guardia En el turno de tarde Mierda Yo que sé La victoria es 12 de junio A ver La hora en la que solía estar de guardia En el turno de tarde Eso no lo sabemos El número de banderas francesas Que hay en esta secochambrosa habitación Eso sí que Podemos saberlo El día de junio Que obtuvimos la victoria en Baux Estas son las cosas monótonas Que caracteriza tu día a día por aquí Sigo sin correo Las carreteras deben estar en mal estado 26.6 del 16 Hoy no hemos recibido cartas Diario Le Mans Se ha vuelto en tus archivos Puedes acceder a tus archipales Hay una bandera Una, dos, tres Hay cuatro banderas francesas Y esto es una llave Mira Llave con puntas Es la segunda que tenemos Hostia, pues esta la hemos conseguido En el primer mapa Claro, por eso te dejan volver Al primer mapa Para que la busques Es que hijo de puta, eh Como han puesto esto en el primer mapa Que barbaridad Entiendo que hay cuatro banderas, ¿no? Solo veo cuatro Ondeando Espero no equivocarme Eh... ¿Aquí qué hay? ¿Y dónde está Cajón bloqueado? Vale Emblema de león Insignia de paloma Tablas Emblema de león ¿Y la sala del generador? Tiene que ser para algo de aquí, ¿no? Oye, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos en el inventario? Tenga dos llaves de puntas Y un emblema ¿Qué tengo que hacer ahora? Se me ocurre que ya hemos quitado el veneno, ¿no? Al activar la ventilación ¿Puede ser? No, aquí hay veneno todavía No, aquí hay veneno Aquí hay veneno Aquí hay veneno Eh... No tengo ni puta idea Ah, puede ser que los generadores Son para activar la ventilación Y quitar el veneno de este lado Pero aquí yo veo la ventilación conectada No sé Vamos a averiguarlo Es que están las zonas de veneno Por las que no tengo No tengo máscara Es que no puedo utilizar la máscara Porque no tiene filtro Au ¿Ese qué? La otra ¡Está peña, loco! Les podría reventar escopetazos Pero... ¿Qué sentido tendría? Vale Entiendo que con eso consigo quitar el veneno De este lado, quizá Espérate, ¿qué hay aquí abajo? Esto es de... Ah, de León Buenas tardes, caballeros Espérate, portes Aquí no eres, coño Vale A ver Vamos a averiguarlo entrando al comedor ¿No? Pero yo aquí No, no Es que no está conectado nada Antes sí estaba conectado El ventilador La ventilación No entiendo No entiendo qué hay que hacer No comprendo muy bien Aquí está despejado el humo En la enfermería Sí está despejado el humo No entiendo muy bien Cómo funciona eso La verdad Vale Líquidos químicos Hay que empujar algo ¿Para qué empujo esto? Vale Llave con puntas La que me faltaba ¿Y esto para qué es, señores? ¿Esto para qué lo empujo? Ah, porque si no No puedes pasarlo Vale Enfermería completada Vale Ok Correcto Pues hay que buscar la llave de Esto ¿Dónde estoy? Aquí Vale Coño Me costó entender ¿A dónde coño tenía que ir? Ah, ya decía El generador Tiene que servir para Para esto Para La ventilación Pero como el comedor También tenía el ventiladorcito activo Y no Seguía habiendo humo Yo dije No puede ser Un momento Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Aquí había humo también antes ¿No? Sí, aquí había humo también Pisa de arma Uy ¿Qué cojones es esto? ¿Este cuál es? Pólvora, ¿eh? Ganada Ay, son las tres taquillas ¿Qué dice el pavo En su carta ¿O qué? Munición de cañón de mano Bueno Ya no la uso ¿Esto? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es, señores? ¿Qué son estas? Depósito de armas ¿Qué son estas combinaciones? No puedo ir directamente al último Victoria 12 del 06 Quizá No ¿Este? No Hostia, pues ni idea, ¿eh? Eso no tengo ni idea Aquí Quita, coño Vale Las tres llaves, tío Menos mal que conseguimos la primera en el primer mapa Si no tendríamos que volver al primer mapa a buscarla Pero, a ver qué hay aquí Hombre, yo no creo que aquí hay un objeto clave O sea, no creo que el juego sea tan cabrón De hacerte volver al primer mapa Para poder abrir esta puerta En el caso de que te hayas perdido esa llave, ¿sabes? Esa de arma Espandau ¿Y esto qué es? ¡Una palomita! Una paloma mensajera Está viva y el palomar está abierto Necesito algo para llevarla ¿Cómo que necesitas algo para llevarla? Mango de bomba ¿Emblema? Yo qué coño sé que me pides ahora Pues nada Me quedo en las mismas Me quedo en las mismas Y yo qué coño sé ahora ¿Qué hay que hacer? Algo para llevarla Me está jodiendo este juego, ¿eh? Muchísimo Madre mía Gente Esta combinación es 45-12 ¿Por qué? Lo he mirado en internet, ¿vale? Me ha sudado la polla Sable de caballería ¿What? Dos de daño Oh, qué de puta madre, ¿no? Pues esto lo mando al carajo Bueno, bájalo por aquí Por si me hace falta Todo esto lo tengo que guardar ¿Esto qué es? Una metrallera pesada Por tanto y modificada Cuyo peso es reducido En comparación con el modelo original Es un lateral En un lateral Aparecen grabadas las iniciales BM Hostia, ¿hace uno de daño? Vale A ver, vamos a cambiar esto de sitio Ok Esto tiene que dar energía a algún lado Que nos haga falta Vale Aquí Sótano del fuerte Aquí no recuerdo si vine Creo que no bajé nunca por aquí Una de duractogonal vacía No me jodas No se puede usar aquí Vale Pues joder Tío Estoy perdidísimo, eh Estoy súper perdido Vale Ya sé, señores Lo he mirado en internet Yo estoy mirando en internet Cuando me quedo pillado ¿Vale? Aquí Hay un hueco Que creo que no explore Mira, este Tócate la polla, tío Es que tócate el puto cimiento Eh, ¿dónde estoy? ¿Esto es explosivo? Creo que sí Aquí brilla algo, eh Vale Tengo la de internet a tope Bales de pistola No me interesan Lo más mínimo Quiero equipar esto Vamos a pegar con esta, ¿vale? Tenemos camino por arriba Vale, hay un montón de ¡Uf! Hay mil cosas aquí que hacer Esto no puedo Bien Nos limita mejor el camino Estupendo ¿Aquí hay algo? Aquí hacia abajo Hay una puerta Es azul Es azul Es azul ¿Qué cojones? Anda ¿Y esto? Granada Granada Esmeralda Ahí estás ¿Qué necesitas? ¿Qué más en tantos Saladores tenemos aquí abajo, eh? Mantente alerta, Poilu No vayas por ahí Por la oscuridad sin luz Hemos perdido demasiados hombres De bien por aquí abajo, socio No engordes esa lista Vale Pues nada, tío Te vendo la granada también Si es que voy Voy hinchado de pasta Voy a comprar todas las piezas Aunque no tengo nada que mejorar, eh Luego el pistola ruby Está a tope Estaría bien que se pudiese mejorar el El sable, ¿no? Vale, guapo ¿Algo que hay que depositar aquí? No Vale Hemos encontrado por donde es Ya está Es un laberinto este mapa Que puedes flipar Qué guapo esta cueva, ¿no? Claro, es que ese hoyo Tendría que estar mejor visibilizado, tío El hoyo por el que me he tirado aquí En el mapa, quiero decir Debería marcártelo o algo así No sé si estoy empujando esto, eh Vale, tiene pinta de que sí Voy a empujarlo ya del todo No te puedo creer No te puedo creer ¡Para, para, para! ¡Subnormal! ¡Dios! No paraba de empujar el puto carro Hostias Dos machetazos me ha durado Hostia, no No paraba de empujar El retrasado, coño Como si le puse la vida en ello otra vez Otra más ¿Queréis jugar a esto? ¿En serio queréis jugar a esto? Imbéciles Esto entiendo que es full atajo, ¿no? Aquí hay el diseño de escenarios Ahí viene un pavo El diseño de escenarios del juego Es la polla Las cosas como son No me dropeas nada ¿Aquí qué hay? ¿Valle? ¿Cómo valle? Vete más arriba, anda Vete reviento la espalda Toma Otro logro ¿Qué cojones es esto, tío? Emblema Un cuarto del emblema Hostia, qué guapo esta imagen, ¿no? Voy a hacer una foto No sé por qué he hecho la foto Pero estaba bonito, en verdad Vale, eso está hecho ya Me queda esta habitación Un cuarto del emblema O sea, que tengo la mitad Y un cuarto Me falta otro cuarto ¿Hay algo por aquí? Sí Tengo una entrada secreta, ¿eh? Ahí van ratas Munición de cañón de mano Nos encanta esa arma Quizá me la equipo Para el tramo final del juego, ¿eh? No sé si hay algún boss O algún asedio Con muchos cabrones Una medalla de algo, ¿no? Por la bandera Por la victoria Una foto Puede ser su padre o su hermano, ¿no? Chapa identificación ¿Cómo chapa identificación? Una chapa identificación francesa De un soldado caído En el anverso puede leerse Girard Albert 1915 En el reverso se han inscrito El número 5549 Vale, esto va a ser una Una de las taquillas Una de las taquillas, tío Vale, ¿qué nos queda, señores? Eso está hecho Por aquí, ¿no? Vale Por aquí, ¿no? Sí ¿Veo entrar aquí? No No me extraña Que haya puesto algún camino secreto Eso es para Vale Ah, para abrir esta puerta Y tener Atajo Esto es un atajo No me digas que hay humo aquí, tío No me toques la polla Y esto, ¿cómo lo hago? No hago nada, tío No me toques la polla, tío ¡Joder, coño! Ahora hay que buscar Cómo quitar el humo de esto ¡Qué asco el juego, tío! ¿Dónde estoy? Hay que volver a hacer todo esto Vete a tomar por el puto culo A ver He hecho todo, ¿vale? Vamos a cambiar la bujía Supongo que es con esto De vuelta, va abajo ¿Cuál era la contraseña? Espérate ¿La apunté en algún lado? 5549 Está en la chapa De identificación Supongo que es esta Ahí está Gema elegante Buah Tontería, tío Es que ya no me hace falta eso Ya no me hace falta dinero, realmente Por la cima, ¿no? Vale Vale, no hay gas Gracias Vólvora Literalmente es un laberinto Y hay enemigos, además Mira, se acaba la tontería, hermano Vamos a matar peña Rueda, 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 rueda Ah, que me ha llegado a dar desde ahí Tócate el nabo Hostia, me ha acabado de cargar el pavo ese Oye, se me va a quitar esta quemazón Gracias ¿Voy de batería? Buah, voy chunguito de batería Cigarrillos No quiero más cigarrillos Es que no me hacen falta ya Hay una escalera Pero por aquí Pero por aquí que hay Loot Cigarrillos Lo que no entiendo es porque el vendedor Lleva dos capítulos sin venderme nada nuevo En fin ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde estoy? Un depósito del este Esto que se abre desde aquí Está bloqueado por el otro lado Maravilloso Como por aquí no consiga nada Me pego un tiro, eh Es que me pego un tiro, chaval Me he tenido una llave La llave de león o algo Llave inglesa Esto es para los barrotes de metal ¿Y en serio no puedo entrar por aquí, tío? ¿Sería un atajo de puta madre, no? Mira, es esto Es esta puerta Hostia, vaya pateo ¡Qué asco! Vale Joder El tiempo que os estoy ahorrando Con las pausas Madre mía Quita, coño A ver ¿Me quitas la llave inglesa al inventario? No me la ha quitado, creo, eh Ah, sí, me la ha quitado Bien ¿Dónde estamos? Estamos aquí Vale Eh... ¿Podemos abrir esto? Mierda ¡Hostia! Vale ¿Esto qué es? Me voy a poner el orto Podemos crear pólvora D Eh, por cierto Que la pólvora D Imagino que es para los... Para munición de cañón de mano, ¿no? Buah, qué locura de arma, tío No hay nada por aquí Eh, aquí hay algo Nada Aquí nos van a dar la llave de león, ¿verdad? Paz de fusil Hostia puta Todo el pecho, ¿no? Imbéciles ¿Control de qué? Control de la torreta Vale, es escopeta Maravilloso Mira, no lo sabía Que me iba a dar lo del león aquí Tiene toda la pinta, ¿no? Si me pones el león al lado Vale, bien Progres Unas escaleras aquí Ah, mira, ¿dónde estamos? Un segundito Vale, ahora a buscar las puertas de león Que no recuerdo cuántas hay Eh, en este piso ni uno Ok Vámonos de aquí Pero hay unos cuantos, ¿eh? Puerta bloqueada ¿Esto con qué era? Ah, con los símbolos Aquí tenemos uno, ¿no? Sí Uno Y estos dos Dos Vale, ¿cómo salimos de aquí? Por la escalera Vale Vaya juego, ¿eh, tío? De verdad Está guap El juego está guapísimo, tío Es increíble Solo que las pateadas Que tienes que pegarte De un punto a otro Es una locura Aquí Aquí hay uno Aquí Para adentro Madre mía Kit de reparación Me viene muy bien Nos podríamos reparar la armadura Balas de pistola Bueno, no me cuesta nada llevármelas Y esta batería Pues nos la chutamos también Tienes que encenderla Para poder cambiar la batería Claro Combustible Caja transportadora Ah Para Para Lo diré Para la paloma Ok Esto es para la paloma Pues me la llevo, ¿eh? Igual es para el final verdadero Pedimos ayuda Y nos rescatan O algo así Pues quiero ir a por ella Por aquí Perfecto Ven conmigo, bebé Ahí está La tenemos No sé para qué es Pero bueno Está ahora la jaula de transporte Una casa de transporte Con una paloma De mensajera en su interior Llega mensajes De peticiones de emergencia Ok Vale ¿Qué puerta nos quedaba, señores? En el piso de abajo Era, ¿no? No, el piso de abajo No Es el de arriba En este piso Aquí Ahí a la izquierda Del todo ¿Es la única que queda? Por favor que sea La única que quede, tío La de los símbolos Ok A ver Nos tienen que dar Un Un filtro, ¿eh? Para el Para la máscara Vale La última puerta El del cigarro Tienes algún Sí Pilla Esto Se ha muerto Mustang 11 Consigue el Mustang 11 De Gastón Ha fallecido Lo más pacífico Que le he visto nunca 1,7 Pistola simpatomática De fabricación estadounidense Cadencia de tiro rápida Fiable y muy potente Tiene un excelente Poder de detención Y capacidad de perforación Pues me la voy a quedar, ¿eh? Me la voy a quedar 100% Vamos Nos pondremos aquí Balitas de pistola Y voy con ella a tope Filtro de la máscara Lo sabía que tenían que darme el filtro Lo sabía No me lo llegan a dar Y nos quedamos cuajados, ¿eh? Porque ahora Con el filtro de gas Podemos entrar al comedor Vale Tengo 17 Vale Vamos a mejorarlo No puedo, ¿por qué? ¿Por qué no me deja mejorarla? ¿Click, click, click ¿De qué? Espera, se está bugeado Ah, vale Está bugeado Dale ¿Tú no tienes más piezas de pistola, no? Hostia, pues me faltan piezas, ¿eh? Tres, tres Me faltan nueve Me faltan ocho Para poder mejorarla a tope Bueno, está cojonudo, tío A ver Vamos a equiparnosla Me la voy a poner Asignar aquí La escopeta Aquí abajo El machete La linterna Perfecto Me pondré también la armadura Yo creo, ¿eh? ¿Deberíamos sacar la armadura? Repararla Es que estamos ya en el final del juego ¿Dónde está la armadurita? Aquí No es gran cosa Pero servirá, ¿no? Vamos a guardar la partida, señores Ok Eh, tenemos la máscara de gas Podemos entrar en el comedor El comedor No había forma De quitar el humo Pero ahora hacemos así Eso es, papito A ver qué hay por aquí Tiene que ser la última pieza, ¿no? Emblema Vale Están bombardeando Están bombardeando, ¿eh? Estaría Quitar ¿Y esto cómo lo...? Así Ahí está Emblema autogonal Examinar En el mismo octogonal De piedra En el que aparecen Dos niños Vale ¿Dónde está La escalera Que lleva esto? Es esta, ¿no? Ah, es aquí al lado Cabrón Es aquí Aquí, ¿no? Pues ya estaría, ¿no? Esto es el final Señores Yo creo que esto es el final La pistola Está guapa Ahí está Puede ser que la puerta Ya está desbloqueada Vale Esto puede ser el final del juego A ver Hay más mapas Hay mapas para allá ¿Qué coño hay por aquí? Oye, pero esto parece El puto inframundo ¿Bomba de qué? Moneda satírica ¿Para qué coño quiero yo esto ahora, loco? ¿Para qué quiero yo una moneda satírica ahora? Qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo Qué mal rollo Qué mal rollo Será un post final Comprobar Esto es un búnker rarísimo Hay un hoyo en el suelo Parece que no hay manera de volver desde ahí abajo ¿Bajar de un salto? Sí Mira, hay alguien aquí No responde en absoluto Parece que está agonizando Sus ojos y su cara Están completamente hundidos La verdad es que las verjas de salida se han retorcido No se moverá Su boca se mueve Pero no salen palabras Está completamente en estado de shock Aquí hay algo, ¿eh? Un casco francés o alemán Que tiene un disparo en la cabeza El hermano Su hermano André Yo Yo Mamá No responde Pero aún sigue con vida Necesito asegurar el fuerte Luego te sacaré de aquí, hermano ¿Dónde estamos, por cierto? ¿Se pone arriba? Asegura Ah, defiende el fuerte Hostia Esto va a ser combate ¿No? Vale, nuestro compañero Nos faltó Eh, nos faltó una cerradura Una Una cerradura, no Nos faltó una ¿Cómo se dice? Un locker Una taquilla Nos faltó una taquilla, señores Hay una trampilla Cañón de mano, ¿eh? Piezas de arma Supongo que tengo que guardar esto y esto Quizá Nos ha debido de faltar también una bomba de agua, ¿eh? No hay quien se libre de ti ¿Qué te cuentas aquí abajo? Me alegro de que hayas encontrado a tu hermano, Poilu Estoy seguro de que estará bien Me encargaré de este puesto por ti Veías lo que tienes que hacer, socio Me da a mí que esta será la última vez que nos veamos, Poilu Atácalos como si les partiera un rayo en nuestra tormenta final Avísame si necesitas algo Vale, vamos a vender una moneda Y... 500... 500 cigarrillos que no... No tengo nada que comprar Ahora puedo comprar trapos Y me pongo la vida a tope ¿No? Por culo, tío A ver, me puedo llevar también Un kit de primeros auxilios Ya está Vamos a jugar la paloma aquí Vale, ¿qué hay aquí? Almacenamiento central Bueno, este juego no acaba nunca 15 cigarrillos Balas de pistola 15 cigarrillos más Suscríbete al cuarto en préstito nacional Esconderse Ya estaría, ¿no, señores? Una guardadita Nueve horas Hostia Núcleo interno Una de dos ¿O vamos a enfrentar a un megaboss? Granada Hostia, aquí hay Hay cañones montados Balas de fusil No quiero balas de fusil Lo que me estoy hinchando objetos Espérate, ¿puedo devolver y dejar toda esta mierda? Pues he cerrado ya la verja Ah, pues puedo volver La paloma me la llevo conmigo, ¿eh? Por si acaso Núcleo interno Ahí va Eso es explosivo No, esto era creo que para bloquear salidas, ¿no? O entradas ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando ¿Es un monstruo o qué? Un garrote de asalto ¿Para qué coño quiero un garrote de asalto? Eh... Es que me estorban estas cosas, señores Honestamente me estorban Me estorban No quiero tenerlas en mi inventario ¿Por qué hay tanto loot? Esto es un generador Ah, no Sí, sí, esto es un generador Pero no... Vale, no hago nada con él Alcohol Munición ¿Es explosivo? No No sé qué es lo que está rugiendo Y me asusta, ¿eh? Trapo Trapo y alcohol Hacíamos... Una bomba de estas No creo que me hagan faltas estas balas Esta pólvora tampoco Estoy luteando todo lo que hay, ¿vale? Vamos a lutear primero todo Y luego empezamos lo que haya que empezar Soy una especie de guanteletes, ¿no? Aguantar aquí como putos campeones ¡Eh! La granada sí me la puedo quedar Por si me viene algún enemigo súper tocho Es que hay muchos explosivos por el mapa Hay mucha mierda, loco Esto va a ser un súper asedio Inventor es full Vale 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 Señores, vamos a empezar lo que sea que haya que empezar Me pongo la pistolita La puerta va a estar bloqueada desde el otro lado Eso suena a criatura, ¿eh? Eso suena a... Ah, ¿no? Que le te recargas, coño Vale Pero ¿por qué ese rugido como de un monstruo de fuego, tío? Y porque estamos en el puto núcleo de la tierra Manto terrestre Núcleo interno ¿Cómo hemos llegado aquí? Ardet, putitas Esta es la morralla de enemigos, ¿eh? Mira cómo arden Balas de fusil Eh, eh, eh Arde, arde, arde No me dispares Vale, muerde Muere, 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 muere Eso se apaga Hay luz de aquí Ah, balas de fusil Sí que se apaga Qué pena, ¿no? Tira esta Imbéciles Ah, sigues con vida Vale Ahora sigues con vida Después de esta Voy a recoger las cosas del suelo también La pistola ni le inmuta, ¿eh? Coño Eh, la pistola no es gran cosa, ¿eh? Hermano Me tiras hasta los cojones Ahí va Coño Me he cerrado Uf ¿Por qué son tan tanques, tío? Es que no quiero gastar la escopeta todavía No sé que venga algún megabicho Ah, esto no lo he looteado A ver, ¿puedo tirar esto? Jeje Arde, cerdo Viene más peña, creo, ¿eh? Cuando suena el silbato Creo que viene... Sí Efectivamente Me dejo de tonterías, loco Escopetazo Ya está Bueno, a este le puedo reventar a balazos Total Es un mierdas ¿Dónde vas, imbécil? ¿Qué viene por ahí? Lanza llamas Vale A ver Esto no lo quiero para nada Hoy de vida Ni me han tocado ¿Ya? ¿Te aburriste? ¡Ay, mierda! Me ha pillado Está un hit ese, tío ¡No recargues ahora! ¡Eres bobo! Oye, 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 oye ¡Qué rango! Un poco falso, ¿no? Toma, dos por uno Voy a chutar esto de una vez ¿No tenéis nada? Basuras Balas de fusil ¿Por qué no me dejáis balas de escopeta? ¿Esto está un nada? Hmm Defiende el perímetro exterior Marcadita, ¿no? Aquí hay un... Hermano Imbécil Eres un puto imbécil Eh... Salida de alivio ¿Cómo salida de alivio? Aún tenemos lo de la paloma, ¿eh? Igual había que utilizarla En algún punto concreto No lo sé Hay incluso más ahí fuera Salir, sí Voy a pelear Con quien haga falta Me da igual ¿Quién era esta? ¿Dónde estoy? Perímetro exterior ¡Ay, mierda! Me he quemado yo mismo, tío ¡Eso imbécil! Yo creo que ni rodando te quitas Vale, ese vendaje me viene bastante bien Balas de fusil No lo quiero Pero esto no parece un asedio, ¿eh? Esta parte ya no parece un asedio Aquí parece que puedes escapar O... Mira, pillarles la espalda, ¿sabes? Lo cual está guay ¡Ay, perdón! A ver si puedo romper esto Eh, me está vacilando Pensé que podría romperlo Vale, ese sirvidito Es porque viene peña ¡Hola! Vale, ha sido el putísimo Joe Wick, ¿eh? Soy el putísimo Joe Wick A ver, ¿puedo ponerme ahí con el ametrallador y reventarles? Seguramente no ¿Puedo ir con las balas de fusil? ¡Coño! No quiero balas de fusil Mira más peña O solo el silbato Es peña 100 balas tengo Dios, como le... Como tiembla el personaje Mira más peña Va a venir y venir y venir y venir gente, ¿no? Me gustaría lootear lo que está a la izquierda Esa casa Bien Cuando gaste la ametralladora Me va, cabrón Me flipa que está aquí una ametralladora Gracias Me la merecía, ¿eh? Aguanta muchísimo ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tanquean el horror esos, ¿eh? Hostias Que me han tirado encima, coño Por culo, coño Coño Cabrón Oye, 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 oye Que me tiren bombas de peste Viene más peña Pero puedo pasar por ahí, tío ¿Cuánto dura esa peste ahí, coño? Ah, pero si puedo ponerme No tengo la máscara Pues nada, por ahí no puedo pasar Bueno, sí que puedo Puedo pasar rápido Ya estaría ¿Qué quiero ver que hay aquí? Vale Cañón de mano Me tuve que hartar y el cañón de mano Eh... Me voy a comer esto Pero vamos, instantáneo Y... Y un escopetazo, vamos Y ni más gente A ver si viene gente Buah Pero balas de escopeta no me dan, ¿eh? Hijo de puta Está acabando yo creo, ¿eh? La musiquita Estoy marcando Increíble Si es que me hago esta guerra yo solo A ver Esto lo tiramos Me meto esto por el culo Ya estaría Señores Yo creo que sí, ¿no? ¿A ti te hago con la...? Contigo no gasto ni munición Con estos mierdas no gasto ni munición Aguanta muchísimo la espada, ¿eh? Oigo, las balas de fusil Que pereza Pero esto es otro asalto ¿Cuánto queda, tío? Me va a venir otro... O sea, otro oleado de enemigos Creo que solo vienen malitos ya, ¿eh? Ya no hay música Ah, sí Defiende el perímetro exterior Aún queda hacer esto No sé qué queda, ¿eh? Todavía No sé si habrá que hacer algo Vuelve con Pierre Ok Nos lo acabamos de marcar Me echo la guerra yo solo Punto de control Gente, me echo la guerra yo solo Están rompiendo las estaleras ¡Ay, coño! ¿Qué hijo de puta soy? Es que hasta en el final Te pone laberintos Es increíble No está el vendedor, ¿eh? Se ha ido a tomar por culo Eh... Voy a guardar por si acaso Mira, voy a bajar un momento aquí abajo A ver si hay algún secreto, ¿sabes? Igual se está aquí abajo el vendedor y... Te da un logro, yo qué sé ¿Recoger a Pierre? No jodas, hay que salir ahora con él Te imaginas que ahora hay que recorrerse todo el mapa O sea, todos los mapas Hasta el principio del juego Me volvería loco Llave retorcida ¿Cómo que llave retorcida? Ah, vale André, yo... Lo que hemos hecho por rescatar a nuestros hermanos Tengo esta mira casi infinita Estoy... Embarazado Ah, no Muriéndose o algo ¿Y este laberinto cuál es? No me suena de nada Mi pierna Dios Qué locura de ambientación, ¿eh? El juego es una puta locura Me da pena ese soldado No siento las piernas No siento las piernas Bueno, mejor las piernas que otra cosa, ¿no? Mamá A ver, que salgas de la guerra Simplemente Bueno, simplemente, perdón Saliré de la primera guerra mundial El reloj Solo Con un problema en las piernas O sin las piernas Siéntete afortunado, ¿eh? Siéntete muy afortunado Ahí va Qué buena está esa toma, ¿eh? Con el agua... Reflejado en el agua Todo lo que hemos hecho Por rescatar a nuestros hermanos Qué barbaridad La pregunta es ¿Tú lo harías? Oye, al final no va a ser tontería Lo de tener que recorrer todo el mapa con él Me parto la polla ¿Entramos aquí o qué? No sé si hay que entrar aquí, ¿eh? La verdad No veo nada Ha muerto Tócate la polla No te puedo creer Con todo lo que hemos pasado Por este subnormal Oye, ¿y la paloma, señores? Suéltala, paloma Escribe un mensaje y suéltala Otro sueño, ¿no? Claro, el último sueño de todos Bueno, recuerdo, mejor dicho No es un sueño, es un recuerdo Somos la madre Igual no es un recuerdo Esto es un flash forward Hemos vuelto Y nos va a visitar al Al hospital Llave rotas, flores Hemos vuelto de la guerra Y nos va a visitar al hospital Mira Está bien La mirada de las mil yardas Durante el verano Durante el verano La ayuda de los ingleses En el río Somme Contribuyó a aliviar la presión De los franceses De las colonias de Verdun La batalla de Verdun Acabaría en diciembre de 1916 Con la pírrica victoria De los franceses Un año de guerra Bueno, nueve meses Y no sé cuántos días 300.000 hombres Sacrificaron su vida A cambio de unos logros Territoriales insignificantes Literal La magnitud de la matanza En una zona tan reducida Daría que muchos de los hombres Que fueron testigos de su horror Denominaran a Verdun Como la picadora de carne Qué barbaridad, tío El número total de bajas Superarían La cifra De 700.000 hombres Para muchos de los hombres Afortunados de regresar a casa Una nueva contienda Los aguardaba No jodas Bueno, los traumas Pero las heridas De esta nueva batalla No serían de naturaleza física Precisamente Claro Los traumas mentales Es que vuelven a casa Hechos mierda La gente que ha sufrido guerra Primera guerra mundial Segunda Vietnam Vuelven a casa Con la cabeza destruida Son de las que nunca sanarán Literal Joder, me estoy emocionando Qué buen final Qué buen final, tío Es que What? Qué cojones es esto? No puedo sentar aquí Esa es la paloma, ¿no? Creo Ah, no Hay un hombre ahí Es una celda Hay un hombre Abajo a la izquierda Tirado Y pensé que era la Esa es la familia El abuelo La madre Los dos hermanos Creo que somos él y yo Y la hija que murió Con siete añitos Bueno, el padre Más que era bueno ¿Qué coño? Qué cojones es esto, tío El putísimo infierno Me están siguiendo Qué puro mal rollo Os voy a decir una cosa Se está a la poña de jugar ¡Ah! Era un mono Claro Los traumas Y las pesadillas Es eso Los traumas Y las pesadillas, tío Es que tienes que volver de allí Con una cantidad de movidas En la cabeza Y en esa época Que no había tanta Bueno, que no había nada De preocupación Han vuelto Por la salud mental A día de hoy Hay psicólogos y de todo Pero en esa época Conscierto Vaya experiencia, señores Han sido, creo que ¿Cuánto? 10 horas de juego No fallaré en ese rendezvous Completar capítulo 6 Lograr el final 3A o 3B Completar capítulo 6 Lograr el final 3A o 3B ¿Cuántos finales tiene? A ver Conscript Finales All Endings 3 horas 39 Vídeo ¿Qué dices? Ending 4 Secret Ending Eh... All Endings Dice El orden de los finales es 1B 1A 2B 2A 3B 3A 3B Perdón Alternativo No 3B 3B alternativo 3A 4 ¿Qué cojones? Nah, gente Esto buscando por vuestra cuenta ¿Vale? Hay varios cuadros Unos no están iluminados Otros sí Yo buscaré los finales por mi cuenta Y me los veré por YouTube ¿Esto qué significa? Hay cuadros Venga, hay cuadros que están iluminados y otros no ¿Qué significará eso, tío? ¿Los finales? Puede ser, ¿no? Me han dado una puta D Final Neurosis de guerra Soldado 9 horas Ves 47 Enemigos batidos 255 45 Partido 1 Es el final D Uniforme de túnica desbloqueado Puedes cambiar tu vestimenta en el menú de pausa Uniforme de gabardina desbloqueado Nueva partida Desafíos Wow Mata un caballero enemigo solo con un cuchillo Mata 4 soldados enemigos de una sola vez con un barril explosivo Quema 10 cadáveres Encuentra dos veces una foto perdida ¿Qué? Mata 25 enemigos en la secuencia de la carrera por la trinchera Usa el camión de transporte para desplazarte a tres lugares distintos de Verdun Lee todas las 15 hojas de propaganda Alcanza los niveles máximos de salud y resistencia Ah, que no las alcancé Completa la historia principal con el final 3A, 3B o 4 Usando solo armas de cuerpo a cuerpo Adquiere munición infinita del comerciante Mejora el máximo de todas las armas Completa todos los trofeos Los logros Completa la historia principal en menos de 3 horas ¿Cómo? Completa la historia principal en dificultad veterano Supera la trama sin matar enemigos directamente con armas Cuerpo a cuerpo, granadas o artefactos ¿What? Completa la historia con 6 partidas guardadas o menos Y sin puntos de control Logra rango S plus en veterano Sin puntos de control ni límite de partidas Nah, pero todo va por culo Completa la historia principal con rango S en cualquier dificultad Logra el final 4, final secreto Ofrece material médico al médico 3 veces en una sola partida A mí me faltó dos veces Logra el final 2A o 2B Mata 4B Un barro explosivo Logra el final 1A Que va, tío, destrábate Esto es una locura, ¿eh? ¿Y si le doy continuar? ¿Qué pasa con continuar? A ver Volver a empezar, imagino, ¿no? La guerra La guerra no acaba nunca Al cargar un archivo completado se conservarán las armas y objetos de la partida anterior Sobreescribiré el archivo guardado El rango S plus no se podrá conseguir en este archivo Dale, me la suda Dale, coño, continúala Me estás jodiendo No puedo cargar O sea, no me deja ¿Y si le doy cargar? A ver Tengo todo el inventario Claro, pues si no No puedes mejorar todas las armas Es imposible Pues con esto te follas el juego Una manera espectacular Señores Conscript ¿Vale? Vestimenta A ver, la vestimenta Uniforme reglamentario Vale Es el que... El tipo que lleva a fumar, por ejemplo El pago que fuma Que lleva a fumar Vaya, forma de hablar Y el otro es el Gabardina Bueno, son muy parecidos Son muy parecidos No me lo voy a pasar Una fumada Los finales voy a verlos por YouTube ¿Vale? Señores Conscript Espero que lo hayáis disfrutado Ha sido una aventura Ha sido una experiencia bastante guapa Me ha encantado el juego Lo único malo Solo le pongo dos cosas malas La primera La gestión del inventario Es una movida Sobre todo al principio Que no tienes capacidad Para absolutamente nada Creo Que el... A ver, el desarrollador del juego Que era una experiencia muy clásica Los Resident Antiguos En el que tienes que tirar mucho de baúl Pero aún así En aquel momento Era muy frustrante y horrible Pues Simplemente yo creo que Componer una pestaña De objetos clave Y otra pestaña de recursos Era suficiente Y administrarla De los recursos ¿Sabes? Ya está No hace falta Bueno, da igual La experiencia del desarrollador La visión del desarrollador Y lo segundo Que las distancias Son muy horribles En este juego O sea De verdad Os he ahorrado Sin exageraros Por lo menos Tres horas De... Yo Corriendo Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Buscando un baúl Buscando una puerta Baúl, puerta Baúl, puerta Baúl, puerta Tres horas Sin exageraros Exageradísimo Por lo demás Es un juegazo Disfrutadlo Espero que os haya gustado Y deja tu like Y vente a Twitch Que está en la descripción Chao, señores Chao, señores Cara Chao Chao Gracias por ver el video.